El tema del chat en modo subs. Así que el directo de hoy irá también con modo subs. Procedo a ponerlo, ¿de acuerdo? Porque la apuesta todavía no ha acabado. Así que, no suscriptores. Gracias por estar ahí. No leo una mierda, de todas maneras. O sea, no sé qué pasa, que no leo... O sea, ¿me estáis respondiendo ahora? ¿Estáis viendo esto? ¿A mí me estáis respondiendo ahora? ¿Pero qué está pasando, tío? Es que yo, un directo sin chat, me rayo. Me sale pillado. Y yo, a mí me va de culo esto. Frino subs. Nada, nada, nada. Esto va con un lag que no vea. Pues no sé, será Twitch. Y yo, buscando a Wally, buscando a tu puto. Buenas tardes, ¿cómo estáis? Hoy se viene algo muy guapo. Ya lo hicimos hace un mes con el Vice City Stories, que fue el segundo juego que salió para la PSP. El segundo GTA, no el segundo juego en general, que estoy gilipollas perdido. Y hoy nos vamos a pasar del tirón el primero, que fue el Liberty City Stories, ¿vale? Este juego salió en el año 2005. Creo que salió un año después del San Andreas. Es un juego un poquillo infravalorado en general. Yo me acuerdo de una mierda de este juego. O sea, me acuerdo de muy poco. Me acuerdo... ¿Va a estar a 14 horas? No. Este juego es más corto que el Vice City. Lo dice Howl on to be. Y lo que diga Howl on to be va a misa, ¿sabes? Entonces este juego es más corto que el... Ah, mira. Ahora me va bien el chat, parece, ¿eh? ¿Dos más tres? Estoy cogiendo la calculadora, ¿no? Cinco, vale, bien. ¿Cinco seguro? Bueno, parece que ahora va bien. O por lo menos ahora me respondéis al momento, que es cuando debería ser esto, pero bueno. Por el culo te la he ido con falta que haya ya. No lo quería decir yo, pero bueno. Que eso nos lo vamos a pasar hoy del tirón, ¿vale? Cafelito. Y bueno, aquí hasta la hora de cenar mínimo. O sea, hasta la hora de cenar mis cojones. O sea, probablemente me vaya, yo voy a dormir a las 1 a la mañana, a las 2. O sea, a las 1 a las 2, acabe el directo, no lo sé. 15 horas, mi huevo, señores, de verdad. Os fumáis una clase de porro, tío. No va a durar este juego 15 horas, ¿sabes? Este juego no es The Last of Us. Es un puto GTA. El Liberty City de la PSP, 15 horas no dura. Lo mismo me dijiste y con el Vice City Story, ¿sabes? Dura 14, que no. Que te dé de rollo. El Vice City Story, ¿cuánto duraba? Espérate, Howl on to be. Howl on to be. Vice City Story. Espérate. El Vice City Story. Claro, vale, pues esto está mal. O sea, no está mal. A ver, a ver, a ver, a ver. El Vice City Story, según Howl on to be, dura 16. Yo no tardé 16. Tardé 11. 11 y media. Pues si el Liberty City pone que dura 14, tardaré 9. Hola, bebé. ¿Vale? ¿Qué tal estás? Si yo pongo aquí Liberty. 14 horas y media. Dura menos. Si pone que dura 14, pues tardaré. Si de 16 bajé a 11, pues de 14 bajaré a 9, 8 horas. Escúchame. Volando. Vamos a ir a hacerme caso, tío. Vamos a ir volando. No os rayéis, ¿vale? Así que eso es lo que vamos a hacer esta tarde. Tengo muchas ganas de jugar algo todo el puto día y ya está. Repito, el modo subs, pues porque se mantiene todavía la apuesta, del tema del GeoGuessler. ¿Vale? Que se acaba. Este es el penúltimo directo. Pregunta ya en serio, ¿vale? Suscriptores. Vais a ser los que tenéis que responder porque estáis aquí. Sois lo único que he tenido ahora mismo porque estáis para hablar por la apuesta. Vamos a ver. Seis un poco buena gente. ¿No os parece que sería guay que este fuese el último día? El último día de modo sub. Dijimos cuatro, tres días. Y yo tres días, está bien. Si Juan dice algo y una página de confianza le contradice, Juan manda dictador. Pero eso funciona así siempre, ¿sabes? No sé qué te sorprende. Juan, lo más que a mi abuela Ramona, si más y tú pensáis. Las apuestas se cumplen, ya, sí. Vale, pues ya está, pues lo dejamos. Entonces, venga. Ahora, hoy y mañana, a ver, depende. Si hoy me marco un 13 horas y estoy reventado, lo mismo mañana no hago directo, pues porque si no, ya hoy estoy, el día de hoy, casi por completo a la basura en términos de edición. Entonces, si mañana estoy muy reventado, me dedico a editar tranquilo y hoy pues hacemos el especial, ¿sabes? Pero iremos viendo de todas maneras, a ver qué tal. Yo no sé vosotros, hablar, estuvimos allá hablando cuatro horas y media. Yo creo que hoy, habla un zipote, ¿verdad? Yo creo que hoy deberíamos empezar directamente y hoy full jugar. Porque es que ayer estuvimos hablando cuatro horas y media, hermano. Otra vez voy a hablar, o sea, qué cojones, ¿sabes? ¿Para qué cojones vamos a hablar todo el puto día hablando? Bueno, lo que voy a hacer, se ve la intro del juego un poco regulera. Entonces, en vez de ponerla en lo que es el propio juego, os la voy a poner en YouTube, ¿vale? Lo que es la intro, lo típico, que sale el logo de Rockstar y luego la intro. Vamos a verla en YouTube a buena calidad porque sale como borrosilla. Le he pasado lo mismo en el Vice City Story. Entonces, vamos a verlo. Otra cosa, voy a grabar este directo en segundo plano. En este directo se va a escuchar la radio del juego, ¿vale? Hay una radio en concreto, en el Liberty City Story, que se llama The Liberty Jam, que hay temazos de Notorious Big, de Big Bang, de Mob Deep. Hay hip hop noventero guapísimo en esa radio. El resto, hay una de drama and bass, hay una radio de trance. Trance es un género dentro de la electrónica, ¿no? Un poco raro. Música electrónica rara. Hay soft rock en una radio, hay un poco también de pop. De los 80 en alguna radio, pero no tienen la radio para nada de el Vice City Story. Pero el Liberty City Story tiene una radio que se llama Radio del Mundo, que tiene música árabe. Hombre, hay que escuchar las cosas de donde viene, tú sabes. Esa radio, pues también... Bueno, en fin, lo que quiero decir es que yo la radio la pondré, ¿vale? Entonces, este directo, muy probablemente... Bueno, primero, tengo que desactivar los clips. Hostia, ¿qué hago, tío? ¿Qué coñazo de Twitch, de verdad? Podéis pagar a la gente, tío, y que se pueda poner esta mierda, Dios mío. Tengo que desactivar los clips. Y luego borrar el directo. Lo que haré será grabarlo en segundo plano. Voy a intentar subir este. El del Vice City Story estaba muy, muy cargado de copyright. Este a lo mejor no tanto, ¿sabes? Pero hace el truco, melón. Pregunta. Porque se puede hacer, y lo puedo hacer ahora mismo. Pregunta. ¿Preferís que este directo se resuba sin audio? ¿Que pa' qué cojones? ¿O que no lo resuba directamente? Es decir, ¿preferís ver el Liberty City Stories sin audio? Cuando se resuba, se me oye a mi namá. Del juego no se oye nada. ¿Pa' qué? ¿Sabéis? Yo no puedo separar la radio del juego en una pista aparte, ¿me entendéis? Todo el juego está en una pista de audio. Entonces, o silencio esa pista o a tomar por el culo. Ojalá poder sacar la radio, ponerla en una pista aparte y mutear solo esa parte del audio del juego. Pero yo no se hace eso. Si se puede, no lo sé. Así que nada, lo que haré será eliminar el directo, ¿vale? Voy a ir ahora mismo al menú de Twitch a eliminar los clips. O sea, a desactivar los clips para que no haya problema. Y ya pues lo grabaré en segundo plano. Y ya tengo... ¡La puta de tu madre! ¿Dónde coño está para desactivar los clips, tío? Clips. Hostia, ¿cómo coño se han desactivado los clips, mano? Eh... ¿Canal? ¿Moderación? No, ¿no? ¿Moderación no es? ¿Dónde coño es, tío? ¿Socio? ¿Socio tampoco? ¿Gector de funciones? No. ¿Actividad? ¿Estudio de vídeo? ¿Colecciones? ¿Clips? ¿Dónde coño es esto, tío? ¿Dónde coño se desactivan los clips? Lea Kefno, voy. ¿Qué pasa? Kefno, ¿dónde estás? Te puedes poner la radio en YouTube y separar esa pista. Desactiva la radio del juego y ya. Pero y yo, ¿sabes lo que te digo? Soy un follón, ¿sabes? Cada vez que pongo una radio, tabulo, YouTube, play la radio. No, no, no. Coñazo, coñazo. Coñazo máximo. ¿Dónde coño? ¿Drops? Pero ¿dónde cojones está para quitar los clips, cojones? No entiendo, tío. ¿Aquí? Perfecto. Vale, quitados. No podéis hacer clip. Le hice streamer y yo. Escúchame. Lo primero. Aquí se habla en español. ¿Te han enterado? Eso para empezar. ¿Dónde estábamos? En España. Pues se habla en español. Y yo lo que quiero decir que... Ponerme a tabular. Es que eso es una mierda. Eso es una mierda. Hola, Juan. ¿No me dejas hacer clip? ¿Por qué? Pues ni idea, la verdad. No sé por qué no te dejas hacer clip. Míralo. A lo mejor es un fallo tuyo en tu PC. O a lo mejor es que no prestas atención a cuando estoy hablando. Que puede ser, pues... Lo más seguro es que sea esta segunda opción. Porque, bueno, ya sabemos cómo funciona esto, ¿no? Entonces, os voy a poner la intro del Liberty City Story. La voy a poner en YouTube, ¿vale? Para que se vea guapa. Y luego, pues... Yo le doy para adelante la quito porque se ve borrosa en el juego. No sé por qué. Me pasó lo mismo en el Liberty City Story. En el Liberty City Story, perdón. Liberty City. Stories. Intro. 4K. Ahí con dos huevos, ¿eh? HD. Open en intro. Esto se ve de culo. Full game, while throw. Oh, magones. Se viene. Y yo, muchas gracias. Álvaro Mada, Tom Mico, Mario Vinuela, José AMC, Neiko, muchas gracias. Dante, ex Miguel, muchas gracias también. Hay Torchi, Pelusevillista, Ricky MLGA, Fernandies por el Prime, bienvenido. Mostri, Pedro Picapiedra por el Prime, muchísimas gracias, tío. Nico, Scooter, Miki, Idkar, Luther Keck, Carlos, Diego Ego por el Prime, Little, Juan Jesús, Lucas, Chris Mader, Marquis, Sebastopol, Erpapujose, Superujero, muchas gracias. Kawaz, Cibérnico, Joa, TV Omi, Redauseuca, Carlos, Fake Daniels, Jerry, Akio, Yermit, Albertillo, Sirgan, Fufel, Dani Martín, Jadino, Speedmaster, Nuke, Celion, Paul981, LR, Fran Haz, Unon Element, Naibra, Crisfran, Alberto, Serfercont, Ferrediego, Dufrenes, H.M. Carro, Repto, Zaki, Nez Rodríguez, Cris Bravo, Alejandro, me pusieron, Idiba, muchas gracias por los Prime, Rick Santos, Sweet Martín, Capi, Jono Terrayed, Adrián, Raúl Dury, Mariette, Iago Pipe, Urbina, A.M. Peter Jai, Lewis, Jorco, Gerard, Grau, Fran, Moncho, Carleto, Supercharger, Vox, Illo Juanner, Alberto Quesada, Illo Dani, M.L. Plus, Dax, El San Blas, Lina, Skade, Vico Panchito, Mr. San Jacobo, Señorita Bowie, Álvaro Mad, J Máximo Vídeos, ahí me he quedado, grande de verdad, muy vasto, ayer se suscribieron, un huevo de gente se suscribió ayer y hoy igual, tío, yo de verdad que es que esto no lo comprendo, tío. Vamos a ver, esta es la intro del Liberty City Stories, pásate al San Andreas, por favor, lo he pensado, pero no para ahora, ¿eh? Me molaría en realidad en un futuro pasarme el San Andreas, tío, en un futuro. Estoy pasándome, en realidad, en Twitch, ¿cuántos GTA no hemos pasado ya? Me pasé el GTA IV el año pasado, el GTA V, el Vice City Story, me quiero pasar el Chinatown Wars, que en ese directo va a venir mi prima y mi primo, pero me la suda, el Chinatown Wars me lo quiero pasar, el que salió para la Nintendo DS y para la PSP, ese juego me lo quiero pasar, simplemente por el minijuego de vendedrogas, la polla ese juego, de verdad. El GTA III, a lo mejor en un futuro, porque el Vice City también nos lo hemos pasado, pero me molaría el San Andreas, lo que pasa es que el San Andreas no va a ser en un día, el San Andreas es bastante largo y el San Andreas pues serían varios días, a lo mejor una semanita o algo así, ¿no? Se viene. Yo creo que este os va a molar, ¿eh? Es bastante más serio que el Vice City Story, es más más mafioso, ¿sabes? Me voy hasta a quitar. ¡Voz! Vamos a darle un poquito de voz. ¡Voz! ¡Voz! Está todo alto, ¿no? Casi toda la gente que está ahí viendo, sobre todo en las intros de estos juegos, ni están ya en Rockstar, ¿sabes? El Aaron Garbutt creo que ni está tampoco. Coño, mi tía. ¡Qué clip, veis! Ponen kilicósteros y no hay helicópteros, hijos de puta. Eso, ese era el Guille sin barba. Tamazi. Leslie Benzzi, que tampoco está en Rockstar ya. Esto lo hacemos a la Santa, ¿no? Y ahí se acabó. Esa es la intro del Liberty City Stories que nosotros vamos a jugar ahora mismo. Voy a enchufar el mando porque lo voy a jugar con mando, lógicamente, porque si no esto va a ser una puta locura. A ver, si esto funciona, porque no lo sé. El full world through pone 5 horas en el vídeo ese. Sí, lo que pasa es que en este vídeo solo ponen las misiones principales, que es lo que vamos a hacer, porque en el Liberty City Stories secundario hay muy poco. Vamos a hacernos las principales, pero es que aparte en este vídeo están cortando, obviamente, los trayectos que hay de una misión a otra, ¿sabes? Misión, 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 misión. Así cortadito, pues son 5 horas. Teniendo en cuenta, pues eso, estás en una punta de la ciudad, la misión está en otra punta, te tienes que recorrer a la ciudad, bla, 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 ¿sabes? Entonces, pues así tardas más. Vamos a ir full principal, eso por supuestísimo. No sé por qué dudáis de mi valiosa palabra, tío. Cuando yo digo una cosa, suele ocurrir. Grande J Máximo Vídeo, Gizne, Lolo, X Tarpe por el Prime, Adriano Ramas por el Prime, también, bienvenido, señor Pepelu, Alvarete, Keltas, Gigi Kibbles, Chachollón y Copito. Vamos a ver. Esto está más alto que la putísima madre que parió a Panete Fernández. Hostia, me estoy quedando sordo. No te lo veis. Lo veis, ¿no? ¿Veis que se ve borroso? Se ve como borrosillo, ¿a que sí? Dios, está altísimo, tío. La madre que me parió. Mira cómo carga esto, ¿eh? Espérate, ¿empieza el juego? Uy, me callo. Está muy alto, ¿eh? Pues lo voy a bajar. Lo recordaba mejor. Pues aquí se ve bastante mejor que en la PSP, ¿eh? Vaya orejas tiene el Tony Cipriani. ¿A poco se habla, chavos? Voy a salir volando, ¿eh? El personaje tiembla. Pero claro, te imaginate, este fue el primer GTA de la PSP, ¿sabes? Entonces, escucha, Tony, sé que ha hecho una cosa muy buena, y sé que ha estado llorando por mucho tiempo, así que quiero que se sienta fácil por un tiempo, ¿eh? Vincenzo va a buscar a ti. ¿Quieres algo de dinero? Preguele. ¿Quieres un trabajo? Lucho va a cuidar de ti. ¿Qué más puede un amigo de la familia pedir? Incluso mi hijo no lo tiene tan bien. Pero, señor Leone, pensé que tenemos historia. Quiero decir, he hecho mucho para esta familia. ¿No veas cómo tiembla, la nave? ¡Cabish! Oye, ¿todo bien? ¿Lo veis bien? ¿Lo oís bien? Va todo guay. Obviamente los personajes están temblando, pues porque esto es un juego de la PSP, que cuando le pegas ahí la escalada de resolución, se le ven las costuras, ¿sabes? Todo perfecto, ¿no? No hay nada raro. Vale. Señoras y señores, se viene, ¿eh? ¿Esto lo veis bien? Si yo ando, va guay, ¿no? Parece, de rendimiento y tal. Uy, eso está invertido. La madre que los parió, tío. ¿Por qué cojones invertían las cosas, tío? Es que de verdad. Eh... Puedo alejar la cámara, ¿no? Vale, esta es la cámara, yo creo que es la mejor. Eh... Se ven como dos bordecitos. Aquí se ve como un bordecillo negro, ¿no? Voy a pegarle un poco de zoom al juego. Espérate. Ahora. Ahora. Ahí va bien. Eh... Lo voy a resubir. Si puedo, sí, tío. Si me deja YouTube, si no me lo bloquean por copyright, yo lo resubiré. Eh... Otra cosa que voy a hacer rápidamente, tío, si nos importa, es bajarle el puto volumen a esta putísima locura. Voy a poner así, porque es que se oye altísimo, tío. Eh... Mezclado de volumen. Ah, no, coño, pero si esto tiene... Va a cambiarle el volumen, ¿no? A ver. Eh... Sonido. Esto, esto... Skrillex y el otro que me acuerdo como se llama, los que hacían dog block, pillaron esta canción para algo. ¿Cómo lo puse yo en el Vice City, tío? No sé cómo lo puse. Lo puse dos de radio, tres de efectos o algo así. Uno y dos. ¿Así? ¿Así está bien? Es tontería hablar por el chat, me refiero. A lo mejor no me lees en la vida. No, coño. ¿Por qué va a ser tontería hablar por el chat? Yo leer a todo el mundo no puedo, entonces solo me dedicaría a leer, pero sí, sí, yo... Muchas cosas no las leo en voz alta, pero sí las leo. Eh... Vale. Pues ya estaría. El mapa de este juego es el de... ¡Coño! Es el del GTA 3, ¿sabéis? Eh... Si jugasteis al GTA 3 en su día. El mapa es bastante más pequeño. ¿Cómo se quita el zoom, tío? Así. El mapa es chiquitillo, si lo veis. Y yo, ¿cómo se quita la mierda? Está la leyenda esa. Leyenda no. Ahí está. Mirad el mapa. El mapa es enano, ¿eh? O sea, estamos aquí, no sé qué. Tiene esta isla. He estado aquí que era muy industrial. Y ya está. O sea, el mapa era enano, pero este mapa era el del primer GTA en 3D. El del GTA 3. Lo que pasa es que esto es como la precuela. Igual que el Vice City Story es la precuela del Vice City, pues este juego es la precuela del GTA 3. ¿Y podías entrar en la casa de este hombre o no? Sí, sí que podías, tío. En la casa de Salvatore Leone. El Salvatore, señores, lo doblaba un tío que es actor en películas de mafia y tal. ¿Sabéis quién os digo? Lo dobla un tío muy conocido. Que es actor de películas de mafiosos y tal. No es Paco. Podía ser Paco, se parece a la voz, pero no es Paco. Chencho Corleone tampoco, porque se retiró hace unos años ya del tema de los doblajes. Al Pacino no es. No me acuerdo. Si lo buscáis por ahí, buscáis Liberty City Story Actors. Joder, sale. Lleva a Vincenzo al piso franco. Usa la X para acelerar. Lo típico. Musiquita clásica. Momento de listo. Callarse. ¿Qué tal de volumen, señores? Frank Vincent. Eso es, Frank Vincent. Buscadlo si os interesa, el Frank Vincent. No voy a dar bo que tiene ese tío. Está bien, ¿no? Perfecto. Pues me voy a acomodar, señores, porque se viene un día largo, ¿eh? Con esto. La madre que me parió. Nos tenemos que cambiar la ropa. ¿Estás jugando la versión de Play 2? No. La de PSP. Estamos yendo full nostalgia. Esta es la versión de PSP. Lógicamente, pues, tiene las texturas un poco lavadas y se ven hasta raras. Pero esta es la versión de PSP. Si os dais cuenta. Yo no tengo... ¿Sabéis? Yo muevo el joystick derecho. El joystick derecho no vale. Le tengo que dar al L1, como es la PSP, y ya mover. ¿Ah, no? ¿Por qué no puedo moverlo? Ah, L1 y yo este izquierdo. ¿Veis? Pero este no vale para nada. Porque es la de PSP. Este modelo es del nuevo mando de Play, que lo estoy testeando. Me lo han pasado. Han confiado en mí, pues... Por todo el equipo, ¿no? ¿Cómo se llama este hombre, coño? ¿Cómo se llama el hombre del pelo gris de Play? Que tiene mucho dinero y manda. ¿Cómo se llama ese hombre, cojones? Sequiam no es. Phil Spencer no es, cabrones. No sé cómo se llama. Bertino Borne. Pues Bertino Borne me ha dejado el mando. Vale, está en nuestra casa. Ahí está. Ahí tienes tú, por lo típico, para guardar. Mira lo que pone ahí. Backup, número uno. Un CD ahí antiguo, ¿no es qué? Ahí está, para cambiarte la ropa. Esto es como en el Vice City Story. O sea, tienes para cambiarte... Tienes outfits, pero no podías ponerte la camiseta que te diese la gana y todo el rollo. Eso ya fue en el San Andreas. Aunque salió el juego después, buena cocina, en verdad, ¿eh? Amplia y tal. Tiene cositas, heche. Aquí podías ver la calle. A mí esto me flipaba, tío. A mí esta gilipolle me flipaba en la PSP. Me metía en la casa y veía a los pedestrians. Y yo de chico lo flipaba. Y se enseñaba a mi madre, a mi madre. A mi madre le sudaba el papo esto de una manera increíble, ¿no? Lo que hace una madre por un hijo, ¿no? Impresionante, vaya. Míralo. Se viene. Vuelve afuera con Vincenzo. Ahora vamos vestidos de los leones. Yo me acuerdo que había un tío que si ibas vestido así no podía hacer misiones con él. Porque te decía, no, no, que tú eres de los leones. ¿No de qué? Iba a tu casa, te cambiaba, llegaba con la misma puta cara y decía, ahora sí. Una gilipolle, pero bueno. Los vehículos que deje en el garaje se conservarán a guardar. Lo de siempre, ¿no? Lo de todas las GTA. Los leones, ¿no? Vuelve a meterte en el coche, te lo pone en tres clamaciones, ¿sabes? Toda la puta prisa. ¡Vámonos! Joder, ni por favor, ¿sabes? Será subnormal. Señora. Lo que hay. Yo he avisado. Mantén pulsado el L. Esto es para mirar hacia los lados. Vale, vamos a llevar a Vincenzo a su casa. Esto se resube. Yo voy a intentar subirlo, sí, sí. Sí, por lo que sea no se puede por tema copyright, que es lo de siempre. Aquí lo que metieron, aquí no había aviones, ni helicópteros, ni nada como en el Vice City Story. Lo que había era motos, porque en el GTA 3 original no había motos. Las motos las metieron aquí y tal. Me acuerdo de esta zona. En este edificio hacían visiones para un tío en el GTA 3, me acuerdo, ¿no? Vámonos. Temazo de cosculluela, ¿eh? ¿Dónde es que yo estoy yendo? Por allí, ¿no? Por aquí y a la izquierda, ¿no? ¿No has dicho cómo se llama el personaje principal? Sí, coño, Tony. Tony Cipriani. Había una tía en una misión que te decía I love you, Tony Cipriani. Y eso era como de un tráiler, creo. Bueno, bájate, nota, que era un nota. Apartments costa dinero, Tony. Ah, no, man. Qué tío más tonto. Ese tío puede que muera, no lo sé. Bueno, no tengo ni idea. Estoy aquí diciendo con tontería. Me acuerdo que había una misión de hacerle foto a un tío en pelota. En un parque. Y en una misión a este tío... Bueno, me voy a callar porque no vea. Pulsa X para correr. Y yo, vamos a hacer misiones, ¿no? En plan... Es que ahora mismo en este mapa yo no tengo nada que hacer. O sea, si queréis me doy un paseo, pero es un poco gilipollez. Lo que vamos a hacer es misiones. ¿No? Y ya está, porque es que hay que hacer... Hay que ir así. Porque no hay otra cosa. Slacker. ¡Tos tíos suaves! Después de la paja que estás tómpana. Buena cinemática, ¿eh? Vale, hay un camello que no da dinero. Hay que ir y decirle... Escucha, ¿qué pasa con la pasta? ¿Sabes? Ya está. Recoge al camello de Vincenzo en el distrito de San Mar. Cuando vayas a pie, mantén pulsado. No le quedes. Vale. ¡Vámonos! Voy a poner Liberty Jam. Ahí ponen unos temazos. Un momento. A ver si se me quita el puto tutorial. ¡Temazo! Esta canción estaba aquí. ¡Qué onda, las putas noticias! ¿Qué quiere Pedro Piquera? Te están explicando lo de siempre de todos los GTA antiguos de parece ser que hay una protesta en el túnel que te lleva a la segunda isla por lo tanto no se puede cruzar lo han tenido que cortar. Vaya, que no puedes ir a la segunda isla pues porque... Because reasons. ¡Vámonos! Loli, lolis ¡Po, po, po, po! Si no ponen los intermitentes lo que hay, no. En fin, yo tampoco puedo estar pendiente de los putos capullos de la carretera. Sinceramente. ¿O no? Me da para recoger al camello en una moto, ¿no? O sea, es un tío, ¿no? No son varios. A ver si me va a decir si pillo un coche de cuatro puertas cinco puertas en todo caso. Ahí delante giro a la derecha. Este juego yo me lo pasé este juego me acuerdo esto tiene autopilot, sí. Sube la radio ¿la subo? Es que no sé si queréis es que, bueno lo mismo si la subo cuidado, ¿eh? Se va el audio a la mierda un poco. Yo como también tengo configurado el OBS que cuando hablo cuando me pilla cuando pilla sonido por el micro automáticamente baja un poquito el audio del PC. Entonces pues este juego yo me lo comp... hostia puta yo me lo compré en Inglaterra, tío. En 2008 hicimos un viaje a Inglaterra con el colegio y me encontré este juego en una tienda y valía mucho más barato, ¿sabes? Valía 20 libros o algo así la putada que obviamente yo lo metí en la PSP creyendo que era PAL pues venía íntegro en inglés, creo voces y texto y... pero bueno yo me lo pasé no entendí un cipote y guay. Bueno, las voces son en inglés sí o sí, ¿sabes? No, no ahora qué coño mañana No, no qué cojones voy mañana a trabajar pero tú eres tonto le iba a meter un puñetazo pero lo mismo fallo a la misión vámonos, niños a trabajar y yo coño se ha montado la monta que yo, ¿eh? Estoy destemplado dice oye, buena localización estoy destemplado eso bien bien traducido que me suda la polla que tonto eres voz de yo a trabajar, chaval venga a vender droga que hace falta dinero que el piso el cuchitrí ese en el que vivo no se mantiene solo monstruo dale tiene la gorra metida en la cabeza dale monstruo papi haz un hábito te gusta follar no hay que toma vale ya está para que tú veas lo que eran las misiones de los putos GTA de la PSP tío en plan claro es que los derrotes estaban pensando y yo esta gente va a jugar cagando ¿sabes? no haga una misión de 20 minutos porque se les seca los GTA entonces vamos a hacer cositas cortas ¿sabes? y así son las misiones vámonos a la siguiente voy a poner la radio que os digo de hip hop que está muy guapa radio del mundo no, no, no la de Liberty Jam se llama esta ¿estoy escuchando eso señores? ¿sabes? la de Liberty Jam es que la voy a poner todo el directo te lo juro tiene unos temazos que no veas Dealing Revenge las primeras misiones no tenían ni cinemática ¿os dais cuenta cómo están hechas con el motor del juego en plan que no es o sea con el motor del juego están hechas pero han matado el camello los primeros vídeos tío que eran en plan eso los personajes se movían hacían así con la boca y ya está ¿sabes? vámonos la puta madre que parió al demonio coño con las putas esquinas señores os lo juro ay no dame esa moto párate 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 dame esa dame esa esta moto es buena no me voy a chocar mucho más vamos a intentarlo vamos a intentar que la conducción sea decente en este directo ¿vale? este mazo tío tenía temas guapos esta es la radio de Dragon Base es que de verdad estamos bien estamos bien vámonos este es el tío que ha matado al otro círculo para atacar círculo ¿no? elby ¿qué haces? joder puta iba a hacerte el vacilo de beberme el café y al final me has dado esto es representación gráfica el millo contra Reven hermano parecemos boy inválido tío venga coña al suelo muerto dame el dinero los sindacos están traficando por toda Chinatown dale una lección que no olviden vámonos ¿lo atropello? se viene speedrun chaval falta uno a tomar por culo hemos ganado ya estaría ya estaría siguiente misión capital autos en Harwood busca nuevos vendedores por si quiere ganar un dinerillo extra esto que coño era para vender coches te pagan por vizum te hace un vizum en Salvatore que hace poco ha cambiado de banco y tiene vizum antes estaba con la caixa y no podía la caixa tiene vizum mira que caballito mira esto mira esto ¿has visto eso? mira 30 pavos me han pagado 30 pavos chaval vamos a hacer otro pues está bajo bueno ahí me he colado 19 euros pues así vamos y farmeando así vamos y farmeando dinero tú vámonos snuf y yo tenéis ganas de esto tengo muchas ganas de verdad de un digita de GTA está guapo de verdad estos directos me gustan mucho gracias a todos por estar aquí porque juego a juego de hace 15 años y la gente sigue aquí o sea eso es de agradecer de verdad no tenéis ganas ninguno pues venga a tomar por el culo de aquí cojones todo igual ha dicho guarras pero rosta ¿por qué no hacéis cinemática coño? me lo más cargo tenemos a un infiltrado dentro de la banda ah ese era el que llevaba el puticlub ¿os acordáis? vea la tienda Moonation más cercana oye la radio está bien así porque está altita lo mismo mola así la dejo así a mí no me molesta baja un poco si está altillo en verdad vamos a bajarle uno ¿vale? si lo hemos subido vamos a ponerlo de oído a ver de oído a comprar una pistola a comprar una pistola ah no te la regalaban ¿no? la primera pistola te la regalaban ¿no? cambiaba la cámara ahora eh ojo eh PSP 2005 mira no de que cuidado pum te mete aquí cambia la cámara Resident Evil de repente guapísimo selecciona las armas pulsando botón hacia la izquierda vale te regalan la primera si el dueño de la Moonation en Liberty City era Paul Iglesias tío que es un universo alternativo pistola o microsufus sí que no hay bueno pues pistola ¿no? me pillo munición ¿no? hostia 240 es que ello en el GTA no tenía sentido te vendían un arma y cuando compraban munición te costaba lo mismo un cargador que el arma entera ¿sabes? entonces no me compro es que me vale 240 tío un cargador le den por el culo ¿no? vamos ahí con 50 balas ¿me cargo a este tío? tenían escopeta siempre ¿no? ¿puedo saltar dentro? guay yo creo que me mete un escopeta así y me mata ¿eh? molaría intentarlo en verdad porque así vamos ahí OP con la escopeta ya si yo apunto y hago pa 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 pero me mete un escopetazo no lo voy a intentar en verdad ¿no? lo intentamos señores impresionante y la escopeta hacks ya estaría vámonos hacks tenemos escopeta le metes como stunlock ¿sabes? si le empiezas a disparar el tío se queda como pillado ¿sabes? porque será ni que le estuviesen entrando balas de 9 milímetros en el pecho ¿no? en fin la gente es que es muy gilipollas aquí estamos en la obra muy buenas tardes a todos ¿y cuántas balas de escopeta tengo? mantén pulsado la R para fijar y círculo para disparar igual que en el Vice City es lo mismo vale 8 balas de escopeta ¿habéis visto qué aim tío? que luego y ahora mirad es que la bala no llega está muy lejos impresionante vámonos combate frenético mira y hay cargadores por aquí mira a este a escopetazo mira la escopeta se viene au ese es el daño que hace la escopeta dios coge el móvil como prueba de que has hecho el trabajo su teléfono el Samsung Galaxy ¿por qué no entras a un team de Counter Strike competitivo? porque me aburre ¿qué? me ha grabado papajearse hostia puta que turbio sube al coche este coche no vea como sonaba mira vea como suena este coche vámonos píntamelo grande real de Eric Burto muchas gracias hombre cangrejo Álvaro NQTQE Carlos Muelle Maizola David Roja Alen Ave señor Furia Baby Rap Larry Zapallo Danio Raúl Ferrero Romera Celulares Miguel Mo Erreal y Asfixia y Tudor por los tres meses grande vámonos este coche me lo puedo quedar ¿lo guardo en mi casa señores? yo me guardaría el coche en verdad este es de los mejores coches del principio del juego va todo rápido me lo voy a guardar en el garaje ¿no? o lo usamos para la siguiente misión no sé qué hace en realidad los coches están para usarlos ¿no? vamos a hacer la primera misión del JD que está aquí en el Puticlub os acordáis de este Puticlub está esta zona de aquí que estáis viendo ahora y este giro de aquí es lo más mítico esta calle es lo más mítico del GTA 3 esta es la calle más mítica cerrad los ojos ¿vale? esta es la parte de la biblioteca municipal del GTA 3 ¿sabes? que entras por aquí porque la entrada principal está bloqueada y puedes entrar por aquí y esto es el Luigi's ahí está el Luigi's vale abridlo ya podré abrirlo no hay cinemática todavía hostia me tengo que cambiar de ropa a ver lo que os dije quítate el traje de Leone de lo contrario no pueden verte hablando con JD vale 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 vamos a hacer entonces las misiones de Vincenzo ¿no? que son las de los Leone en verdad todo eso ha liado para que juntas si vale vamos a las misiones de Vincenzo voy a destrozar el coche en verdad escúchame Liberty Jam del tirón ahora este coche no gira hermano va pegado al suelo la madre que me pasa ah mira esta es verdad de Jamaica como en el GTA IV acordé que había una radio de de música de por ahí hermano tres choques ya está esto ardiendo me cago en su puta madre ya le sale humo vámonos que nublado está ¿no? Smash and Grab el Vice City Story era un juego como más colorido más ¿sabes? como más alegre en ese sentido y este es más ¿todavía no hay cinemática? vaya PC no abres ni la boca tú ¿qué ha pasado? no han hecho el barra a mí bien pero yo ¿por qué trabajo para el gilipollas este tío? si tengo lo que dice el Tony tiene hostia que se mueren consigo un coche de cuatro plazas me cago en la puta ¿pero qué me estás diciendo en serio que tengo que pillar el coche fúnebre este? no no el BMW este negro para, 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 para para, 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 para este, este es el bueno este es el bueno ¿esto era un BMW? sí, ¿no? con musiquita clásica vámonos a salvarlo que está en la gasolinera coche de mafioso pero total mira la vida que están perdiendo pero que me estás contando tío, esta gente que son de papel y yo la gente recibe dos tiritos y ya están llorando tío vale, están aquí arriba he llegado rápido ¿puedo atropellar a la poli? a lo mejor los puedo atropellar buenas ¿quién? señores ¿nos vamos o qué cojones nos pasa? vámonos subíos por favor no tenía tres estrellas porque ahora tengo una sola al pay en spray ¡las ruedas! bueno, 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 bueno el drifting bueno el drifting bueno el drifting increíble, ¿no? ah, que ya he despistado a la poli pues ya me paso a arreglo el coche le den por culo Renault Minuto 100 pavos nuevo motor y capa de pintura me la pinto igual, hijo de puta pues vámonos ya está hecho lo llevamos con Vincenzo les echará la bronca y yo ganó dinero mira la vida que me... bueno, en verdad me han pegado fuerte, ¿eh? ese pay en spray muy mítico sí, tío del GTA 3, ¿no? también es que esto es del GTA 3 no sé si cambiaron cosas, tío con respecto al GTA 3 ¿lo sabéis? a lo mejor cambiaron cosas del mapa pero yo no me acuerdo yo me acuerdo un montón de la primera isla que es esta la que estábamos de la segunda y la tercera no me acuerdo un nabo, tú nada, de verdad la segunda isla ha marcado ¿dónde van? no os hagáis el lío por favor, lo pido, ¿eh? ay, ay, menos más Dios mío mil pavos tenemos otra misión con el Vincenzo la hacemos, ¿no? si, total, solo puedo hacer misiones con él por el traje de los leones si es que no, en verdad me da un poco igual, tío vamos a hacer otra, ¿no? a ver si hay alguna cinemática ya, ¿no? Hot Wheels velocidad a tope ¿habrá cinemática en esta? ¿había una cinemática en la que... bueno que estaba con los cordones, ¿no? que estaban desatados a mí a veces me pasa que me ligo los cordones y digo, tío ayúdame esa tortita te reviento, ¿eh? te meto un codazo en la nariz, vamos que chupe el qué no entiendo no sé que chupe qué ¿quién? es que no tienes otra en realidad este tío está por encima de ti pues tienes que... recoge el coche vale me molaría curarme la verdad no, quiero pillar la moto la moto Tony Cipriani eres gilipollas pues vamos en coche no te preocupes let's go tío, tiemblan mucho los personajes pero no es cosa mía ni nada es que os lo juro que en la PSP no se veía tanto porque la resolución era mucho más baja y no había tanto detalle esto está muy subido como yo pero temblaban un montón los personajes, tío cambio de radio que me está chinando y esta radio tiene temazo está de farruco voy a subir por aquí ¿no? quita coño vuelvo a arraigazo que ha pegado bueno, espaldazo me lo he dicho quitarse no me jodáis quitarse que quiero pasar vamos a entrar por la puerta principal ¿vale? necesito curarme por cierto lo que no sé dónde, tío a la madre un cochazo se viene, ¿eh? ¿cómo se llamaba este coche, tío? ¿hay alguna forma de que puedas resubir el directo? supongo que ya lo harás al garaje los picoletos no me petéis la rueda pero esta gente ¿tres estrellas? ¿pero qué coño he cogido, tío? ¿qué es el coche de Leticia? no entiendo nada, ¿eh? ¿este coche de quién coño es? yo creo que llego fácil, ¿no? está aquí al lado el Payne Spray yo creo que llego vaya no me darán por el culo, ¿no? mierda es la calle de abajo fuck es súper descarado mira, mira están aquí conmigo, ¿vale? te ven meterte claramente te ven meterte y ahora me piro y ya estaría vamos por el culo vamos al garaje o sea, ¿tú me estás diciendo que mi abuela va a la frutería por esa calle y se le pinchan las cuatro ruedas del coche, tío? porque a los policiales sale de los cojones poner los pinchos ahí ¿no podéis meter los pinchos por el culo, tío? yo le llevo el coche así al otro, ¿eh? si a mí nadie me dice nada yo se lo llevo así que mueva los huevos, ¿eh? ¿sabes? no te jode ah, lo llevo a mi casa, ¿no? ah, no, no, no están en mi casa a su garaje que está por aquí ya no me siguen ya, ya, pero hostia, el coche como se lo estoy llevando tú, la madre que me parió destrozadísimo y sin dos ruedas mira cómo está, tío está todo chuchurrido Reven hablando con Ibai, ¿sabes? a mi trabajo y por toda cada generosidad estoy pensando que tomes algunos riesgos ahora y eso todo soort Díselo. Chúpame la polla. A tomar por culo. Hemos dejado el trabajo. Me coman los huevos. Haz que Vincenzo no vuelva a tomarte el pelo. Tritúrale el coche. Ahora empieza el Liberty Street Story, señores. Mira, mira el negro. Míralo. Yendo al game. A por la tarjeta del game sin de 50 euros. Pobrecillo. Claro, entre que va y viene dos horas y media, ¿sabes? Los NPC no estaban mal, en verdad, ¿eh? Me lo han variado y tal. Se repetían mucho a veces, pero... Coño, ya veo a dos tíos iguales, a ver. Qué guapa esta zona, ¿os acordáis? La trituradora y al fondo, la gasolinera. Es que esto es súper GTA 3, tío. Bueno, es que es el GTA 3. Estoy diciendo gilipollas, tenerme a todo el rato. Para en la señal. Y ahora hay que bajarse rápido, ¿verdad? Vale. Sal y espera que la trituradora haga su trabajo. Vamos a ver lo de... Ahí está. Ah, traías coches aquí, ¿verdad? Y te daban dinero, pues, ¿eh? Traías los coches a la trituradora esta. Y te daban pasta por triturarlos, ¿no? Lo que pasa que ya te digo, ¿para qué quieres el dinero? Pulsa el botón L. Ah, el teléfono. Hostia, es verdad que había misiones con tu madre. Hay que ir a ver a la madre, es verdad. Que estaba como en un balcón la madre, ¿no? Me acuerdo de algo de esto. ¿Esto qué es? Convierte la chatarra en dinero. Ciertos vehículos serán triturados si los dejas en el área señalada con neumático. Convierte la chatarra en dinero, tío. Bueno, pero ya a mí no me interesa ahora mismo traerme coches, ¿no? En verdad. ¿Para qué quiero el dinero, tío? Es que ¿qué me puedo comprar en este juego? ¿Cuándo te pasas el Vice City? Ya me lo pasé, tío. El Vice City me lo pasé ya. Los dos. El original, el de la Play 2 y el de la PSP, el Stories. Para armas. En verdad, sí, ¿eh? ¡Taxi! A ver, Taxi, gracias. ¿Esta ciudad era Nueva York? Pueden ser taxista, es verdad. ¿Esto era Nueva York? Uy, la madre que me parió. Vamos a hacer las misiones con mi madre, ¿vale? Y luego me cambio de ropa y hacemos las de JD. O sea, ¿os podéis creer? Yo tengo un problema. ¿Qué me pasa en la cabeza que estáis poniendo sí y no sé qué os he preguntado? Os lo juro por mi madre. Vieja York, vale, he preguntado a Nueva York. Increíble, ¿eh? O sea, pregunto algo, me respondéis y a los tres segundos se me ha olvidado qué cojones he preguntado. Eso, ¿eso qué coño? Es una enfermedad, ¿no? A mí me pasa algo, ¿no? Yo voy a tener el CIME de mayor fijo. Snapdresser. Bájame un tape. Mamá, abre la puerta por lo menos. No, ya te oigo como estuvieses en la tarde. Ya estábamos con el Jorge. Abre la ventana, chocho. Esto está más jarona perdida. Vamos, hablándome con la ventana cerrada. Pero, señora, usted qué gilipollas. Ve a tu piso y recogé la cámara. Creo que esta es la misión que os he dicho, ¿eh? Señores, de verdad, ¿no hay calle? Me cago en la puta. Quitarse, cojones. Aquí es. Me voy a guardar este coche en el garaje porque está guapo. Es muy desmafioso. Y de paso que voy a mi casa y pillo la cámara, me cago... Uy, un vato de Beibo. No me he acordado yo de esto. Coger este arma. Hostia puta, no me acordaba yo del vato de Beibo aquí. Recoge la cámara, pero me cambio de ropa. Cerebro galaxia, ¿eh? Y así puedo hacer luego las misiones del JD. ¿Veis? Ya me he puesto mi ropa normal. Pillamos la camarita. Vamos a guardar. ¿Puedo guardar en medio de una misión? Ah, no, no puedo. Vale, me curo. Y nos vamos para afuera. Madre mía, chaval. Hemos matado cuatro pájaros en un burro. ¿Qué estoy diciendo, coño? Ve a la charcutería de la casa. Charcutería a la clase. ¿Cómo se apunta con esto, tío? ¿Cómo coño apunto con la cámara? Eh, RU. Ahí está. Vale. Y esto para el zoom. Ok. Puede que hacer una foto al pervertido ese para que mi madre deje de pensarse que yo soy mal hijo. ¡Vámonos! ¡To be yourself! ¡Let's go! ¡Ay, puta! Iba a hacerlo perfecto, tío. Iba a pasar por el medio de las vigas, hermano. ¿Vale aquí? ¿Qué charcutería es, tío? Delirium. Delicate. ¡Ahí está! ¡Míralo! ¡Tiene ganas de mimitos! Espera tú. Sigue a casa, pero no te acerques mucho. Tiene ganas de mimitos. Ya verás. Espérate. Estás muy cerca, coño. Espérate. Vamos a poner el libertillado, ¿eh? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Perfecto, ¿eh? No nos ha pillado. De puta madre. ¿Quiénes son esas dos? Porque... A lo mejor son su madre y su tía, ¿no? Sus primas, vale. Que yo a estas cosas no puedo jugar, ¿sabes? Si son cosas raras, a mí lo tengo que quitar, ¿vale? Mano, vaya ciudad más gris, ¿eh? Sí, 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 ¿cómo abren las puertas los ETs antiguos, tío? Tiran para atrás de la puerta, tío, que parece que se le ha quedado pillado. A ver, le tiene que echar aceite. Me acaba de dar un tirón en la espalda en la espalda brutal, ¿eh? Estoy ahora mismo prácticamente inválido. Voy a tener que llamar a la UCI. Todo empezó a llover de repente, ¿no? Y yo que me estoy acercando, pero pichita, es que no vea. Ahora. Uy, está pillando el desvío, ¿eh? El desvío de Benasabi está pillando a este hombre, ¿eh? Este se va... Este acerque demasiado, pero ¿dónde está? A casa. Lo he pillado, ¿eh? O sea, lo he perdido. ¿Eh? Se va a cambiar de ropa. Literalmente yo, ¿eh? Acércate en silencio y sácalo una foto. Verá tú, mi madre lo va a flipar. Mi madre lo va a flipar con esto. Le vamos a hacer un fotón, ¿eh? Mira, 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 mira. Uy, mucho árbol. Espérate. ¡Fotón! Fotón. Fotón, fotón. Qué vergüenza, en verdad, ¿eh? Pero, Illo, ¿no tienes casa? Quiero decir, buen disparo. Te tienes que poner a hacer esto en medio de un parque, tío. No te puedes ir. Illo, cierra la charcutería, echa el cierre y ponte en la charcutería, puertas cerradas, estas mierdas. Lo digo porque yo, pues bueno, hago mis cosas también. Pero te vas a poner a hacer lo en medio de un parque, bicha. ¿Este es Big Pan? No sé si es él. Suena. Onix, ¿el Pokémon? ¿El Pokémon rapedaba, entonces? Vale, todo esto se lo tenemos que llevar a nuestra madre. Y yo, hermano, ¿puede hacer un día de sol en esta puta ciudad de mierda? Vamos por aquí, ¿eh? Vamos por el otro lado mejor. Por este... Ah, este es el que yo decía. Espera tú, que me va a petar el coche con la tontería, ¿eh? Vale. Cázate la mía, mamá, mamá. Yo parco así cuando llego a Fugirola, no sé vosotros. No sé si para arriba, ¿eh? Todas las colidas sin grave. Escúchame, uy. ¿Quién se está pegando? ¿Dónde estoy? Me cago en la... Que le pega el... ¡Toma patada! Dios, el cabezazo. Vale, buena. Ha ganado el poli, entonces. No. Va a ganar otro, ¿eh? Va a ganar el traficante. Este tío es el traficante de antes, ¿no? De la misión. Oye, pues le pillo el dinero, de puta madre. A ver, quita, que voy a hacer una misión con mi madre. Ahí. Big Rambo and Little Shine. Está enfadada, mi madre. Se ha muerto. Vaya, hombre. Abre la puerta para hablarme. Me hace gracia porque tu madre te manda a misiones suicidas, ¿sabes? Plan, te manda a asesinar gente. Demuéstrale a mamá que esa gente no te asusta. Ocúpate de las dos bandas de la triada. Tú solo, ¿sabes? Si no, tu madre, ay, es que no, es que eres un cagao. Eso qué coño, ¿eh, tío? Bueno, hello there, Henry. Perdón. A mí esta canción me gusta, la voy a dejar. ¡Bof! Ni lo he rozado, ¿eh? Vale, las dos. Oye, yo tengo armas. Bueno, tengo vida. Voy a atropellar, qué cojones, ¿no? Atropellamos, ¿no? Ah, que van en coche. Échalo. Killing. Y felo. Ah, ah, que va a explotar. Uf. ¿Y el otro? Dame dinero. Se ha quedado debajo del coche, es paralítico. Pues lo remato. Vale, a por los otros. Mierda, la ambulancia. No veo nada, me explota el coche. Pillo la ambulancia. Mi coche es perfecto, ya ha explotado al lado, ¿sabes? Lo van a revivir, por cierto, ¿eh? Ah, están aquí al lado. Pero ¿puedo ir a pie o tengo que ir en coche también? No, estos están aquí, ¿no? No voy a gastar munición de escopeta, yo creo. Me tienen cuchillos. Dios, cuánto dinero. Muchillito de carnicero, se viene, ¿eh? Míralo. ¡Qué flow, a ver! A ver. Uy, perdón. Vale, vámonos. Otra misión por nuestra madre. Lo estamos haciendo rápido, ¿eh? Hazme caso, nos lo pasamos en... Seis horas. En seis horas, ¿eh? Hacedme caso. Porque no voy a hacer nada secundario, en realidad. Para que voy a hacer la ambulancia, no sé qué, taxista. Vale, pana, voy a pillar vidita aquí del hospital, ¿eh? En verdad. Vamos a pillar vidita de aquí. Oye, ¿cómo se quitaba el pito? Así. Vale, pillo vidita. Ok, let's go. Grande, Javiku, Duzardinho, Albert Steiger, Fabio Galeana, LNHR, Largo, Irene, Danixilms, FIFA, Imper, Davizanti, Déjame entrar, please, perdón. Lenders, Crazy Alka, Diego Bético, Julián, J. Daniel, Azael y Raginsomnia. Por el prime, tío. Guarda. ¿Debería guardar? No he guardado ni una vez, ¿eh? A lo mejor me la estoy jugando, ¿eh? Vamos a otra misión y guardo. Vamos a las misiones de nuestra madre, Chris Sucho. Vamos a hacer las misiones de nuestra madre y guardamos, ¿vale? No os rayéis. ¿Qué le ha pasado el color? ¿Por qué se ve verde? Antonio. Carrerita. Carrerita. Pero, ¿por qué todos son Elvis Presley? ¿Deba con las patillas eso? Se la quito yo. Los tenía bien puestos. Mamá, no hace falta ser tan específica con los huevos de mi padre, la verdad. Sé más o menos dónde tenía los huevos y ya a partir de ahí son datos innecesarios para mí, la verdad. No hace falta. No te rayes. Vámonos a la carrera. Un momento. Gana la carrera. Un momento, un momento, un momento. Gana la carrera. ¿Con este coche la puedo ganar? Necesito un coche rápido, en verdad, ¿eh? ¿Puedo con este? Vamos con este, en verdad. Vamos ahí con este. No corre mucho, ¿eh? Sobrado. Es que el coche que tiene el tío ese, cuidado, ¿eh? Míralo, aquí están todos. Buenas tardes. Se viene, vale. Son coches de mierda, ¿eh? Joder, corren mucho los cabrones. Puta farola. Quiero ir por aquí. Hostia, pero si gilipollas. A chuparla. Pero ¿y este con el stallion? ¿Este cómo corre tanto, coño? Temón, ¿eh? Temón. Bien, vamos primeros. ¡Era por el otro lado! Cabrones, hijos de puta. No era muy larga la carrera, ¿eh? Bien. Tío, ¿por qué esto? Me han perdido ya. ¿Ya he ganado? ¿Por qué esto? Cuando jugabas en la PSP era tan complicado, tío. Era por la PSP. No era incómodo jugar en la PSP, tío. Digo, lo mismo ahora que estoy jugando con mando y tal. Pero, tío, ¿por qué era más complicado, tío? A mí me resultaba súper complicado, súper difícil, tío. Y luego lo juegas aquí y dices, pues bueno, un poco para con golos, ¿no? ¿Vale? Vaya perfecto, ¿eh? Señora, de verdad. Es que si usted no mira... Si usted no mira... ¿Habéis visto el detallito de que cuando atropellas a alguien sale como la rueda va dejando un rastro de sangre? Ciberpunk salió hace poco, ¿eh? Yo aviso. He vuelto a avisar el cadáver de la señora que daba la salida. Es que se va el hijo de puta, ese coche es mío. Acaba con él, se viene. Pues no tengo nada para darle desde el coche, ¿eh? Vale. Se está largando, ¿qué dice? ¡El Sucho! ¡Es Jesucristo! No, no lo era. Te rajo, ¿eh? ¡Ay! ¡Ven, ven! Dios, vaya rajada de cuello. Bastísimo. A ver. ¡Señora! ¡Señora! Que tengo el... Que tengo... ¡Señora! ¡Perfecto, tú! ¿Y me quedo su coche? ¡De puta madre! Me quedo su puto coche. Vale. Esto correrá que te cagan, ¿no? Con la radio apagada iba el nota normal. Thunder Road. ¡Madre mía, ¿no? Vaya pepino. Parece un escalabajo, ¿no? Los coches no giran nada en este juego, ¿eh? Lo meto en el garaje. Mira, lo metemos en el garaje y de paso guardamos la partida, ¿no? Yo creo que es lo que debería hacer. No he guardado. ¿Os acordáis que en el Vice City no paraba de guardar, ¿sabes? Cada puta misión que hacía estaba guardando. Aquí debería hacer más o menos lo mismo, porque si no, no ves. Esto va a ser un cagadón, ¿eh? Como no vaya guardando. Imagínate que grasea o cualquier gilipolle. Vamos a guardar el coche y guardamos la partida ya de paso. Porque este coche creo que es único. Este coche no es para unear por la calle, ¿eh? Si lo podemos guardar para siempre. ¡Madre mía! Mira las puertas por dentro, qué guapo, ¿eh? Vámonos. Vamos a guardar. La PSP no graseaba. Ya, pero esto sí. ¡Perdón! No, no, guardar, guardar. ¡Hello! Dame vida y guarda. Aquí. Guardado, completado. Perfecto. Ya voy seguro por la vida. ¡Vámonos! Siguiente misión. La cámara me la quedo, ¿no? Grande, Poltatú. Te han regalado sub, tío. ¿Y eso cuándo ha sido? A lo mejor fue ayer, ¿eh? Que regalaron 100. El Elías regaló ciento y pico. Guarda otra vez por si acaso. Eh... ¿Para qué? En verdad. Yo así voy bien, tío. Me voy a poner... Un momento, un momento, un momento, un momento, un momento. ¿Ha sido ahora? ¿Quién ha regalado suscripción? No lo veo. No me sale a mí, ¿eh? Grande, Alvarito Metralleta por el Tiger 1, Miwe Martin por los dos meses, Adrinerín, Dead Hunter, Irminion, Eco, Rastreator y Ragimsonia. Pero no me sale nadie que haya regalado. ¡Vámonos! Siguiente misión. Y yo, este coche... Señores, una cosa. ¿Qué vamos a hacer? Los típicos mierda que tienen algo... Hostia, mi ambulancia está aquí todavía. Vamos a hacer los típicos mierda que consiguen algo y no lo usan. El coche... Lo vamos a usar, ¿eh? O sea, si lo pierdo, pues lo he perdido. Dead Meat. ¿Este juego era difícil, tío? ¿Este quién es? Hostia, ya me acuerdo. No estoy hablando con ti nada más, Tony. Te lo malo a tus ritos sicilianos. Después de que tomas esa foto de Costa, no te pagas el dinero de su protección. ¿Y qué estás haciendo con eso? ¡Nosotros! Tu padre le hubiera convertido en los huevos por ahora. Costa puede ser un poco divertido, pero se hace la esperanza para desnudar a Cipriani. Solo deseo que tú tuvieras su esperanza. Pero mi madre llega al volante. Era súper bajita. No tiene que ver nada, ¿no? Será la típica señora de 80 años que mide 1,10m. Pasa por la charcutería de Giovanni y convéncelo de que dé una vuelta en coche contigo. Espérate, vamos a convencerlo. Hostia, Paul. Lo que pasa, tatuarme me da como cosa, ¿sabes? O sea, no es que me dé cosa de miedo, sino que... como que para mí tiene que ser algo muy, ¿sabes? Estábamos pensando entre el grupo de amigos hacernos un tatuaje todo y tal, pero es que... como que es algo que me parece tan... ¿sabes? Como es para toda la vida, tío. Es una decisión, me parece súper... que no la puedo hacer a la ligera. Yo, hay gente que sí, que se tatúa y se la pela. Yo como que me da... Aparte de que el mundo del tatuaje y tal no es una cosa que me llame mucho, que tatuarme algo tendría que ser muy, muy importante. Y muy... O sea, muy importante no. ¿Cómo decirlo, tío? Para yo tatuarme, tío, tendría que ser algo que tuviese tan claro de decir me haría esto, ¿sabes? Pero vaya, yo he visto cosas que haces tú y lo he flipado, tío. Eso no son ni tatuajes, eso es el siguiente nivel, tío. Me tatúa lana en la espalda, en grande, ¿sabes? O el típico corazón y me pongo en la espalda Mari Carmen. ¿Por qué? Pues no sé, me hace gracia Mari Carmen. Giovanni, súbete. Si no ven. Aquí está la poli en su local. Con la poli al lado, ¿sabes? Vamos al aserradero. Ya me acuerdo de esto. Vente, Giovanni, ven. Un segundo. Vente. Un segundo, bájate este y hace unas fotillos. Ya, ya, a ver que te vea. ¿A quién se parece este hombre, tío? Tiene toda la cara de alguien, pero no sé de quién. Fotón, bro. Luego te etiqueto, vente. Súbete. Es como Shrek realista, es verdad. Eh, Liberty Jam. O Radio del Mundo, un poquito, ¿no? ¡Obre! La radio que a mí me gusta, obre. Joder, hay anuncios, su puta madre. ¿Y dónde está la aserradero, tío? ¿Por esta zona? ¿No estaba en la otra? Sí, señor, este es Bungit Gavazka. Puta madre. ¿No hay sardanas? No. En la última actualización de Liberty City Story, que fue la semana pasada, tuvieron que quitar por un problema con la ONU, tío. No. Se viene, ¿eh? Ya veréis. Ya veréis qué divertido. Este juego, cuidado, violento, ¿eh? Era más macabro que el Vice City, la verdad. ¿Había una motosierra ahí? ¿Qué quieres hablar, Tony? ¿Es el dinero de protección? Lo que no sé es cómo coño te sigue, tío. Tú callado. Se ve que te lo vas a cargar. Hostia. Ya, todo el día con el móvil. ¿Tiene un tatuaje de amor de madre? Sí. ¿Pero qué haces, Tony? ¿Eres gilipollas? No dejes que casa salga con vida. Pero ¿cómo coño? Hostia, con un hacha, a ver. Pero escucha, ¿cómo cojones no va a salir con vida si lo has hecho fatal, Tony Cipriani? ¿A ti no es? ¿El otro? Hostia, ¿cómo corre, no? ¿Por qué no tengo mi pistola? Tócate los huevos. ¿Cómo le pillo? No lo entiendo. Es súper rápido el cabrón. ¿Cómo le pillo? Y encima la cámara. Me está haciendo el... Ah, acércate por la espalda. Vale, por la espalda, por la espalda. Sí, hilosamente. A ver si se ha parado ahí, ¿no? Vale, me voy a acercar sigilosamente por la espalda. No veo. ¿Me está mirando? Por aquí. Ponte en sigilo, es que no hay. I'll do anything, Tony. Anything. ¡Come de la polla! Dios. Oye, que con matarlo... Con matarlo estaba, ¿no? Ay, la madre que me parió. El picadillo para las salchichas de la casa está en la furgoneta. Listo para llevarlo a la charcutería. ¿Cómo? No me acordaba de esto. Vende en su propia charcutería su carne picada, tío. ¿Qué cojones, tío? A esto jugaba yo con 13 años, ¿eh? Me acabo de cargar un tío en el... A serradero, a sangre fría y con un hacha súper loco. Y tengo dos estrellas. Debería tener cuatro por lo menos, ¿eh? ¿Vale? Hay que perder a la poli. Así que voy a llevar el coche al Pay & Spray. No, 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 no. No, por favor. Gracias. Gracias, Señor Jesucristo. Allá donde estés. Sé que me estás escuchando y me estás viendo. Sobre todo porque me dijiste que el directo de hoy lo ibas a ver. Muchas gracias, de verdad, por no matarme, tío. Es tan cutre que no impacta. Hombre, claro, con... Con 12 años jugaba esto y se te quedaba estopillado, ¿sabes? Ahora es como... Yo se ve tan feo, en realidad. Pero no me parece que envejezcan mal estos juegos, la verdad. ¿No? ¿Os parece que es difícil de ver? A mí me parece bastante potable el juego. Tanto para jugarlo como para verlo, ¿eh? O sea, no... Obviamente tiene animaciones tofeas y tal, pero no sé. Me parece... Bien. Está bien. Mierda. ¿Esta tía que está hablando es la del Vice City Story? ¿Cómo se llamaba? ¿Remi? ¿Rami? ¿Ready? Tiene más o menos la misma voz, ¿no? A los GTA les coges cariño, sí. Buenísima. ¿La ha probado cruda? ¿Ha probado la carne cruda? Pero este juego es de enfermo, Dios mío, ¿esto qué es? Coño, ¿te ves como una mezcla del GTA y el manjo, una vez? Tengo otra misión con mi madre, ¿eh? Vamos a hacerla. Grande, varitos. Gracias a vosotros también por apoyarlo y tal, tío. Si yo, ya ve tú, a mí es que estas cosas me flipan, ¿sabes? Yo es lo típico que pienso en mi... En mi casa, todo aburrido. Digo, y yo, me molaría jugar un juego así antiguo, lo típico. Cuando era pequeño yo jugaba esto y me mola hacerlo. Y si puedo hacerlo en directo y que la gente lo vea, coño, pues... Pues perfecto, ¿sabes? Y yo, ¿te tiene por río, coño? Creo que está en la... De verdad, es que está ahí en medio. Creo que está en la última misión con mi madre. ¿Lo vas a resubir? Repito, lo voy a preguntar mucho, ¿eh? Pero lo voy a intentar resubir, de verdad. Si YouTube no me deja y tal, pues no podré resubirlo. Lo subiré a algún lado. Ya estoy subiendo... ¡Ah! Un segundo. Tengo que pasar una cosa. A ver. Vamos a ver la cinemática primero. Súper natural, ¿no? La manera de sentarse. Que te presente una tía. ¿Hemos terminado? Un momento, mi madre y yo. Es realmente la única manera, Antonio. ¿Qué? ¡Mamá! No me acordaba de esto, tío. Dos meses de locos. Un segundo, ¿eh? Mi madre, literalmente. Mi madre cuando me quedaron tres, ¿ves? En la universidad. Un momento, que envío una cosa que tengo que enviar, ¿vale? Que es referente al directo del Vice City. Que tengo que enviarlo. A ver, ¿por qué no puedo tabular, coño? ¿What? Joder, no puedo. A ver. Vale. Voy a intentar mandar esto rápido. A ver, un momento. No, no es una promo ni nada. Es una cosa que tengo que enviar. Vale. 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 La envío ya. Vale. Ya estaría. Hecho. Perfecto. Esto es para que el directo del Vice City lo podáis ver, ¿vale? Que por fin he conseguido hacerlo de una manera que tal. Vale. Tu puta madre. En un caballo, he volado. Mi madre ha mandado sicarios a matarme. Pero esto, ¿qué cojones, eh, tío? Y si, ¿no? Ha levantado las manos y todo. Vienen más sicarios. Bárate el coche. Hostia, ¿pero esto qué es? Los patricoy. Madre de mi vida. Mini fusil. Mini fusil. Hostia, ¿cuánto dinero tienen, no? Están forrados. ¡Vamos! ¡Quita! No tengo vida. Me muero. ¡Vida, vida, vida! Ahora me dejo cinco meses y yo viva Disney Plus. AK-47. ¿Estamos fumados? ¡Un AK-47! ¡Vamos! Pero, ¿cuánto puto dinero? ¿Y a mi madre qué pasa? ¿No la mato? No, no, hombre. Está feo mi madre. Ahora que los sicarios han cobrado, harán su trabajo por mucho que tarde. ¡Ah! Me están atacando un montón de Jason Statham, es verdad. Jason Statham. Y yo, 30 balas de AK. Este arma es la polla, ¿eh? Ya sabéis, en el Vice City era la más OP en realidad. Vale, pues hemos terminado con nuestra madre, tío. Las misiones. Lo que pasa, que ahora durante todo el juego... Bueno, no sé si durante todo el juego, pero durante un rato largo te empiezan a perseguir los sicarios, ¿sabes? Puedo disparar en marcha y tal. Perfecto. ¿Guardamos? No, ¿no? ¿Para qué, no? Era para coger la vida, que me hacía falta. Ya la pillamos y de paso pues nos damos un paseillo. ¿Vale? Ahora puedo hacer las misiones del JD, que es el del puticlub. O torrente con coleta. Como tú lo quieras y demás. Vamos a dejar el motillo aquí. Dios mío, la puta radio. Está todo rara, ¿eh? Vamos. Bomboyer. Bomboyer, ¿verdad? ¿Cerramos los ojos? No, no. No, hace falta. Para estas misiones no hace falta. Yo os avisaré, ¿vale? Esto va a tener cinemática. Está tardando mucho en cargar. ¿Ves? Se viene. Javier Domínguez. Por si no lo sabéis. Hey, JD, you little sicko. Get the fuck out of here before I come in here and break your legs. Happy birthday on your channel, and I hope you'll be the dumbest people. Oh, oh, I'm coming. But not like that. Hey, Tony, ¿qué pasa? Give us all. Oh, 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 oh. You're sticky. Oh, it's the, uh, the stripper stuff they put all over me. You know, they like it. You know, they put it anywhere. And, uh, so, uh, how you do it? What the fuck are you wearing? What? This? I'm an adventurous lover, you know, I like, uh, an experimental side, you know? Nothing wrong with that, eh? You can watch if you... Oh, you're sick. You better shut the fuck up right now. Okay. Relax, Tony. Where's my... See? That's the problem. We are getting ripped off. All right? Now you wait here. I gotta go change out of, uh, this thing, you know? Hey, Raven. ¿Qué estaba haciendo? It's time to put away the door. It's a, um, fiesta de disfraz que hay dentro. Y era como una fiesta rollo. A ver quién tiene el disfraz más extravagante. Y el hombre, pues, lo ha diseñado y tal. Son cosas de artista. Let's you and me, uh, go for a drive. Uh, you know, we got some things we gotta check out. Hey, okay, okay. No sé si prefiero que fuese vestido como antes que así, ¿eh? Con la camiseta llenísima de mierda. Sube a la furgoneta, a la furgoneta de JD. Vámonos. Y se pone un coche delante. Yo me cago en mi suerte y en mi puta madre. Salda ahí. Avanza, por Dios. Es que es lo que tengo que hacer, ¿me entendéis? O sea, es muy fuerte que yo tenga que hacer estas cosas. Pero bueno. Voy a pedirle el dinero a las putas de JD. Date prisa porque su turno termina a las 2. Pero, pero, putas, ¿y eso por qué? O sea, no entiendo de verdad. Y no hay putas. Aquí. Un poquito de agua. Y seguimos con el directito. Vamos a ir buscando un poquito más, ¿no? ¿De correr ahí? Mira. Señora. Pa' usted. Hey JD, I got your money right here. Vale. Ahora aquí otra. Y yo en serio la poli do el ra... Ah, que me he dado con un... Pero un momento, un momento. Me estoy rayando. Señor. Ahí está. Ay, que está en un trabajo. Ha asustado al putero. Qué putero. Coño, pues sí que me ha pagado esta. Son 200 pavos que me ha dado, ¿no? Señora, que me sigue la poli. Paga usted. ¡Paga, coño! Hostia. Casi me arrestan, chaval. Mata al chulo. Ya estaría. Quítale el dinero al chulo. Voy. Que te calles, niño. Lo tengo. ¿Vale? ¿Qué falta de dinero? Aquí hay otra señora. Buenas tardes. Pa' usted. Ok. Faltarán dos por ahí, ¿no? ¿Cuándo vuelve el chiquín flow? Pues no lo sé, tío. Bueno, el chiquín flow, si es en los sim 2, chungo que vuelva, ¿no? Que si quiero hacernos los sim 3. 28 pavos me faltan, ¿eh? La última chavala, ¿no? Que tenga ahí un poquillo de dinero. ¿De dónde se sacan el dinero las chicas? De la cartera. De su cartera, de un bolso o de cualquier bolsillo. A mí es que estas preguntas me tocan los cojones, la verdad. Para hacer estas preguntas te callas la puta boca, tío. Porque me parece un poco impertinente por tu parte. Se sacan su dinero, pues, del bolsillo, de la chaqueta o de donde quiera. Porque es libre de sacarse el dinero de donde quiera. ¿Dónde coño están las tías, ahí? ¿No hay más tías? Aquí hay una. Págame. ¿Ve del bolsillo de la chaqueta? Ya estaría. Misionaza, en verdad, ¿eh? Misionaza, tío. Y aún así me ha entretenido que el ciberpan. Manda coño. Bájate, anda. Todo el peinado del choca, ¿eh? 500 pavazos. La madre que me trajo a este mundo por cesárea fue... Yo como en lo coño nací, no me acuerdo, tío. Vámonos, siguiente misión. No para de salirme gallo, ya, ya. Adiós. Una redada en una biblioteca, ¿y eso por qué? Ah, que está aquí Salvatore. Poco se habla de que ese tío es el choca en gordo, ¿eh? O sea, poco se habla. Sube al coche. Salvatore, ¿tú qué haces de puta, tío? Que están muy viejos, coño. Vamos a ir aquí al lado, ¿eh? Vamos a ir aquí al lado de una con el Wi-Fi activated. Quítate. Wow. Ridículo, ¿eh? Entro en su cara, salgo con el mismo coche, mismo color y dicen... ¿Dónde coño han ido? ¿No sabes dónde están, Paco? Ni idea, Jorge, de verdad, los he perdido. Vaya cuerpo de policía, la madre que me parió. Vámonos. Y el Salvatore vive en la casa, está aquí arriba. Creo que después de esta misión, te empezaban a salir las misiones con Salvatore. En plan, gracias, tío, me has salvado de que estaba yéndome de puta, no sé qué. Vente a mi casa que te queda trabajo, típico, ¿no? Classic GTA. Mira dónde vive el cabrón, ¿eh? Mira, para que vea el hombre, que estaba yo, a lo menos no lo ve. Mira qué bonito el agua. Y ahora como subo, ¿verdad? No, no, no vive en la playa. Salvatore, un segundillo, ¿eh? Sube, sube. Vale, que he salido de la playa. ¿Por dónde coño se sale de la playa, tío? Que aquí no podías nadar, ¿eh? No me toques la polla, te lo pido, por favor, ¿eh? Ha tomado por culo. Estaba sonando la canción Get Down, Get Down y me he caído por la arena al agua. O sea, os juro que ojalá poder guionizar mis directos, pero es que esto es increíble, tío. El puto timing que hay aquí, tío. El puto timing que hay aquí no tiene ni sentido, de verdad te lo digo. Menos mal que aquí también pusieron lo de los taxis para ir directamente a las misiones. Me cago en la puta. Lo malo que he perdió todas las armas, ¿sabes? Tenía el AK, el subfusil, pistola, escopeta, lo tenía todo, tío. Lo tenía todo, tío. Me cago en su puta madre, tú. Vamos a intentar hacerlo, ¿eh? Qué lástima que no se puedan hacer clips. Y yo intenté grabarlo o lo que sea. Ida ahora mismo al resubío, ¿sabes? Y... Quédate. Que te calles ya, putero borracho. Meto esto en el pay-in-spray. Y sí. Y ahora, cuidado al llegar a su casa, porque tenemos que dejarlo. No me puedo caer por la playa, porque como me caiga en la playa, me cago en la puta. ¡Grande, Juanjo! ¡Ole, Juanjo! ¿Cuántas veces nos ha raideado ya? Me hace un raideado todas las tardes, tío. El día que no me haga raideado, lo voy a echar de menos. Grande, Juanjo. Muchas gracias, tío. Por el raideíto. Bienvenidos todos. Aquí en el ajedrez nos jugamos. Jugamos al GTA, porque sois más tontos. Menos IQ. Pues esto fue bueno. Obviamente es una broma, que nadie se ofenda. No sé qué estoy diciendo. Vámonos. Vale, no me puedo caer por la playa, ¿eh? Porque también soy gilipollas, ¿sabes? Es que Salvatore tiene ese terreno muy mal montado. Le gusta mi estilo porque estaba de puta, ¿sabes? Y le he salvado de ahí. Y empiezan las misiones con Salvatore. Mil pavos, ¿eh? Se nota que el viejo maneja. Amunation ya dispone de microsubfusiles. Muy bien, pero ¿esto qué es? ¿Qué es esto? Viejo sabroso. Ensalada de puñetazo. ¡Vámonos! The offer. Gracias, tío. Hey, boss, ¿estás bien? ¿Te veo bien? No. ¿Entonces qué, un mierda de mierda? Siempre diciendo lo obvio. No puedo creer que estoy alrededor de personas como tú. Escúchame, relájate. Es el padrino, pero total, ¿eh? Mi madre es una hija de puta de tres parades de cojón. ¡Dildos! ¡Qué vergüenza, ¿no? Sí, sí. Total, es que ahora con las maquinitas y eso. O sea, ha puesto mujer, pero ha dicho broad. Que creo que son más tirando a puta, ¿eh? Qué gasto, ¿no? Y cuando ha dicho ¿Hay una líder sindical? Sí, una tía. La madre es que me parió, tío. Y vais ya aquí haciendo Marbella, vais. Hostia, qué motarda tiene este hombre, ¿no? Negra y... Let's go. Con drama, ¿veis? Se escucha el Salvatore, ¿eh? Cuidado el tío, ¿eh? Que tiene sus 75 años, pero todavía está con el alma... Un chaval. ¿Esto es un salto? ¿Se viene o no se viene? Muchas gracias por todo, Juanito. Eres un gran... Fallada, mis cojones. Fallada, mis cojones en tu boca. Perdona que te diga. Con todo el respeto, mis cojones en tu boca. O sea, lo he hecho. Fallada. Me he quedado el pito, vale. ¡Ostia, pero cállate! ¡Yo no tengo armas! Hola. ¿Ese tío venía a pegarme? Hola. Esta es la líder sindical. Ah, ¿ya está? ¿Está la reunión? Bueno, está bien, ¿no? Me quieren pegar. No tengo armas. ¿Qué hago? Voy a morir. ¡Hasta luego! ¿Alguno tiene pistola? Escapa de los muelles. ¡Dejarme en paz! Vale, por lo menos conforme van andando se olvidan de ti. ¡Hostia, pero cuánta gente hay aquí, Dios mío! ¿Y por qué son todos iguales? Son de la misma madre, ¿eh? Muy fuertes, tío. ¿Cómo coño se escapa de aquí? Por allí, ¿no? Creo que si vas haciendo footing, nunca te pueden pillar. O sea que... Pues podemos ir así, tranquilito. Y voy leyendo suscripciones grandes. Diego, por los ocho meses. SFN Grafs por el tiempo. ¡Ah! ¡Ah! ¡Ahí está! SFN Grafs por el tiempo. Muchas gracias, Gabriel. Nukiolo, Rafa, Quintana, SBL, Concha Jurado, Blody, Chikri, Antonio. Fran, Robles, Juanjo Gameplay grande. Juanjito por el rey de ahí, tío. De los 299 personas. De los 200, ¿eh? De la cruz, Tamuz y Sisquito. Vale. Siguiente misión. Necesito vida y una moto. Dámela. Toma en la boca. Vámonos. Siguiente misión de Salvatore. Casi me mato, ¿eh? Creo que me doy una mini hostia. Mira, mira. En vez de Lidl, Fidel. ¿Lo veis? Vale. Era por ponerme más cerca. ¿Lo veis? Ahora sí la habéis visto, ¿no? Y ahí, aparte, es que había vida. Que yo ya lo sabía. Porque antes del directo esta mañana he estado leyéndome una guía. Dejo mi consola. Para saber más o menos y memorizar dónde había vida. Así que nada. Pillamos la vidita de aquí. Y ya pues seguimos para arriba, ¿vale? Voy a pillar la motillo esta también. ¡Qué pita, qué pita! Música porro, música porro. ¿Os acordáis de que en el San Andreas había una misión aquí en Liberty City? ¿Os acordáis? En el restaurante este justo, en este de aquí. En el Marcos Bistro. ¿No os acordáis? En el San Andreas venías aquí. Pillabas un avión a Liberty City y hacías una misión aquí dentro. Y luego había un hack, tío. Te podías ir al gimnasio de la primera isla, saltar por una pared y me acuerdo que podías llegar a Liberty City bugueando el juego, tío. Que esos todos los que hemos jugado a San Andreas lo hemos intentado. Con el jetpack, ahí está. Te metías en el gimnasio, te metías por no sé dónde, usabas el jetpack y llegabas a Liberty City. Mierda, que creía que entraba, ¿eh? Creía que entraba, pero no, no ha entrado. Pero bueno, ha estado bien el intento por lo menos, ¿no? La hemos intentado meter, está bien. Hot Selecta. ¿Cuánto te queda? ¿11 horas? Al ritmo al que voy, en dos horitas no hemos pasado el juego, tío. Hostia, la cara, ¿cómo se nota cuando no es cinemática? ¡Ay, mírala! ¿Cómo se llamaba esta tía? Rosalía, ¿no? ¿Cómo se llamaba? ¿María? No era Catalina, Catalina era de GTA 3, ¿no? Y de San Andreas también. Esta es María Latore. ¿María Latore? Recoge a las seis putas en azul y llévalas. Tío, te quitan los textos. Antes de que el piquete cambie de turno. ¿Qué piquete, cabrón? O sea, pone putas abajo y a la derecha chicas. Vale, vamos a por las chavalas. Son seis. Entonces llevo un coche de... Vamos a intentar. Hay que hacer dos viajes. Ponete piquete, cabrón. Aquí hay una. Vamos a poner esta música, para que sea un ambiente relajadito. Buenas tardes, señora. ¿Cómo coño se pita? Ahora, ahora te llevo. Mira, mira. Por aquí. ¿Has visto? Por aquí. Señora. ¿Cómo se pita? Para abajo. Hay que darle para abajo. Que estoy solito. Somos tres. ¿Tú eres tonta? Sube. Es ciega esa, ¿no? Al piquete. Pero que es un piquete. ¿Una fiesta? Vamos por aquí, señoras. Tú imagínate, ¿eh? O sea, tienen que estar flipando. Bueno, si llegan vivas, porque claro, a este ritmo... Ah, esto... Ah, es una huelga. Vale, 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 vale. ¿Y por qué estoy llevando prostituta a una huelga, tío? Para que vaya la líder sindical y diga... ¿Y yo qué estáis haciendo, cabrones? ¿No? Algo de eso, ¿no? Hostia, tengo el coche muy jodido, ¿eh? Espérate, ¿qué están hablando de él? Antonio, un segundillo, ¿vale? Súbase usted, señora. Ah, no hay tiempo, ¿no? Puedo hacerlo cuando quiera. Vale, guay. ¿Qué estaban haciendo? O sea, tienen un concierto ahora por la tarde y estaban, pues, cantando en voz alta para practicar el tema de los tonos y eso. Lo suelen hacer mucho, ¿eh? Los cantantes hacen mucho eso. Las tardes antes de los conciertos y tal, pues tienen que practicar. Es normal, vaya, o sea, es algo así. Antes de las 7 y cuarto, es verdad. Yo que me olvido de las cosas. Pues con esta ya estaría, ¿no? Señora. Llevo a las 3 gemelas, ¿verdad? What up, sugar? Vámonos, al piquete. Me llevo a estas 3 y ya tendríamos a las 6, ¿no? Sí. Pues ya estaría, señores. Easy peasy. Easy peasy. No voy a tirar por ahí porque me explota el coche 100%. Grande, Darío. Te quiero mucho, Guille, hijo de puta, tú. Ya he hecho lo del mando, Darío. Para que lo sepa, ¿vale? Lo del mando, ¿te acuerdas del otro día? Ya lo he hecho. O sea que no sé cuándo te llegará, pero para que sepa que ya lo he hecho. 500 pavos. Vamos a hacer otra misión del Salvatore. Este coche va a explotar. Ah, y ahora en la siguiente misión se ve qué es lo que pasa, ¿no? Con los... Sal de aquí. Sal de aquí. Sal de aquí. Se lía par de aquí, ¿eh? Hostias. Hostias. Ah, perfecto. Coño, una moto. Eh, me llaman por el móvil. Yo soy su perro. Tú puedes ser mi perra. O sea... En fin. Eh, vámonos. Vamos a hacer primero las del Salvatore, en verdad. Y luego hacemos la de María, ¿no? Esta es la que dice I love you, Tony Cipriani, en una misión que os he dicho. Brum, brum, brum. Esto es un hack para ir más rápido. Que estoy entrando a casa de mi colega, hijo de puta. Y yo, ¿cuándo te dan el chaleco antibalas? Porque yo... Oh, las noticias. La moto, la moto, la moto, la moto. La mierda, la moto. Vale. Necesito vida. Aquí me he dejado yo la moto antes. Anda, mira. Y no hay vida aquí en la casa de Salvatore. Frighteners. Grande Quintana. Cállate, porfa. Por los 11 meses. Lolo por los bits. Enorme. Y Lazo. Y Pesergio. Y el Darío. Muchas gracias, Dios. O sea, el tío tiene un banco ahí para las bits, nada más. Sí, que maten, ¿no? O sea, dame un arma y yo mato. Acojona a los mandamases. Asegúrate de que capten la idea. Vámonos. ¡Hombre! ¡Hombre! Esto es lo que a mí me gusta, joder. Esto es un tema que yo escuchaba de pequeño, hombre. Esto es la música buena, ¿sabes? Creo que me mato. Me voy a pasar por el Amunation, yo creo, ¿eh? Uy, dame esa vida, pero ya. Me voy a pasar por el Amunation, que tengo 7000 pavos. Y me voy a comprar algo, ¿eh? De hecho, voy a comprar su fusil a tope, ¿verdad? ¿Mato a este tío? ¿Lo mato? Vaya cadencia, la madre que me parió. Tenemos escopeta. La escopeta es probablemente el arma más OP del Liberty City Story. Vámonos. Y desde la moto podemos disparar. Tremendimare. Girando ahí de repente. Las armas que compras las pierdes al morir. Si te matan o si te pillan la poli, pierdes todas las armas. Esas son las putadas, ¿sabes? Ah, mira, están aquí. ¿Tengo que matarlo? Ah, ya está. Ah, solo es asustar. Busca otro líder sindical. Vale, vale, hay que asustarle nada más. Hostias. Hostias. Vale, pues cuidado con no matar, ¿eh? Porque me pongo a disparar como un loco y me cargo al que sea, ¿eh? Vale, aquí a la derecha hay otro líder sindical. ¿Van todos en coche? Eso parece, ¿eh? Le da un tirito en el cuello y ha dicho... Vale, 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 perdona, ¿eh? ¿Sabes? Que la gente es muy chula. Son muy chulos. Hasta el tirito en el cuello son everybody gangsters, ¿sabes? A ver, el tonto es este. Bate el coche, anda. ¿Dónde está disparando, Tony? ¿Le da en las ruedas? Pero qué puntería tengo, Dios mío. ¿Ya está? La ropa de Ángel Vengador ya está disponible en el piso. Vamos a hacer otra misión de Salvatore. Vamos a agotar la de Salvatore. Y luego nos vamos con María. Yo haría las de JD porque las hemos empezado antes y luego hacemos las de María, ¿no? ¡Hala! ¿Qué pinta un Badén en medio de una acera, tío? O sea, ¿qué pinta? ¿El concejado de urbanismo o qué hace? ¿Se mete el SD o cómo va? No lo comprendo, la verdad. Cuidado, uno de los asesinos de mamá se acerca. Que venga. ¿Qué está pasando, tío? ¿Qué coño? Me salen que la gente le da favorito a los tweets y yo no sé quién son. ¿Quién viene? No viene nadie, ¿no? Se ha acojonado seguro. Vámonos con el Salvador. Hola, me llamo Salvador y este vídeo va por la Virgen de los Dolores. Bueno, rollercoaster ride. ¿Estaba detrás? No lo he visto, tío. La matamos. Llega la emisora de radio antes de que Hopper salga a las 12. Ah, pero un... Ah, esta no es la líder sin... O sea, ¿nos vamos a cargar a...? No os penséis de verdad que por estar suscritos... ¿Sabes? Hay carta blanca para decir ciertas cosas, ¿eh? Para nada, de hecho. O sea, sería incluso peor que yo no tomara medidas con ciertos comentarios simplemente porque pagas, ¿sabes? No funciona así, ¿sabes? Para nada, de hecho. O sea, me voy a cargar a la locutora de Europa FM. Pero en este juego la gente porque lo soluciona todo así. Buenas tardes. Tú imaginas tú que un sicario llega así. Este es el chofer, ¿no? ¿Tú qué? Se la sudo un poco al chofer, ¿no? Coño, escúchame. ¿Dónde vas? Está hecho un pincel. Vaya aufi, cabrón. Limusina. Y ahora viene la tía. Ah, esta es la líder sindical. Sí, sí. Y estaba en la radio hablando. Buen chaval de tarifa. Las putas animaciones, tío. Como usted quiera. Acojona a Hopper. Te acojono, mira. No hace falta ni que me esfuerce. Simplemente con conducir, como yo conduzco, se debería cagar encima. No, pues mira. Sí. ¿El susto le baja? Ah, que el susto le baja. O sea, se olvida de lo que pasa, ¿no? Lluvia ahí acelerando a tope y que se caga encima. De vez en cuando me meto alguna hostia. Ahí está, me cargo un tío. Acelero a tope. Mira, 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 mira. Esta hostia ya la caga. Como una hostia. Tío, hermano, de verdad. ¿No se asusta? O bájate. Ah, que te llame. O sea, que te lleve. Encima la tengo que llevar, coño. ¿Qué plátano este? El piquete aquí, ¿no? Ah, no, es aquí el piquete. Ah, hay otro piquete. ¿Cuántos piquetes hay en Liberty City, coño? ¿Qué me llevo esto? No puedo poner la... Ay, que se explota. ¡No! Oh, man, let's go. Pierda, coño. En realidad, no era asustarle. Pues asustado, ¿sabes? A mí no me jodas, vale. ¿Quién ha chillado? Era asustarle. Asustarle lo ha asustado. Vale. Vamos a hacer lo mismo otra vez. Es fácil. Saltamos la cinemática. Easy. Lo que hay que tener cuidado es que los coches en este juego, creo que en el Vice City duran un poco más, pero en el Liberty City Story le pegas cuatro, te pegas cuatro hostias con un coche y ya está saliendo humo. En el Vice City son un poco más duros, ¿sabes? Aquí duran muy poco los coches, tío. Se ha llevado un susto de muerte. Joder, coño. Puta. Perdón, qué mal ha hablado soy, de verdad. No digáis estas cosas, tío. Digo yo, ya está. Vámonos. Pero iba por la radio, ¿no? Uf. Joder, y se cae el gilipollas, tío. Vaya manera más tonta de caerse, te lo juro, tío. Vale, antes de las cuatro tengo que llegar, ¿no? Te imaginas que no llego. ¿Vosotros cuando jugáis tenéis este tráfico? Me flipa que le pegues un tiro en la cara, se te dé la vuelta y diga, eh, en plan, ¿qué hace, cabrón? Y va a pegarte guantazos, ¿sabes? Vale, ahora sí, ¿eh? Ahora sí, ahora se viene. Ahora lo hacemos perfecto, ¿eh? Se viene al espirran, ¿eh? Mirad. Primera hostia. Aquí. No ha contado. Perfecto. Si vas rozándote con la pared, ¿eh? En contra del truquito, ¿eh? Vale. El truco son las farolas. El truco son las farolas. Ya está. Ok, ya está. I'll do whatever you want. ¡Vamos! ¡Vamos! El truco era las farolas, tío. Vas petando farolas y se va asustando mucho, no sé por qué. Vale, hay que llevarla donde el ferry. ¿Por aquí llegó el ferry? Momento que no veo, ¿eh? Sí, sí, sí. Ah, pues es por aquí justo. De puta madre. ¿Pero esto no es el aeropuerto? Buenas. Entramos por aquí, ¿vale? No me toquéis los huevos, ¿eh? ¿Dónde vais, coño? Eso es. Bajes usted. Vaya culo me hace esto, ¿eh? La ropa de chofer ya está disponible. ¿Qué venía? ¿Tocan los huevos? Tira para allá, anda. Me voy a ir porque me van a poner de mala leche, ¿eh? Y me voy a ir para allá, ¿sabes? Grande Xavi Ondolo. Muchas gracias, tío, por los seis meses ya suscritos. Muchas gracias también a Ruber y a Lumbre por los primes. Adrián Borgini, Marcos Álvarez, Quintana por los beats. ¿Dónde me he quedado? En Hugo, muchas gracias. Magi Keren, Panceta con Zeta, Makelele Masta y Marcos Álvarez por los dos meses. Muchas gracias, señores. Y yo, yo he pillado cena y tal, ¿vale? Lo digo porque el juego, como es larguito y seguramente pues esto coincida con la cena, pues yo he ido antes, he pillado algo de cena, que al final siempre pillo lo mismo de cena, que es una puta ensalada del Mercadona. Pero lo digo porque seguramente luego... Pues hagamos una pausita para comer o comeré mientras juego. Yo qué sé, ya veremos lo que estamos haciendo. Para desayunar, ¿no? Madre mía, chocada, vaya salto. ¿Quiero una moto? Pues eso está bien. ¿Por qué no corres? Pilla la Sánchez. Oye, hemos acabado con Salvatore. Hacemos las de JD y luego las de María, ¿vale? Porro, 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 porro ¿Cómo se nota cuando no tenían recursos, sabes? Para hacer cinemática en todas las misiones Y usaban el truquito de este pocho Automáticamente sé dónde es Dónde está y a qué hora quieren ir Inspección en el casino, vale ¿Voy con armas? Sí ¿Voy con vida? No mucha ¿Había vida por aquí cerca? Sí ¿Dónde? Ahí abajo, cerca del PN Spray Vamos a pillar vida de ahí ¿De qué año es este juego? 2005, tío Un año después del San Andrés ya salió Voy a pillar aquí la vida que hay Ahí está Ahí va Y con esta vida yo creo que me hago la misión, ¿no? Es gracioso, ¿no? Porque en vez de noche de elecciones Es noche de erecciones Putísima pecha de rein Vamos a poner a de Liberty Jam, tío A ver si sale el tema este de Notorious Big guapísimo Que no me acuerdo cuál era Pero estaba aquí Os lo juro que está en este juego Sí, güey, sí, güey Big pun Qué temor, ¿eh? Me cayó de la moto, ¿no lo habéis visto? Ah, no Tony, es JD Look, I just heard there's a bunch of sindaco goons coming your way And they're packing big time Watch yourself Thanks, JD ¿Y estos dos? El Perilla y el otro, esto es gente conmigo, ¿no? Elimina a los saboteadores de los sindaco, pero esos... Pero bien empacados, ¿cómo va? O sea, sí, ¿no? Pero estos dos son míos Sí, sí, son aliados, ¿no? Ok ¿Y cuánto tardan en venir? Están un poco lejos, ¿eh? Vaya flow, ¿eh? Con el traje de chofe y la mini-uci esta, tío Escúchame, se están perdiendo, ¿no? Vea por ellos tú, vale Ah, mira, ya vienen por aquí, están subiendo a la cuesta Ahí están Se han equivocado de calle Esto suele pasar, ¿eh? El GPS a veces te raya y te manda por donde no es y tal Entonces es normal Vamos a ir por el otro lado que están entrando por la otra calle Esto suele pasar Aquí están Uy, perdón Se ha venido a cagar en la puerta, ¿vale? ¿Qué bomba? ¿Qué? Ah, que estaba poniendo una bomba Un momento Están muriendo mucha gente hoy, ¿eh? Ah, bueno, la ambulancia, perfecto Revive, revive Vale, que han puesto una bomba, vale Yo creyendo que era un bug De que el tío estaba cagando, ¿sabes? Ya no hacen esto en los GTA, ¿eh? Lo de la... La silueta esta Revive ahí todo lo que pueda Ahí vienen, ¿eh? ¿Me ha atropellado? Me va a poner otra bomba 100% No ha puesto la otra bomba De milagro De milagro No la ha puesto, chaval Me cago en la puta, tú Vale, falta... Creo que faltan esta oleada y ya está, ¿eh? Voy con muy poca vida Me van a joder ¿Creéis que me lo hago o que no me lo hago, tío? Yo creo que sí, ¿eh? Pero muy de chorra Grande mano Muchas gracias, Josete Stream Fran Enorme Gracias por los 9ms, tío Miguel Apo Gracias por el tier 1 Katines by Yellow Leire Muchas gracias por el Prime Leire también ¿Me van a subir por la calle de arriba? Serán hijos de puta ¿Y si pongo un coche delante y...? Bueno Es que no veas si tardan, ¿eh? Por favor Por favor Los sindaco han cargado una enorme furgoneta bomba Van a volar el casino de una ¿Y ahora qué? Impide que destruya el casino Quita vuelo ¡Qué temón! ¡Qué temón! ¡Ahora, ahora! ¡Se ha quedado pillado el camión! ¡Son gilipollas! No, no Que quiero la canción ¡Vamos a ver si hay nubes! ¡Ina, Ina! ¡Tari con D! Vale Otra misión del JD No, ya la terminamos Mira lo que ha subido Play España Que ha subido ¿Dónde? ¿A Twitter o dónde? ¿O a YouTube o dónde? A YouTube Ah, vale Ah, vale Pero esto no es lo que yo estoy esperando que suban Creo Para enseñaroslo cuando tal Let's go Blow up dolls Ah, esa es su prima La de antes Joder El suyo americano, tú Salvatore Salvatore ya es mi amigo, ¿no? Es verdad que van a cerrar la store de la PSBita La Play 3 Y la PSP, puede ser Hay que ponerle una bomba a este coche Lleva el vehículo al taller de bombas Vale Sí, ¿y qué opináis vosotros de esa noticia? Es que ya han pasado unos años, ¿eh? En plan Me parece normal, ¿no? O sea, iba a pasar tarde o temprano O ahora o dentro de dos años Pero en algún momento ¿No? Es que claro, es la primera vez que estamos viviendo esto Porque la Play 2, pues no tenía tienda online Pero si hubiese tenido tienda online Ya estaría cerrada también Porque han pasado muchos años Que es la primera vez que estamos viviendo estas cosas De que cierran tiendas De consolas antiguas y tal Entonces es normal Que al principio en choque Pero pasará lo mismo La de la Play 4 cerrará Dentro de no sé cuántos años El que siga teniendo ¿En qué influye? Pues que quien tenga Play 3 Ya no puede comprarse juegos digitales Porque una tienda cerrada, básicamente Hay rumores de que Microsoft quiere comprar Discord Eso también lo he leído Usa el detonador para activar la bomba Ve hasta el garaje Y aparca el vehículo ¿Y el detonador cómo se usa? Que no me he enterado Mañana hay ¿Cómo se usa el detonador? Que no me he enterado, ¿eh? Ay, que se explota Tengo una puta bomba en el coche, ¿eh? No puedo chocarme Vale, y eso es aquí delante A la derecha Es que la gente está en medio Hostia, ¿por ahí hay que entrar? Coño ¿Estas gentes son malos? Por si acaso me los cargo A lo mejor no eran malos, ¿eh? Baja y sal de aquí Let's go Tengo el detonador en la mano ¿Cuándo lo peto? Detono la bomba 3, 2, 1 Ha muerto un civil Habéis visto a la señora Por el bolacera paseando Mira, mira, la gente paseándose Y muriendo que más, claro Let's go Se viene Me voy a casa Me cambio Guardo Y nos vamos con María María, María Ven acá corriendo Me cambio Guardo y me voy con María Se viene Uh, las noticias Van a contar lo de que ha explotado Yo creo que no tenía aquí un coche ¡Mi coche! Ah, lo dejé en mi casa O sea, me he perdido, quiero decir ¿Vale? ¿Qué ropa me pongo para María? La informal El traje O el de nostálgico El traje, ¿no? En verdad El trajecito, ¿no? Vale Vamos a guardar Eh, guardamos aquí Voy a hacer dos guardados En verdad Voy a hacer dos guardados, tío ¿Y yo qué pasa, tío? Voy a guardar Vamos a hacer dos guardados Por si acaso Que esto en realidad Dudo que se corrompa Un archivo de guardados Sería todo raro, ¿no? En plan Pero bueno Por lo menos tenemos dos, ¿no? Además lo hacía Richard Betacode Y yo lo que haga Richard Betacode A misa Let's go Vamos con María Voy a ir a la cita Con la mini-uzi en la mano, ¿vale? Para que Para dar una buena impresión Aunque bueno Ya ves tú Esta será igual de chusma Que toda la gente de este juego, ¿no? ¿Cómo eran las misiones de esta tía? Shop till you stop ¿La tengo que llevar de compras? Joder, no hay cinemática Por supuesto En la de la calle de la gasolinera El dinero Y en la del veterinario Lo que tienes que dejar, ¿vale? Lleva María a la tienda Vale Está lloviendo a tope Se están empapando, ¿eh? Sexy Con la luz Ah, porque esta tía roba Como la de la hermana de Skyler En Breaking Bad Esclestómana Líbrate de la presión policial Vamos al PNP en un momento, ¿no? Tiri, tiri, tiri ¿Spoiler? Coño, me cago en la puta ¿Son muchos spoilers? ¿Spoiler? ¿Es decirte que se mueren todos? ¿No es? No, pero... ¿Spoiler? ¿Ah, ya está? ¿Dónde te llevo, niña? Otra tienda, ¿no? Vale O sea, estoy llevando a estas señoras A robar ¿No? Ya podría hacer eso más así conmigo, la verdad Con lo que me gusta En fin, no tiene en cuenta mis gustos, la verdad ¿Vale? Esta moto es una mierda, ¿eh? Gira súper mal, tío Pero si esta tía tiene dinero, ¿no? Pero si esta tía es familiar de Salvatore Leone ¡Ey! ¡Que te matan, gilipollas! ¿Tres estrellas? Ahí nos podemos quitar una, ¿eh? ¡María, que nos caemos! ¡Oh, no! Vale, dos ¿Dónde está el PN Spray? ¿Por qué no me lo marca en el mapa, los hijos de puta? La llevo a su casa y a tomar por culo, ¿eh? Su casa está aquí arriba, a la izquierda Que nos caemos, María Claro, María, es lo que hay Es lo que hay, María No hemos caído Súbete de nuevo, por favor, María María, por favor, te lo pido, ¿eh? Súbete, a moto Muy bien, gracias María, te van a matar, ¿eh? Me van a matar a mí también, María María, voy a girar por aquí lentito, ¿vale? Así, poquito a poco ¿Vale? Respetame, tengo Parkinson Tengo ya una edad Vale, María, estos señores No te preocupes por ellos Vamos por aquí lentitos Ahí está su casa ¿De dónde salió ese hombre, coño? Joder, menos más, chava Eres el canal con más views jugando al Liberty City Story Grandes señores, gracias por el apoyo Hacemos la misma puta coña en todos los putos directos Que jugamos un juego que tiene más de 15 años ¿Bof? ¿Qué está pasando aquí? Hasta luego, María En verdad y hasta luego Pero voy a volver a pitarle Voy a dar porterillo otra vez Aquí estamos Take him for a ride Pide dos metros Yo te quiero Delgadito, no estoy tan delgado, ¿no? So, listen I want a party, but the cupboard is bare You got some sugar? Pure cane ¿Harina? ¿Para qué? ¿Van a hacer una receta? Great Ciao Come on, Tony I got places I need to be Ah, qué guay, ¿no? Un pastel Esto es guapo Lleva a María a ver a los camellos Bueno Camellos Al zoo Hostia Pues esta misión es variada, ¿no? Vamos al mercadona Pillamos harina Vemos camellos también Bonito, ¿no? Hay aquí un zoo en Chinatown Estos son los organizadores, ¿no? Del zoo Están ahí hablando Hostia, que la secuestran, ¿tú? Tío, qué chiquillo Ay, mierda, ha saltado el vídeo Bueno, da igual Enviste el coche Enviste, dice Lo voy a coser a tiro, ¿eh? DJ Khaled Doesn't stop Liberty Jam FM And now we do Black and blue Back off Happy now ¡Para! ¡Tu héroe, que me matan! ¡Para! I'm all partied out Take me home, stud Me cago en su puta madre Vale ¡Qué temazo! Ya no sigue a nadie, ¿no? Puto Notorious ¿Era Notorious? ¿Eso es Big Pan, coño? Es que había un tema de Notorious en este juego Pero no me acuerdo cuál era Creo que era el de... ¿Hypnotize? ¿Puede ser? Era Hypnotize De Notorious Y luego de Big Pan Estaba este tema Y otro más El de Beware Que ha escuchado... Que hemos escuchado antes Bubi Price Bubi es teta, ¿no? O tetita ¿Hay alguien en este juego que piense? Aparte del protagonista ¿Hay alguien que piense un poco, tío? Que no se le caiga la baba cagando, tío Consigue una moto, coño Había una en la puerta, ¿no? ¡Ah, no, 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 no! Dame esta ¡Para! Toma culazo en la boca Le robo a la moto a lo Beyoncé, ¿eh? No, ¿quién era la que tenía el culo asegurado? Beyoncé ¿Carrera de motos? Se viene Carrera de motos Ya, me vais con la Sánchez Me coméis la pole Dos Uno A J-Lower Esta la gano easy Cuidado con la farola Atención con la carrera Que ya que eres ilegal Este, tío Es un gilipollas de mierda Y le falta oxígeno, tío Y al respirar Al nacer le faltó también, tío Me cago en su Putísima madre No sé yo, ¿eh? Puede que no me lo haga, ¿eh? Acelerar como un cabrón, ¿eh? De chasis para adelante, hermano Se va a ir lentillo, ¿no, cabrón? No me empujéis No me empujéis Es lo único que os pido Que no empujéis No me empujéis, no me empujéis Es que me empujas ¡Me empujas! Son dos vueltas Me voy a relajar Son dos vueltas Podemos hacerlo Fácil, además Son dos vueltas Hay tiempo Hay margen para hacerse Es que, tío Eres gilipollas De verdad te lo digo O sea, no tienes carretera, tío O sea, mira la hitbox de la moto, tío Y mira lo ancha que es la calle Es que míralo, ¿eh? Vale, a por el primero, ¿eh? Aquí en el pisado ¿Me viene? Ahora sí, ¿eh? Lo tenemos Si no me meto una hostia Lo tenemos, ¿eh? Buf, buf, buf ¿Vale? No veo Ok Es que como los coches Te van spawneando, ¿sabes? Buah, ahora me lo estoy haciendo perfecto, ¿eh? No veo a nadie diciendo Que buena, Juan Ahora cuando me va mal Que malo, Juan Pero nadie nunca me... Pues lo hemos hecho Por aquí Este es el final Ahí we go Toma Maria You're Salvatore's girl I'm my own girl You're such a goddamn square Come on, Wayne Let's party ¿Os mato a los dos? Ah, ya está Se ha ido con Wayne Ahora que ya te has hecho un nombre En el circuito Y el gal de carrera de moto Los rivales intentarán Contactar contigo Bueno, eso me da un poco igual Pero podemos hacer otra misión Con María O sea, que vuelve a su piso Yo creía que esa no era La última, entonces Claro, el Tony hace todo esto Por ayudar a Salvatore, ¿sabes? No por otra cosa Es que esa chavala Es la novia de Salvatore Biker Hit ¿Qué está pasando? Está la gente pegándose de tiro, tío Esta tiene cinemática, eh Ojo ¿El qué? ¿La han pegado? ¿Qué es Speed, Juan? Velocidad Me lo cargo Esta tía es tonta Yo no soy tu novio Eso salía en un trailer No me acuerdo en cuá Pero no, 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 de cuándo salió ¿Qué hace, coño? Me ha empujado Wayne está con su banda En Chinatown Espérate, van a comer polla Dame la moto Pongo un culazo en la boca Let's go Plántate allí Bórralo del mapa No voy a que agresivo Los subtítulos, en verdad, eh Me acabo de cargar un poli No tengo vida, eh Hostia, vaya cara de mierda Vaya huevos metiéndote Hermano, vaya huevos meterte ahí en medio Estoy muerto Espero que estoy enfrente de tres tíos que me van a... Que me matan Le he dado varias, eh Pille una moto y mátalo ¿Y si no tengo moto? Mierda Ahí había una moto Vale, he dado la vuelta por esta calle ¿Vas a venir por esta calle, este tío tonto? Ven aquí, cabrón Frenesí Pero este tío da más vuelta que la noria de la feria, coño Vale, va por allí Se va para allá Tranquilos Pero vamos a hacer Cómeme la polla, Wayne Súbete a la moto, Wayne Muérete, Wayne Escopete y navaja El wombo combo 1500 pavos Let's go Hecho Hombre, y la canción que me gusta encima Vamos a pillar vida Pillamos vida Nos subimos Let's go Sin moto, eh El de que pilla la moto Pilla la moto No Fum María, ¿qué te ha pasado? Overdose of trouble Sobredosis de problema ¿Esta tiene cinemática? Sí También Hostia, esta está drogadísima Bueno, ¿cómo va? Uy No, nada Baby, es todo bien Get up, you crazy bitch What have you taken now? Taken now? Nothing much You know, a couple A couple of greens A couple of heavy reds All in these grape pills I'm getting from Holland now Pure as hell I feel great No, I don't I need a zap And I'll be fine They're here somewhere What's a zap? Y yo, vaya cara de mono Tiene el protagonista, eh Come on, make sense I need a zap, Tony I'm gonna die I felt like this before I've OD'd Get me a zap, Tony I left them at the diner At Callahan Point Dicen OD Don't just sit there, then Come on En plan Abrevian overdose En OD Y cuando tienen una sobredosis Dicen I'm in an OD O no sé qué ¿Qué cojones, tío? Vale María apenas puede andar ¿Consigue qué? Pues un vehículo, ¿no? María, súbete Pero María Que va tan puesta Que no puede ni andar Hostia puta, tío Lleva a María Al restaurante De Callahan Point Vale Pero yo esto Esto lo estoy haciendo Por Salvatore, eh O sea, es que no lo hago Por otra O sea, tú fías De en los follones Que me meto Con la chavala esta Nada más que porque Los otros Me tengan estima, ¿sabes? Callahan Point ¿Eso es la segunda isla? No, no es la segunda isla Entonces Por aquí no se puede ir Así que entiendo Que será por aquí Por la derecha Sin caco Y sin nada, eh Y puestísima De pastillas De lo que sea Uf, menos mal No me cayó de milagro, chaval ¿Y para qué venían? ¿Recuerdas? Tengo unos zapos Estarrados en Heppen Heights ¿Qué? Yo no he matado a nadie No me toquéis los huevos ¿Me van a perseguir? Mierda, mierda, mierda ¿Van a venir muchos o qué? Vale, un momento Hay que hacer giro, giro Bruscos, ¿vale? Así se rayan Eso no ha sido muy brusco Lo sé, pero No rayéis No me vayas a botar En la espalda Que te reviento No me vayas a botar En la espalda Por favor, te lo pido Que se te ocurra A botarme la espalda, ¿eh? Ponía gemido Bájate y bota, tío ¿Venís otra vez? ¿Es verdad esto? ¿Hemos salido de tu casa Hemos dado toda la vuelta Para que tengas en tu propia casa La mierda esa? Espero que lo tengas, ¿eh? María, que nos vamos a la playa Y tú no estás ahora en condiciones De irte a la playa Troll in face Troll in face Bájate de la moto, por favor Bájate de la moto, por favor No El traje de gángster Ya está disponible en el piso franco Let's go Me tendrán que llamar No tengo ninguna misión disponible Me llamarán por teléfono ahora, ¿no? ¿Esto qué es? ¿Una navaja mariposa de esa? ¿Y por qué me pego buñetazo? Ahí está ¿Quién es? Sí, estoy en tu puerta, cabrón Te la acabo de dejar en la casa ¿Pero si te acabo de dejar Estar la chavala en la casa, coño? Vámonos Contra Banned ¿300 pavos? El que me ha pagado ella, ¿no? Bueno, ella no me ha pagado Me habrá pagado el espectro Que te paga Cuando haces estas misiones Una relación bonita, ¿no? Bonita, ¿no? Mi padre era correcto cuando dijo Que no eres nada más de una locura Sí, sí, sí Hola, Tony Quiero mi dinero, viejo ¡Vámonos de aquí, chico! ¡Eh, Anthony! ¡Eso es un ángel de misericordia! ¡Las mujeres! ¿Qué vas a hacer sobre ellos, ¿eh? ¡Para que puedo confiar a alguien en mi vida! ¡Tú, Tony! ¡Tú, eres muy importante para mí! ¿Te lo puedo decirte eso? ¡No puedes ni siquiera levantarte, chico viejo! ¡No para ti! ¡No me gusta usar las tiendas públicas, chico chico! Muy importante So, listen It's you and me now We're in charge We got those fools on the run How would you know? You're more interested in hanging out with men And you're only happy when you got your drawers around your ankles And your back against the wall Christ, I met rabbits who like to fuck less than you So, listen This is important Fuck you, Salvatore Ligoni You're no dick, bullying, wife-beaten piece of a salient shit Fuck me! Fuck you! In fact, everyone has Anyway, I got a shipman, you know what, coming in This is gonna put us, you and me, on the map, big time Everything should run smooth I just need someone Someone I trust To take care of things for me All right, Tony I'll talk to you later And another thing I never met a girl with hydraulic underwear ¿Cuánto tarda la señora en irse de esa casa, coño? Que llevan hablando 30 minutos Buscaba una guarra y me casé con una puta Pero este guión, ¿quién lo ha escrito? Imagínate esto en un juego de 2021 Hombre, siendo un GTA y con toda la sátira que tiene No, no, no sé No me parecería raro, ¿no? Que lo hiciera Rockstar Lo mismo con un par de tonitos bajados Estaría más en el punto de mira Súbete, bichita Vehículo para llevar a refuerzo Bueno, pues llevo a este tío en la moto Y abajo pillo un coche y ya está, ¿no? O sea, pase lo que pase El siguiente GTA va a estar muy en el punto de mira Pero muchísimo Pase lo que pase Entonces Tío, toda la cara el perchita ese, ¿eh? Tío, ¿os vais a subir o qué cojones, tío? Me cago en su puta madre Hostia, vaya patada Para, para, que me matan, ¿eh? Vale Recoge a los refuerzos Me falta Ha muerto uno Ha muerto uno Su puta madre Con esto me vale Vea los muelles de Portland Pero no me penalizan Porque haya muerto, ¿verdad? Te lo has cargado tú ¿Lo he matado yo? Pero, ¿y por qué me deja apuntarle? Si es mi amigo, ¿no? Pues me lo he cargado yo Me cago en la puta Porque a los mafiosos Estos siempre van con la música clásica Puesta toda polla, tío Imagina que el siguiente GTA es medieval ¿Habéis visto el GTA Entre muchísimas comillas Medieval que ha salido Que es un juego indie Con vista cenital Es aquí, ¿no? Sí No sé cómo se llama No me acuerdo Pero ha salido un juego así Bueno, lo llaman GTA Pero de GTA Sabes lo que le digo, ¿no? Vista genital Sí, se ve desde los huevos El personaje para adelante ¿Sabes? ¡Chare con ti bala! Miguel Hostia, como no he muerto Métete en el vehículo de las drogas Y sale escopetado Despista la poli Vámonos Al PN Spray de una Corriendo ¿Os dais cuenta de que las misiones...? ¿Por qué me he chocado con eso? Lo juro, no tiene sentido No tiene sentido que yo me haya chocado con eso La psicomotricidad ahora tengo que trabajar ¿Os dais cuenta de que las misiones Son muy parecidas entre ellas, tío? Es muy de pum, mata este Pum, hostia la poli Pum, PN Spray Está como muy... Hay muchas misiones que eso Que lo que tienes que hacer Una vez te sacan a la calle a jugar Es lo mismo, todo el rato ¿Sabes? Yo creo que llegó bien, ¿no? Vamos a ir por aquí Esa es Esa es, nenito Es de 2005, ya Coño, pero estaba antes de este San Andrea, ¿eh? Aunque obviamente el San Andrea salió para la Play 2 Este juego fue inicialmente solo para la PSP Entonces... La PSP tiene sus limitaciones también Vámonos El San Andrea era también igual Es que no me acuerdo tanto del San Andrea, tío Lleva el vehículo en el garaje Vale Yo ya te digo O sea, lo que se ha estado viendo durante estos meses En Rockstar y tal Que muchísima gente de Rockstar se ha pirado Muchísima Queda uno de los que mandaban mucho en Rockstar Solo queda uno Creo, ¿eh? Que es el Sam Houser O el Dan Houser Siempre me lío Entonces, el próximo GTA A ver cómo sale Pero... Mucha de la gente que creo todo esto Desde el GTA 3 Hasta el 5 Ya no están, ¿sabes? Se fueron de Rockstar Entonces... A ver Vale, al garaje Me bajo y me salgo Para Tey y Salvatore Para todo tu... Eh, ¿y ese póster? ¿Qué es eso? No sé qué es eso Próximo GTA 100% online Lootboxes y skins Me pego un tiro en la polla, tío Me pego un tiro en la picha, tío De verdad te lo digo, ¿eh? No creo Si hay próximo GTA Que vosotros mucho habláis del vídeo de la receta Pero yo el próximo GTA No os veo quejaros, la verdad Antonio, dime ¡Esto es que es JD! ¡Coño, el putero! Esta que quiere entrar... Quiere que... Entra en el volán Espérate un momento Ahora Ah, que vaya con JD Está aquí al lado Guardámonos, ¿no, señores? Guardámonos, ¿no? Vamos a guardar 100% Porque no he guardado Hace un montón de tiempo, ¿eh, tío? Imagina el próximo GTA Para móviles 100% online Y con lootboxes, ¿sabes? Imagínatelo, tío Que lo ponemos a lo mejor Como algo súper imposible Pero tú ponte que pasa, ¿sabes? ¿Por qué no? Va a pasar ¿Sabes? Grande, Geray Muchas gracias, tío Muchas, muchas gracias Y gracias a todos, de verdad Por estar aquí Y echar la tarde aquí Viendo esto ¡Gángster! ¡Buff! Ya, ve tú Trajecito nuevo Mira, los pelos en el pecho ¡Hola! Vale Nos curamos No, vamos a guardar Guardo aquí Ok, perfecto Y con JD nos vamos ¿Cuándo pasamos a la segunda isla? No falta poco, ¿eh? Para ir a la segunda isla Yo tenía aquí mi moto guardada Una polla que yo me como Bueno, vamos a la calle Buscad vehículos Quería que tenía una moto ahí, tío Ocho años después de este Salía GTA V Hombre, ocho años Es un tiempecito, ¿no? Pero vaya Que GTA V salió en 2013 Estamos en 2021, ¿eh? Ocho años también Sin nada De GTA nuevo Hombre Entre medias ha salido el Red De Redemption 2 Que para mí es una Obra maestra, ¿sabes? No es que no hayan estado Haciendo nada Sino que todos los esfuerzos Los han estado centrando En el Red Dead 2 Entonces digamos Que el último gran juego De Rockstar fue en 2018 Estamos en 2021 Han pasado 3 años No han pasado tanto tiempo Puede que tengan que pasar 4 o 5, ¿eh? Para que enseñen algo Aunque seguramente Trabajarían en paralelo Con el GTA nuevo No creo que Se dedicaran solo Al Red Dead, ¿sabes? Salvatore Salvation Pero yo ya lo he dicho, ¿eh? Yo antes que un GTA nuevo Prefiero un Bully nuevo Pero 100% de verdad Hombre, si hay un GTA nuevo Se me pone el pito duro Pero un Bully nuevo ¡Oh! I'm sweating like my uncle In a school yard My mind's going crazy What are we going to do? About what? Oh, God I can't believe it He's going to cut my balls off He's going to put them in a vice Not necessarily in that order Oh, God Que sí, tío Que te gusta el WoW Venga ya Ro-hip-hop Eso que coño, eh, tío ¿Cuándo crees que deberían Dejar de sacar secuelas De esas sagas? Es que no son secuelas En realidad Varias veces Tarado chupapollas Que bien se habla En este juego, eh Vaya outfit que llevo Con la pulserita de oro Y todo, eh Cuidado Cuidado con el drip, eh Pues lo seguimos Míralo el tío En un descapotable Tranquilamente Sigue al coche ¿Y quién coño me dispara, tú? Vale Hay que seguir al tío Que ha secuestrado al salvator, eh Bueno, este es uno De los que lo ha secuestrado Puta, puta, puta ¿Vale? ¿Tú piensas que deberían Sacar GTAs hasta el infinito? ¿Por qué no, tío? No son Call of Duty Los GTAs, ¿sabes? Obviamente algunos Siguen una misma línea temporal Pero no se relacionan Entre ellos Cada uno implementa Muchísimas mejoras ¿Por qué no, tío? No es que sea rollo Meto tres armas nuevas Y te lo saco nuevo Para nada Hay un salto De un GTA a otro Muy grande Es verdad Que a nivel jugable Son muy parecidos Pero Hay opciones casi ilimitadas En realidad Mira que un chaval A la trituradora A ver Rescátalo del coche Antes de que lo trituren Vale, pues tengo la mini uzi Y le voy pegando Con el de este, ¿no? Te han calado Pues claro que me han calado No te jodes ¿Qué haces, cabullo? ¿Pero qué? Una cosilla Es que quiero entrar No lo entiendo Con toda la tranquilidad Le van a triturar No me va a dar tiempo ¿Cómo quieren que lo haga? Que les pegue hostias A lo mejor Uh, Dios mío Va muy rápido Y pone que si dispara Al coche Puede que mate a Salvatore Entonces ¿Qué coño hago? Hijo de puta La trituradora está delante No te lo lleves Por favor Que a mi jefe Vale Dale A la casa Tranquilo Aún recuerdo Cuando compré GTA San Andreas Con mods de Spiderman Para PS2 ¿Cómo? ¿Te podías comprar Juegos de... O sea, ¿te podías comprar San Andreas modeado Para Play 2? ¿Qué cojones, tío? ¿Dónde coño ibas tú A comprarte San Andreas, tú? ¿A qué callejón De mala muerte ibas tú? ¿Tú te comprabas San Andreas Y ya está modeado? En Marruecos Los vendía, nada así Ya somos amiguitos Let's go 1500 pavos Nada más y te salvo a la vida Me cago en tu puta madre, viejo A ver si te lo digo Me cago en tu puta madre ¿Me va a llamar alguien O pillo la motillo? Si no me llaman En 5 segundos ¿Cuándo pillo la moto? 5 4 3 2 1 No me llama nadie Vámonos con JD ¿Podías bajar por aquí, verdad? ¿No se podía bajar por aquí, tío? Se podía, se podía Vale, ¿y ahora puedo llegar A la ciudad por esta parte? Baja la música Y yo es que eres la única persona Que la ha dicho en mucho tiempo Entonces no sé Si bajarla o no bajarla Si está muy alta la abajo ¿Sabes? ¿Vale? Vale, de munición y tal Voy bien No voy a comprar nada En verdad Bájala un poquito Pues puedo bajarlo Uno Así lo puedo poner Ya no puedo bajarlo Más de esto Es que es lo que os digo Cuando hablo Se baja el volumen del juego ¿Sabes? Y cuando no hablo Pues a lo mejor Lo escucháis muy alto Pero es que ahora A lo mejor puede que esté muy bajo ¿Sí? Ah, me acuerdo de esta misión Con el francotirador Vamos Ya había que subir Por la escalerita de aquí, ¿no? Coge el rifle del tejado ¿No había que subir por aquí? ¿O estoy fumado? No Estoy fumado Mira, por aquí ¿Por dónde había que subir? Muy alta antes Y muy baja ahora Pues ya ve tú A ver qué cojones hago ¿Cómo coño llego ya Al rifle francotirado Del edificio de enfrente, tío? ¿Por aquí? ¿Por este callejón? ¿Qué? ¿Quién coño me dispara? ¿Qué está ocurriendo? Vamos ahí Francotirador ¿Esta pastilla qué es? Ah, para poner la cámara lenta Es verdad Vale Y ahora empieza a venir gente Se viene el EIME No voy a fallar Lo prometo por mis tres hijos Y una puta bala ¿Y cuáles son los que yo tengo que matar? Los marrones, ¿no? Son los marrones, ¿no? ¿Cómo se ve el zoom? Uno menos Otro menos Tres menos Avanzad, avanzad, señores ¿Dónde hay más notas? ¿A quién? ¿A los huevos? A este en la cabeza, ¿eh? ¡Bof! Seguí avanzando Ahí vienen ¿Vale? ¿Vale? He fallado una bala Me cago en la puta Pero es que es porque se ha bugeado el juego, ¿eh? ¿Dónde me pongo? ¡Hay que subir! ¡Oh, Dios mío! ¿Cómo pretendes? ¿Cómo pretendes? Regalado trescientos días Cuando he dicho antes Cuando he escuchado Me alegro De que hayas triunfado ¿Qué? ¿Qué dices? ¿Cómo ha muerto Salvatore? ¿Cómo se ha muerto? Si me tiro desde aquí me mato Ah, estoy bien A ver Es una altura normal Si lo piensas Tampoco es que esté muy alto Vale, esta misión se hace fácil ¿Por qué cojones has matado a Salvatore? Tenía vida, ¿no? Para sobrevivir unos tirillos más Es que lo que pasa en este juego Es que cuando un NPC te dispara de muy cerca Hacen mucho de... ¿Qué cojones? Hacen mucho de... De... De esponjas, ¿sabes? De Bob Entonces, pues Te puedes morir rápido, en realidad Vale Muchas gracias, Sergio Cain Muchísimas gracias, tío Por los trescientos bits Por el mensajito grande Juanmi Rodríguez por el Prime Cain también por los cien bits Pablo Valles Zaskorun por el Prime Yerai Muchas gracias Aguedos Kitsune, Romanenko Spanner Vkanibal Chavir Chester Pancerillo Y Dr. Ripper Te recomiendo Dark Souls 2 Y sí, juegazo Para mí fue el primer Dark Souls que jugué A mí me gustó mucho, tío Fue gol O sea, esto se podía hacer Esto se podía hacer ¿Y para qué cojones estoy en el tejado? No lo entiendo En la poli ya ¿Y bien? ¡Vamos, Salvatore! La que se ha marcado ahí 3.000 Eh, han cerrado el puticlub Han cerrado el puticlub Han cerrado el puticlub Joder, tío Yo no sé si quiero seguir jugando ¿Eh? Pero podéis Cada cuanta En cada frase Decís chupapollas, tío Vale Ve a la mansión de Salvatore Máximo se irá a las 5.50 Dame el coche, pichita Yo creo que quedan pocas misiones Para pasar a la segunda ¿Qué haces, capullo? A la segunda isla, eh No había mucho más en esta isla Que yo recuerde, tío ¿Qué es lo que tú recuerdas, Juan? Absolutamente nada Me la estoy marcando Y venga, meterme a ostia Bueno, este puto Eh, ¿esto qué es? ¿Esto son los coleccionables? Paquetes ocultos Pero si es una mano Haciendo así, ¿no? Cristiano, Cristiano Estos son los paquetes ocultos Pero vale Uno de 100, sí, sí Los cojones, a ver Y luego si pillan los 100 Seguramente Lo que te den será un traje ¿Sabes? O algo así Pillan los 100 Te dan un traje Y a tomar por culo Salvatore, bate Vamos a jugar fútbol ¿Este quién es? Vaya bigotazo, hermano Ah, que sí Helicóptero Le tengo que seguir en coche, tío Sus muertos Ya ve Sigue al máximo Sus putos muertos Vale, ¿para dónde vas ahí, pichita? ¿Para acá? ¿Para acá, no? ¡Ay, cabrón! Vale, ¿por aquí? ¿Este juego era de la PSP? No, sí PSP y luego salió el de Play 2 Al año o así salió el de Play 2 Igual que el triángulo para fijar Casi le doy, ¿eh? No es broma, casi le doy Me cago en tu padre, tío Ah, que venía la obra Que tienen redescilla en la cabeza Ah, son pescadores Me voy a cagar la mano al diablo, cabrón Se están yendo Síguele otra vez Vale Ahí está Y ahora va por ese lado Voy a cruzar la calle rápido Debería incluso ir al Pay en Spray Para curar el coche, ¿eh? No me da tiempo Otro día Vamos a seguirle Derecha, izquierda Ni una ni otra Señora, de verdad Vale, él sigue recto Vale, ahora ha tirado derecha Sigue para adelante ¿Dónde vas, cabrón? Mira qué guapo el helicóptero, ¿eh? Está guapísimo, en verdad, hermano No decís tan guapo Escúchame, van en helicóptero Y voy más rápido yo en bici Coño, ¿qué pasa? Y yo es que pensad La mejora que hubo En el Bike City Story Con respecto a este, ¿eh? En plan En el Bike City Story había helicóptero Había bicicleta Podían nadar Eh... La radio era también la polla Y tal No veas, ¿eh? Fue una mejora gorda, ¿eh? ¿Esto es a los chinos? Tienes que acercarte más ¿No leís las cosas con tono sexy Cuando hay punto suspensivo? En plan Tienes que acercarte más Yo siempre lo leo así Cuando hay punto suspensivo, tío Vale, es que el subfusil Está tan cheto, tío Voy a ir con el subfusil Me voy a cargar a todo el mundo Si es que hay que matar a alguien Que no lo sé Repite lo Juan, ¿sabes? Lo leo Ah, si pensamos Ah, molto Picasso Oh, leijamone con salmone Oh, diablo Unos, dos, tres, cuatro Comerme la polla ¿Quién falta? Se me va el otro, ¿eh? ¿Qué hago? ¿Me bajo? Ah, sí, sí Por desde aquí arriba, ¿no? Mira Oh No estás todo tonto, coño Ah, que tenía francotirador Que me caigos ¿Qué pasa, tío? Muerto Dos estrellitas Cuidado, ¿eh? ¡Cabrón! Oh Hostia A ti como te gustan los huevos abuelos A mí Que me reboten en la barbilla Y a mí Me falta uno, ¿eh? Muérete, cabrón ¡Vamos! Easy peasy Menudo speedrun Nos estamos haciendo, ¿eh, tío? Va a hacer coche, nota Menudo puto speedrun, tío ¿Qué era lo del teléfono, tío? ¿Habéis visto que hay un teléfono ahí atrás que te ha dado como una misioncilla? ¿Eso qué era, tío? ¿Qué era esto? Misiones secundarias Red light racing Buah, no me toques la polla No quiero hacerlo, ¿eh? Consigue una moto y ponte en la línea de salida No quiero, en verdad Es que ¿pa' qué cojones quiero el dinero? Tengo 15.000 pavos Me lo voy a... ¿Pero por qué todo el mundo todo el rato me dispara? Esa moto en verdad está... Señora Joder Hay un tío ahí con una moto ¿No hay un semáforo en rojo en toda la puta ciudad? Hijo de puta Hijo de puta, tío Pues necesito... ¡A verás! Esa no, esa no Esta tampoco A ver, dame la moto que busco otra ¿Nos hacemos la carrera en esta moto? Ya veréis Modo difícil, ¿eh? Le pego una dos, tío No me ha llegado, ¿eh? Nos la hacemos Vamos This ride was brand new Now this ride was brand new Come on, come on and take this train Movin' out of here we'll be super back again Come on, come on and take this train Movin' out of here we'll be super back again ¡Noooo! ¡Dame una moto! ¡Tres vueltas! No lo hacemos, 100%. 100%. Son tres putas vueltas, 100%. Pero del tirón, ¿eh? Delty. Don. Voy cuarto, pero ahora se remonta, ¿vale? El primero por dónde irá, tío. Vamos terceros. Y los otros dos. Mira, aquí hay uno también. Este tío ya lo adelantamos ahora. Última vuelta, su puta madre. Estamos recortando un montón haciendo estos giros, ¿eh? Por ahí va el primero, lo veo. Se acaba de caer el primero. ¡Se acaba de caer! ¡Gilipollas! ¡Gilipollas! Quita, tonto. Easy peasy. ¡Vamos! Ahí vienen a decirme gracias por participar. ¿Qué edad tenías tú? ¿Yo? ¿22? Vale, vamos con el JD. No he guardado mucho tiempo, ¿eh? Yo tengo 26. Cumplo 27 en tres meses. ¡C'mon! ¡C'mon! ¡The Maidman! Te lo han regalado. En verdad se ha caído por la puta cara, ¿sabes? ¡Eh, míralo! Se ha puesto elegante. ¡Ah, lo van a meter la mafia! Uy, esto huele mal, ¿eh? Huele mal esto. Sube al coche y lleva a JD a su bautizo. Van a hacer al putero de la mafia. Ve a la ceremonia. Bueno, tú imagínate el que está de copiloto flipándolo, ¿eh? Con el cuello medio partido de los tirones del coche, ¿sabes? Hace años y nada. Esos bautizos me quedaron bajo. Solo porque era un poco de sangre en mis veins. Pero Salvatore, Dios, bendito. No deja una pequeña cosa como esa salir en el camino. ¡Oh, papá, no! ¡Hostia! Vienen muchos sicarios. ¿Y qué hacemos si vienen sicarios? Pues me bajo del coche y paro con el pecho de las balas. ¿Te ha enterado o no te ha enterado? Bajao del coche. ¡Ojo, eh! ¡Dispara! Quería hacerlo épico, pero... Necesito vida, ¿eh? No hay vida, ¿no? Cajo en la puta. ¡Lo dispara por la cara! Se queda con la escopeta ahí, ¿sabes? Apuntándola, enseñándola la marca. Se acaba enseñándola en Perkela. ¿La ceremonia es aquí? Pero esto es la trituradora, ¿no? ¿Pero esto es la ceremonia? No sé. Eh, ¿dónde está Salvatore? Tony, la primera bebida está en mí. ¡Hostia! Le han pegado un tiro en la nuca. Ah, vale, de camino. Han matado a JD, tío. Vaya balazo en la cabeza, ¿eh? Menuda hostia, tío. Vale, llevo a Mickey a su casa. Cuidado que me pille aquí la trituradora esta. Llevo a Mickey a su casa y luego lo tiro al río. Que descanse en paz, Javier Domínguez, la verdad. Buen putero, mejor persona. Hostia, va dejando... ¿Que va dejando sangre? ¿Pero que tenemos un agujero en el coche? ¿Por qué coño vamos goteando sangre? ¿Esto qué sentido tiene? ¿Está el coche agujereado? Bájate aquí, anda. Sí, sí, tranquilo. Yo me como el marrón. Hunde el coche en el río. Vale, ¿y por dónde me tiro para yo sin yo matarme? Que no pueden nadar en este juego, ¿eh? En este juego no se puede nadar, ¿eh? Por aquí había río, ¿no? Bueno, río. Agua, en general. ¿Qué hago, tío? Mira, aquí hay agua. Guau, pero ahí hay vaya. Hostia puta. ¿Dónde cojones tiro esto? Por aquí. Por aquí, por aquí, por aquí, por aquí. Por el puente. ¿Qué puente? Progamer. Progamer. Y ya está. No hay más palabras, la verdad. Lo he escribido en este momento. Progamer. Necesito curarme, ¿eh? Buena. Necesito curarme. Necesito curarme. Déjame la moto. Pum, culazo. JD. Me tienen que llamar al móvil, ¿eh? Me voy a bajar para que me llamen. Venga, llamadme que lo estáis deseando. Tres, dos, uno. Tres, dos, uno. Casi, ¿eh? Hey, it's me, Vincenzo. Joder, el tonto este. ¿Qué tal tú quieres? ¿Quién va a pegar tu almacenamiento o limpiar tu a**? Oh, come on, no, no seas así. Escucha, me siento mal por todo. Come on, drop by my place. I got something for you. Por tu casa. Los periódicos del suelo en míticos de los GTA. Ah, mira, pues está aquí atrás el tío. Hacemos la misión, ¿no? Después de esta misión debería guardar. Tú imagínate por un momento que esto crashea. ¿Sabes? The Portland Chainsaw Man. Hostia, ¿me acordáis de esta misión? Que era una de las motosierras. ¿Alguien se acuerda? Vinny, estoy aquí. ¿Dónde estás? ¿Qué es esto? Tony, ¿cómo estás? Sabía que te llamaste. Escucha, estoy abajo en los docks de Portland. Tenemos un gran transporte que viene. Vámonos aquí. Estoy en el gran coche. No sé, Vinny, tengo cosas que hacer. Mira, sé que he sido un tío de ti, Tony. Y por eso, me voy a empezar. Pero de ahora, vamos a ser como partners. Ah, vale, 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 vale. Vamos, ¿qué te dices? Vale, 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 ya sé. Vale, para Salvatore. Pero si te sacas de esa mierda de papá, eres un hombre muerto. Vale, necesito vida. Hay que ir con Vincenzo al carguero. Necesito vida, pero ya. Pero ya. Me guionizo los directos, ¿vale? Nunca lo había dicho, pero yo antes de los directos lo guionizo todo. Y pues bueno, así salen las cosas. Necesito dos millones, te oí. Me hacen falta dos millones ya. Mira, mirad a la derecha, tío. Una puta maleta. Se sube por aquí al carguero, ¿no? Necesitaría, aparte de vida, un poquito de blindaje para esta misión, yo creo. Pero bueno, vamos a intentar hacerlo así a pelo, ¿no? Con el pechito. La paró de pechito, loco. Vamos a intentar pararlo de pechito, ¿eh? Aquí no hay enemigos, ¿no? ¿No os gusta mucho este efecto de sonido? Bueno, ahora no se oye una puta mierda, pero bueno, me entendéis. El agua es feísima, ¿eh? Es gris, tío. El agua es horrible, tío. No se puede nadar en este juego. En el Vice City Story sí se podía. Pero aquí no te caes al agua y estás muerto. ¡Vámonos! ¡Estoy cansado! ¡Uy, qué susto! ¡Uy, qué susto! Baja a la bodega. ¡What the fuck! ¡Es un muerto! ¡Traición! ¡Sin mirar! ¡Ay! ¡Ay, que me quieren pegar, mamá! ¿Pero cuánta gente sois? Escopetita vendría bien, en verdad, ¿no? ¿Dónde habéis pillado la motosierra de oferta, tío? O, han tenido que hacer descuento 100%, ¿no? Comprar la motosierra y si traes un amigo... Todos muertos. Me pillo... La Gamergy. El Rubí llegando a la Gamergy. Míralo. Vincenzo, hijo de puta. Figlio, di satano Piccolo. ¿Qué? No me hagas despojar, Vinny. ¡Eres un hijo de puta! ¿Por qué no puedes morir ya? ¡No deberías haber vuelto, Tony! ¡No deberías volver, Tony! ¡Bossfight, eh! ¡No deberías volver, Tony! ¡No deberías volver, Tony! ¡No deberías volver, Salvatore! ¡Y tú solo vienes a volver a la ciudad! ¡Y él es todo Tony esto y Tony eso! ¡Ah, está celoso! Espérate, que me he quedado sin bala. Ahí está. Está muerto. Dirígete a la salida. Voy a curarme ya que estoy. ¿Puedo pillar la motosierra? No han dejado ni una, hijos de puta, macho. No me han dejado bala, por lo menos, ¿no? Pues vámonos. ¿Cómo coño se sale de aquí? Ah, por aquí, ¿no? Lo peor es que este tío, dependiendo de cómo te pillara, te podía matar muy fácil, ¿eh? Porque como te pille... ¿Qué había ahí? ¿Un revólver? ¿Qué cojones? No me acordaba para nada de que había un revólver en este juego, tú. Bonihop. 3.000 pavos. El mono ya está disponible en el piso franco. Vuelve aquí de noche con él para jugar a Slash TV. Y había un minijuego que te ponías una motosierra y tenías que matar a gente o no sé qué polla. No era como para un programa de televisión. Creo. Creo que era así. Voy a guardar. Sí, sí. Que nos hemos hecho la misión definitiva. Aquí ya sí que vamos a la segunda isla. Grande Almeja. Muchas gracias. Yato y Jálvarez. ¿Quién es? Tony, es Salvatore. Dime. Creo que está pronto. Creo que esta es la misión ya de cambiar de isla. Voy a guardar, ¿eh? Porque 21.000 pavos, ¿eh? ¿Me compro algo? Me compro ermitas y tal, ¿no? Por lo menos. ¿Este juego no lo había subido antes? No lo había subido antes. ¿Este juego? ¿Qué va, tío? Yo me he pasado en directo el Vice City, el Vice City Story, este, el GTA IV, el GTA V y mi plan es pasarme también el China Town Wars y el San Andreas. Ese es mi plan. De aquí a unos meses. Tampoco hay prisa, ¿no? Pero este no me lo había pasado yo nunca. Chaleco, ¿no? ¿Para esta misión chaleco, señores? El GTA III a lo mejor me lo paso un día, pero ese es más... Estaría guay por la curiosidad. Ah, GTA III fue el primer GTA en 3D y nada más que por la curiosidad, pues estaría guay a lo mejor un día pasárselo, ¿no? Nada más que por eso, pues ve cómo era el primer GTA de todos en 3D. Luego está el GTA I, el GTA London, el GTA II, que eso ya sí que no... Hoy día eso no me lo trago yo. Pero el China Town Wars sí que me lo jugaría, tío. Yo creo que a muchos sorprendería el China Town Wars. Echa mucho para atrás, que se vea desde arriba. Que si ha visto a Zen y tal. Pero de verdad que como juego están muy bien. Están muy, muy bien, tío. ¿Jugará Resident Evil 8 en primicia? En primicia, ¿no? O sea, cuando salga lo jugaré, ¿no? Ojalá, tiene clave antes. No creo, la verdad. Pero sí, sí, yo el Resident Evil 8 lo jugaré también. Y el Gay Tony también me lo pasé. Me pasé los moteros, el Lost and Dems y el Balado Gay Tony me lo pasé aquí también. Me pasé el GTA IV con las dos expansiones. A mí que me gustan mucho los GTA, la verdad. O sea, me lo he pasado siempre muy bien pasándome los tí. Sin dasco sabotage. Empiezo a tener hambre, ¿eh? Coño, no he guardado. Una puta nena, ¿qué? ¿Esto es una expresión? Salt ha dejado armas en el garaje. Hostia, vámonos, chalequitos. Oh, Dios, se viene tiroteo intenso, ¿eh? Leones diablos. Los leones ya con un cuarto de vida menos. Ok. Detén el ataque de los diablos. No, de qué. Dame esto, anda. Y dame la munición de esto, por favor. Gracias. Vámonos. Se viene. Qué poco giran las motos, tío. En el Vice City giran más. Vaya día de mierda hacen el juego, tú. A la derechita ahora. Impresionante, de verdad. ¿Cómo calculo? Es que es increíble, tío. Este juego era muy GTA IV en el sentido del color, tío. Era un juego muy gris. ¿Qué estoy haciendo? Bueno, da igual. ¡Ay, perdón! Mira, si os ponéis en medio es lo que hay. Hostia, pero es que sois un huevo, hijos de puta. ¡Hijo de puta! Grande, muchas gracias. ¡Gracias! Hay más gente aquí que es la moda de mi prima, ¿eh? Un momento, me pica muchísimo la oreja, tío. Pero los leones... Pero que esto es un poquito raro esto, ¿no? O sea... Que spawn hay... Pero... Es que es increíble. Nos parece exagerado. Me tengo... ¿Le tengo que bajar la barra entera a los diablos? Dios, cómo me pica la oreja, chaval. ¿Vale? Uh, qué desventaja llevamos, en verdad, ¿eh? Y me aparece un tío aquí. Pero ¿de dónde spawnean? ¿De dónde salen? Qué chalequito ahí, ¿eh? ¿Vale? ¿Qué os parece este gameplay? Está siendo la polla. ¡Eh, vamos a ganar! En fila, india, hijos de puta. Ahí está, hijos de la gran puta. No es que da nada, ¿eh? Me cargo a esta gente y yo creo que hemos acabado. No, no tanto, pero... Bueno, sí, más o menos. Madre mía, cómo me estoy hinchando ya no solo a eso, sino a munición, tú. Costé el molotov, ¿eh? Lo tenemos. Lo hemos hecho. Let's go. Estoy cansado, ¿eh? Se lo veis yéndose por abajo. Tony, ¿está terminado? ¿Cómo se va? No es bueno, Sal. Hemos salvado a unos chicos, pero hemos perdido demasiados antes de llegar aquí. Creo que vamos a perder esta parte de la ciudad. Este tío es tonto. El Salvatore hay que matarlo, tío. Es muy pesado, está muy viejo, está chocheando ya, tío. Grande, salva. Y tú y 70 por el prime fee de win. Ángel Stryff, Almejas, Jato y Jalvarez. Grande, muchas gracias, señores. Vámonos. Esta ya sí que tiene que ser de las últimas de Salvatore, ¿no? En este callejón siempre me meto la hostia en el mismo sitio, tío. Y el getaway, ¿qué pasa con el getaway? No me lo he... El getaway yo no lo jugué de pequeño, ¿eh? O sea, lo jugué en casa de un vecino hace un montón de años. Pero yo no lo tuve nunca, ni sé si el getaway está guapo, si no. Guarda, ya. Ya es que estoy aquí, ya no voy a guardar. Si estuviese cerca de casa, guardaba. Pero ya aquí me da una pereza volver que no vea. Aquí, a ver si se entra. El getaway está muy guapo, ¿sí? No lo he jugado nunca, la verdad. Mucho. Quiero decir, sentarme a jugarlo y decir, yo me acuerdo o tal, ¿no es que? Está guapo. Me he pedido, perdón. ¡Uhúúúúú! Este tío es un poco machista, ¿eh? La verdad. Grande Caín, gracias por los beats. The Warriors, me molaría un día, la verdad. Es un juego que está muy guapo. Y también es de Rockstar, ¿no? ¿The Warriors no es de Rockstar, tío? Creo que sí. Pero de verdad, si antes he hecho el caballito más empinado, a ver. Y no ha pasado nada, ¿no? Bueno, voy con vida, con chalea y con verdad. Vamos volando, tío, en este juego, ¿eh? Bueno, lo estamos haciendo perfecto. El Vice City empezamos así también, ¿eh? Haciéndolo todo perfecto. Pero luego, en las misiones finales, me cago en la puta, chaval. Pues no la han complicado alguna. Mira, mira este giro, mira esta curva. ¡Me cago en tu puta madre! Ah, estamos perfectos. Este es el almacén, ¿no? Hostia, esta misión era tochunga, esta misión. Esta misión era tochunga. Ah, que son chinos, ¿por eso están así? ¿Y por qué le han hecho tan exagerados los rasgos? Adiós. El instinto básico cuando hay una explosión delante de ti es agacharte, ¿vale? Lo digo por si algún día os pasa o lo que sea. En cuanto veáis una explosión, lo que haréis será agacharos. Recoge el dinero antes de que se queme. Pero me cago en la puta. Que se queme el dinero que me queme yo, ¿no? Vale. Me quemo. Soy imbécil. Un segundo, por favor. ¿Qué falta de dinero? ¿Dónde está el dinero? No me lo puedo creer. ¡Ah! Lo tengo. Hay que llevarle el dinero a Salvatore sin morir. ¿Cómo se abre esta puerta? Así. Vale. Muy poca vida. Pillo un coche y corro, ¿eh? El que sea. Este mismo. Este, este que está medio blindadillo, ¿no? The Group Sex. Dale. Buah, qué lento va esto. Bien, bien, bien. Nos lo hacemos, nos lo hacemos. ¡Qué puta madre! Vale, bien, ahora sí. Lande, Gessleo. Muchas gracias. Lukaku, Dani, Chris por los tres meses y JFHL1711. Gracias, tío, por los tres meses. Enorme. Mira, a ver si te come la pared, ¿eh? Vale. Mira, ¿sobre qué hora? Vamos a hacer una apuesta, ¿vale? Claro, lo que pasa es que si hacemos una apuesta ahora en el chat, debería la apuesta durar todo el directo, ¿sabes? En plan, hasta el final y no tiene mucho sentido, ¿no? Pero, ¿a qué hora creéis que me he pasado el Liberty City Story? ¿A las nueve? Ya. Poco, ¿no? ¿Con qué puntos? También es verdad. También es verdad. Diez y media. Pues confiáis bastante, ¿eh? Oye, tenía el coche Salvatore estampado en un árbol, ¿habéis visto? Por la taría, 1.500 pavos. Necesito vida, Salvatore. ¿Tú no tendrás por ahí un donut? Un bollicado de esos. Driving Mr. Leone. Te queda más de la mitad. Hombre, coño, acabamos de empezar el directo como quien dice, señores. Llevamos tres horas y media, ¿sabes? ¿Qué es tu problema? Con el Parkinson ese, a ver si me das. ¿Qué es tu problema? No sé lo que está pasando conmigo. Dios, estoy paranoidado, Tony. Ponte el cedito, si es igual está los huevos. Solo porque creo que todo el mundo me hates, no significa que no. ¿Sabes lo que quiero decir? Sí. Alguien está ahí para encontrarme. Es ese maldito mayor. Él me va a culpar por toda la mierda que ha estado pasando en el bosque. Eso es él. No solo la mierda que hice, pero todo. Vamos, vamos a cuidar de esto. Hay una combinación de botones que hace que todos los personajes tengan la cabeza enorme. A ver, o sea, si lo pongo, lo que pasa es que, ¿sabes? No quiero jugar el resto del juego así. Si se puede quitar, como curiosidad, guay, lo pongo, ¿sabes? En plan, un ratillo y lo vemos. Pero si se puede quitar, si una vez puesto es imposible quitarlo, no, ¿no? Si lo pones otra vez, se quita. Decidme cuál es la combinación, si queréis, entonces. A ver, ¿cómo se llega a dónde hay que llegar, tío? ¿Por aquí? Puede que sea por aquí, ¿eh? ¿Dónde coño estoy yendo? Coño, que con la tontería estoy yendo bien. Uy, cuidado, que estoy a nada de morirme. Oye, necesito vida. ¿Cómo estoy yendo yo a esta misión sin vida, coño? ¿Pero dónde coño me está llevando este hombre? ¡Oh, se viene Segunda Isla! Se viene Segunda Isla con un pizquito de vida. Se viene, pon música. ¡Wow! Mierda, el puente es lo de arriba, ¿verdad? ¡Fuck! ¡Hostia! Hay vida ahí, ¿eh? Por aquí, por aquí, por aquí. ¡Vamos! Se viene Segunda Isla. Nada, llegamos, llegamos de sobra. ¡Grande Salvatore! Un lugar seguro donde escondernos, ¿vale? ¿Cuál es el botón? ¿Cuál es la combinación para las cabezas, señores? ¿Cuál es la combinación? Abajo, 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 abajo. Círculo, círculo. X, L1, R1. ¿Esto se puede quitar? No me jodáis. Pero tiene la cabeza normal, ¿no? No entiendo porque esto es grande. ¿Esto se puede quitar? Todo el juego así. No me jodan, ¿no? Ah, en los vídeos y tal no sale. Vale, en los vídeos no sale. Y en... ¡Hostias! La madre que me parió. Pero, escucha, no tengo armas. Ah, no, pero solo tengo que llevarle a un sitio, ¿no? O sea, que no necesito un arma, en realidad. Ya, ya, vamos en moto, cojones. Puto quejica. Hermano, pero yo con la cabeza así no veo. Yo yendo al Mercadona con mi padre. Vale, que llega por aquí, ¿eh? Cuidado, que esto es complicado. ¡Hostias! Por el amor de Jesucristo, superestad. Alfa, voy a subir esa puta cuesta. Claro, es que ahora por la cabeza, ahora pensamos más, ¿sabes? ¿Eres tonto? Más fácil. Señores, ¿cómo se quita esto? Puente Galahán se viene. ¿Dónde vamos? Calahán Bridge. Calahán Bridge no se terminan. ¿Dónde vamos a estar terminados? Deep Cover remix. ¿Vale? Llegamos al Puente Galahán desde aquí de una, ¿eh? Nos hacemos la misión ahora perfecta. ¿Cómo ha entrado el Puente Galahán? Madre mía, por Dios. Abajo, 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 círculo, círculo, XL1, R1. Me he desviado. ¿Por qué se ha desviado? ¿Ha sido por la cabeza? No veo. Vale, el sitio va a condenarnos. Se viene. Nueva vida. Gua, qué cochazos hay aquí, ¿no? ¿Vale? Escuchame, esto sí que está escondidillo, ¿eh? Hemos llegado, señores. Estamos en la puta segunda isla de Liberty City. ¿Van a dar la noticia de que se ha abierto o qué? Con la cabeza, mira. Pero así parece que estoy jugando al videojuego de los Funko Poo, coño. ¿Villay y yo, Juan? ¿Y 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 yo, Juan? Hasta luego. Tenemos casita nueva, ¿eh? Ya está disponible el piso franco de Staunton. Pero podemos volver al otro, ¿verdad o no? Como estamos huyendo, entre comillas, ¿no? 4.000 euros, ave. De baile. Voy a cambiar. Se ha desbloqueado nuevo contenido multijugado. Ah, vale. Esto tenía... Oye, buen pisito, ¿no? Y yo, pero si es mejor este piso que el otro, cojones. ¿No? ¿No es mejor este piso que el otro? A ver. ¿Qué ropita tenemos? Tenemos. Gánster. ¿Yo cambiándome de ropa por la mañana? Bueno, yo en realidad por la mañana no me cambio de ropa. ¡Ojo! El mono este del... Del manjum, parece. ¿Nos ponemos la informal? Ya está. Señores, ¿cómo quito todas las cabezas, tío? Vamos a guardar, ¿eh? 100%. Se han activado uno más trucos. Esto puede afectar a la partida guardada. ¿Ves? Vamos a quitar el truco. Baja, baja, baja. Círculo, círculo. X, L1, L1. Ahí está. Es que si no, para guardar y tal es un... ¿No? Aunque eso te lo ponían un poco por la cara, porque luego no pasaba nada, ¿verdad? Se han activado trucos. ¿Pero tú eres tonto? ¿De verdad me estás diciendo que me vas a corromper el archivo? No me jodas, ¿no? Me tendrán que llamar ahora, ¿no? Me voy pillando la moto y yo también. ¡Ah, para los trofeos! ¿En la PSP había trofeos? No, ¿no? O entra. Vale. ¿Tengo armas? Claro, solo tengo el bate, tú. Me pilla la moto. Vamos a pillar la motillo. Ojalá ese es, Salvatore. Ahora estamos en la segunda isla, ¿veis? Que está en la isla como más... Nueva York. Por así decirlo. Que tiene como más edificios altos y tal. Pero yo, vamos. Me dices tú a mí que esto es Albacete y me lo creo, ¿eh? También te digo. Vamos a comprar armas en Arabionation, que tenemos casi 30.000 pavos. Y hay que gastar el puto dinero, coño. Let's go. ¿Pero es Manhattan o es Nueva York? O sea, quiero decir, ¿es rollo GTA IV? Porque se supone que el mapa es Nueva York. Como en GTA IV. Pero... ¿Sabes? Se parece poco, en realidad, ¿no? En pocas cosas. Podemos pillar esto. Podemos pillar su fusil. Me voy a gastar todo el dinero que pueda. Granadas. Francotirador. Dios. Y el AK. No puedo. Mierda. ¿Qué he hecho, qué he hecho, qué he hecho, qué he hecho? La poli. Vámonos con Salvador, ¿eh? Y es que esto en la PSP, de verdad, que estaba muy bien, en serio lo digo, tío. PSP y 2005, esto estaba muy bien. Aquí están los juzgados. Ah, mira. ¿Os acordáis? ¿Os acordáis? Como en los GTA tal antiguos, ¿sabes? Lo de la masacre, se llamaba eso, ¿no? Que te ponías ahí. En el GTA V había masacres también, ¿no? ¿Este qué me lleva llamando? ¿Dora? Ve, la publicidad y las cosas. A Walk in the Park. Mas si ve esto y dice que es Malta, sí, tío. Y acierta, ¿sabes qué es lo peor? ¿Me cargó al alcalde? El alcalde y sus nueve primos gemelos. ¡Qué guapo! Y yo, te imagínate, ponerte a C-Footing con nueve guardaespaldas. No veas que coñazo, ¿sabes? Mata al alcalde RC Hole, que tiene todo el nombre de un coche dirigido. Con todo el nombre del coche de dirigido de Spiderman, ¿eh? No he vocalizado ahí nada, ¿no? Bueno, me como todos los días, ¿no? Me lo tengo que cargar, ¿no? ¿Y qué pasa? ¿Por dónde entro, tío? Voy con la moto, ¿no? Buenas. Ya estaría, ¿no? ¿No ha muerto ya? El alcalde se está alargando. Ya está muerto. ¡Eh! Muerto. Teléfono móvil. Y nos vamos. Let's go, let's go, let's go. ¡Hostias! ¡Ay, qué motito más bonita! ¡J-Lo! Ah, pues no, no se lo he hecho a los J-Lo. Bueno, da igual. Me han dado las ruedas, eran cabrones. ¡Qué puntería! Ah, no, no me han dado. Vale, al alcalde muerto. No sabía. No sabía que me iba a reparar de la moto. ¡Me ca... ¡Dejadme en paz! Vale, 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 vale. Imagínate que me mata la puerta a mi casa, ¿eh? ¿Dónde va? ¿Dónde va? ¿Qué hace? ¡El chanda! Dame un chanda. ¡Ay, no! Otra misión. El chanda, me quiero poner el chanda. Bueno, por otra misión. Chanda, chanda, chanda. ¿Qué hay chandal, tú? De puta madre. Robar una tienda, tres estrellas. Matar al alcalde, una ya, tío. Mono, no, no, el chandal. Chandal, chandal. No, chandal. Esa es. Ahora sí. Ahora sí. Let's go. Misioncita nueva. Making Tony. 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 A few of the guys will be calling you later. Make sure you're around when they arrive. Chao, Salvatore. Me estoy dando cuenta ahora de lo poco que se curraron las cinemáticas, ¿eh? Comparado con el Vice City Story, que hay bastantes más cinemáticas que son con motion capture o como se diga. Si es que son motion capture, que supongo que sí. Aquí la mayoría son muy simples, ¿eh? Del tío parado así en plan tieso, un audio y pa'lante, ¿eh? Este mapa está guapo, ¿no? Esta parte del mapa es más que había, podía ser repartido de pizza. Es verdad, había un amotillo que era para repartir pizza y podía repartir pizza. Coño, una escopeta. Vamos a ir por el otro lado mejor, ¿vale? Que me pillas mejor. Que esto es dirección prohibida. ¿Tiene misiones de ambulancia, bombero, policía y eso? Sí, sí, hay. Y de taxista también. Todas las misiones típicas están, ¿sabes? Vamos a ir por el otro lado. Vale, me vienen a recoger y Salvatore está aquí abajo en el callejón. ¿Qué pasa, tío? Que baje. Me vais a traicionar, hijos de puta. Qué hijos de puta. Anda que no se huele, ¿ah? Me han baltizado. Una cosa tan épica como que te acepten de esa manera en la mafia. Rockstar, cogeis y hacéis dos cinemáticas pochísimas y ya está. ¿Y dos mil pavos? Qué cutre, ¿no? Pues ya estaría, pues soy de la mafia. Me tienen que llamar ahora, ¿no? Aquí con quién hacían misiones, tío. Me acuerdo que había un tío... Hay una leyenda urbana de los GTA. Había un tío en este juego que se llamaba Donald que se decía que comía carne humana. ¿Y quién es? ¿La D, veis? El Donald, Donald Reagan, o algo así se llamaba. Y este tío, había una leyenda urbana dentro de los GTA y dentro del lore de que es un tío que come carne humana. Lo vi en un vídeo hace un tiempo. Lo que pasa es que, claro, tú imagínate, el típico vídeo que ve a las 3 de la mañana todo reventado, que te lo crees porque eres medio gilipollas, ¿sabes? Voy a ir en chándal. Si no os importa, voy a ir en chándal. O sea, sé que me acaban de aceptar la mafia y tal, pero yo lo que quiero es ir cómodo porque para matar necesito elasticidad en las extremidades. Y no puedo estar con el traje matando a gente, ¿de acuerdo? Así que voy a ir así. Espero que Salvatore no se enfade. ¿Mi GTA favorito? ¿Quién es? Mi puta madre, tío. Cómeme la polla. Ahora. Sí, ahora. Ay, gracias. Lo que más me convenía, morir, ¿no? Qué hija de puta, tío. El traje de Antonio ya está disponible en el piso franco. ¿El traje de Antonio? ¿Corro más que la moto? Así que te matas. ¿Cuál es el traje de Antonio? Bueno, luego lo vemos, ¿no? Mi GTA favorito, que lo habéis dicho antes. Tío, ¿no sabéis lo que me gocé en cuarentena el GTA IV? Os lo juro, ¿eh? Una barbaridad. O sea, lo recordaba bueno, pero me gustó muchísimo. Mucho más que el 5. Muchísimo más. El GTA IV sería uno de mis favoritos, yo creo. Porque lo que me lo gocé rejugándolo y tal, que luego me rejugué el 5 justo después. Y vaya, o sea, me acuerdo mucho más. Y recuerdo con mucho más cariño el GTA IV que el 5. Pero con muchísimo más. Y entiendo que mucha gente dirá, ¿qué dice, hermano, el GTA IV? ¡Antonio! ¡Qué maravilloso verte! ¡Vaya zumo! Estamos teniendo una partida, chico. Una partida. Sí, una partida de morgue. La primera de la temporada. ¿Qué diablos estás hablando? Una partida de morgue. Vamos a tener una noche hoy en la noche. Pero primero, tenemos que ir a pegar a los invitados. Habla mucho de muertos. Luego en una misión se le ve como comiendo en un plato y dicen que es carne humana, no sé qué. Pero vaya, ya ve tú lo que afecta es toda la historia. Le pego cuatro tiros al gilipollas y a este tío toma por culo. Roba el coche fúnebre. ¡Vamos! ¡Señora! Está a 6 euritos el 4. Pues ellos si no lo habéis jugado o no lo habéis pasado, ya estáis corriendo como posesos a compraros el GTA IV, tío. Si vale 6 euros, se va a asustar regalado, vaya. Se ha regalado no, pero vamos, 6 euros. En PC... Yo lo jugué bien porque le metí un par de parches, hice un par de mierda y tengo un PC bueno, pero es verdad que en PC mejor que no. Es de los peores ports que se han hecho en PC en la historia, yo creo. O sea, es lamentable lo de ese juego, tío. Y ahora está muy arreglado, ¿eh? Pero en su día eso fue... O sea, lo que hizo Rockstar con ese port es como... Pero hermano, soy gilipollas, tío. Pero luego lo compensaron. Cuando sacaron el Max Payne 3 en PC y tal, eso estaba muy bien optimizado. El GTA V igual. El GTA V funciona en muchos ordenadores, tío. Hermano, ¿te paras? No se va a parar, ¿verdad? Quita, coño. Dame el coche fúnebre. ¡Ah, que le tengo que llevar cadáveres! Ya ves, tú ese tío es imbécil. Me voy al Payne Spray. ¿Aquí está el Payne Spray? Aquí arriba, ¿no? ¡Hostia, qué recuerdos! Este Payne Spray aquí arriba. ¡Vámonos! Ahí está, te imaginas. Resucita el muerto, ¿sabes? Mete el coche, se te arregla y el muerto se levanta. Está guapísimo, ¿eh? Lleva el coche al garaje de Donald, ¿vale? ¿Dónde coño estoy yendo? Por aquí no es. Los Saint Row lo ha jugado muy poco. Muy, muy poco. Yo nunca me pasé a los Saint Row. Ni el 1, ni el 2, ni el de 3rd ese, ni el 4. Hay 4, ¿no? Los Saint Row, ¿qué tal, tío? Tan guapos. Que tengo entendido que alguno tenía cooperativo, ¿verdad? Un Saint Row tenía cooperativo. Yo vi algún vídeo, ¿sabes el típico vídeo del rubio del Saint Row de hace fecha de año? Y lo veía tan loco y tan tal que no me llamaba mucho la atención. Me mola de los GTA el mix este que tienen entre cosas absurdas y cosas de una historia seria y tal. Y el Saint Row me parecía como demasiado locura todo el rato. El Saint Row 2 es el bueno, pues muchos decís que el 3, ¿eh? Casi todo el mundo dice que el 3 es el mejor Saint Row. O el que más disfrutaste digital. El error es compararlo con GTA, pues bueno, pues también puede ser, ¿verdad? Aquí está el muerto, tú, ya te lo come tú, haz lo que tú quieras. Y en la siguiente misión creo que va a salir comiendo ese tío. Es que se está comiendo el cadáver, tío, tampoco hay que... Oye, y esa campanita de coño, ¿eh? Activa la campanita, suscríbete a mi canal. ¿Qué coño es la campanita esa, señores? ¿Sí? ¿Qué te pasa? Vale, tenemos otra misión. Vamos a hacer la siguiente del Donald, ¿vale? Vamos a ir gastando las misiones de los personajes, ¿verdad? Antes de ir a lo siguiente. ¿Qué es la campanita esa, tío? El KFC. ¿Eh? Espérate que el Donald estaba aquí atrás. ¿Hay misiones en el KFC? ¿De qué me estoy hablando? ¡Coño! Grandesantiones. Muchas gracias, tío, por los 11 meses. Itzermanu por el Prime. Ubigator por los 5 enormes. Supakirito, Mostaza, Dribuni, Jorge. Caditano también. Señores, si sale este tío comiendo... Confirmamos por la puta cara la teoría de que este tío es caníbal, ¿vale? No sale comiendo, por lo tanto me como un nabo. Vale. Tengo balas y de todo. ¡Ole! ¡Hace campaña! Ah, digo, coño, ¿qué campaña estamos haciendo, tío? Digo, que... Con la música de porro. Legalización. Música de porro, música de porro. ¿Qué ha atropellado el viejo o no? ¿Hay un emoticono de fumaporros, tío? ¿De Twitch? ¿Global de Twitch? Acabo de matar a una tía Haciendo campaña, lectora. Y nadie dice... Bueno, a lo mejor no estaría muy bien esto, ¿no? ¡Oh, Donovan es a junkie! Ah, del better TV, vale. Creía que era de Twitch. ¿Te molaría pasarte algún Assassin's Creed en directo? Dije hace mucho que me molaría algún día pasarme el Assassin's Creed 1 en directo, tío. Porque me flipó ese juego. Y tengo dicho desde hace bastante que me molaría mucho pasarme el 1. Aquí el Twitch. Ehhh... El Altair. Tiene permanentemente por el centro de conducta que Spamer. La suspensión se llevará a cabo al finalizar la sesión actual. ¿Ya te ha metido un virus, Darío? No, no, no. ¡Otano es el comienzo! La hermandad. Ehhh... Es que, claro, yo si me paso el 2 en Twitch, me molaría pasármelos todos a los de Ezio, ¿sabes? El 2, la hermandad, el Revelation, ¿sabes? Pero me molaría el 1 por lo que significó el 1 en su día y lo que me moló a mí. El 1, ¿sabes? Que sé que jugablemente el 1 es basura, ¿eh? De verdad. Jugablemente es muy repetitivo, tío. Es todo el rato lo mismo. Pero la banda sonora, la ambientación, Jerusalén, Acre, Damasco... El credo de los asesinos que se toma súper en serio. Me flipó el 1, de verdad. En cuanto a ambientación, me parece el mejor Assassin's Creed hasta la fecha. En ambientación, ¿eh? Eso yo, en mi opinión. Pero... Y me molaría un día, en realidad. Pasármelo. ¿Cuántas zonas me faltan, tío? Cuidado, coño. Todo el 90 ha arrebatado una zona. Pero ¿y yo cuántas zonas tengo que tener? ¿Cuántas zonas tengo que tener? ¡Ten, den, 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 den! Aquí hay otra. Ok. Ya tiene zonas. Ahora acaba con los camionetas de la oposición. Perfecto. Hecho. Liberty Jam Y yo Liberty Jam es una pedazo de radio, ¿eh? Tiene cada puto de mazo, tío Vale, dispara en marcha y tal, me caigo Uf, no me he caído de miragri... ¿Dónde coño está la furgoneta? ¿Qué cojones acaba de pasar? ¿What? ¿Verdad que tú? ¿Verdad? Hermano, qué puta mala suerte, ¿eh? Y justo tiene que estar el Darío aquí para ver las cagadas, tío Cuando me hago las cosas épicas, el Darío no está Cuando la cago, ahí está el Darío para reírse Ahora el Darío se irá Haré cosas to' guapas y no lo verás Y yo, pero que es que penoso con las explosiones en cadena de los cojones, tío ¿Cómo quiere que me carga ese tío haciendo...? ¿Habéis visto cómo ha girado? ¿Lo habéis visto cómo ha girado? Lo voy a matar Lo siento O sea, ese hombre no puede estar bien No puede estar vivo ese hombre ¿Habéis visto cómo ha girado el hijo de puta? A última hora, ¡fum! De repente, tú Hostia, la vida que tengo, ¿eh? Voy a meterme en la misión Voy a saltarme el vídeo Y voy a intentar hacerlo rápido, ¿eh? Vale Vale, me gustaría pillar vida, en realidad, ¿eh? Porque con esta vida hacerme la misión Aunque en realidad no tienes que salir del coche para nada Así que tampoco me hace... Qué ruido más raro he hecho, ¿no? Coño, he hecho lo mismo de antes, pero seré gilipollas ¡Ay, que la poli me sigue! ¿La poli me sigue? Hostia, me voy a hacer la misión con la poli Donald Love believes in Warg Access for all Donald Love is a war hero Qué temón, qué temón La madre que me parió Cómo me gusta, cómo me gusta Un vote for love is a vote for happiness Vamos para allá Un García no pillaría vida No la iba a pillar de todas maneras Así que... Yo tengo claro lo que es ser un García Hay que pillar cuatro o cinco zonas, creo, ¿eh? Cuatro son cinco, entonces Le ha quitado una, hijo de puta Son cinco, ¿eh? Tengo tres Vale, y me falta la de aquí a la derecha Por favor, que no pillen ninguna Y podemos hacernos la misión Easy Easy peasy Vale, vale Tu puta madre, Donovan Me cago en tus muertos pisoteados Donovan, de mierda Me cago en tus tus muertos ¿Tres zonas? ¡No para de quitarme zonas! Antes no me ha quitado ni una Bueno, sí, me ha quitado un par, pero... ¡Qué cabrón! Voy a tener que agarrarme las furgonetas, ¿no? Sí, me los cargo Me los cargo, pero del tirón, ¿eh? Míralo, 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 míralo Ven, ven, ven Ven, monstruo, ven ¿No tengo armas? Sí tengo Ven, monstruo, ven ¡Hijo de puta! Nejitos, ¿eh? Vete Ha muerto Y ahora pillamos Esta Atención, ¿eh? Esa Falta una Cuatro zonas Falta la quinta Let's go Y ahora cargarnos al hijo de puta Vale, guardando la distancia Eso es importante, ¿eh? Que si no, no explota el coche Te va a quitar una Y ellos seréis pesimistas, tío No me digáis esas cosas ¿Dónde me estoy yendo? Voy a tener que ir a una Munation A pillar un subfusil Porque no me puedo cargar Las otras dos furgonetas Sin arma, ¿eh? Era mi Kiri eso Era mi Kiri Era mi Kiri 100% Necesito una Munation, ¿eh? Necesito una Munation Pero corriendo, además ¿Dónde hay uno? Bastante lejos, en verdad, ¿eh? Bastante lejos Sigue así, no te desanimes Muchas gracias, de verdad Agradezco el apoyo Y me cago en vuestro O sea, no De la furgoneta, quiero decir Que se mueve mucho Vale Pillo una Iba a girar Pero el juego ha dicho que no iré Voy a ir directamente a la Munation A comprarme un subfusil Voy a ir pillando una zonita, por lo menos Ahora sale la furgoneta, exactamente Pues vamos rápidamente a pillar armas Está en esta calle, de hecho Si seguimos por aquí Llegamos a la Munation Así que es fácil ¿Por qué hay camiones tan grandes aquí? Dios mío Vale, aquí está la Munation Tenemos dos zonitas Nos bajamos aquí ¿Hay cola en la Munation? ¡Que te quite! Dame su fusil, por favor Gracias ¡Me he equivocado de moto! Para tú salirte del menú de la Munation Le tiene que dar círculo Entonces le doy mucho En plan ansia Y claro, el círculo también es para disparar ¡Qué basto, tío! ¡Qué basto! De verdad, no me lo puedo creer, tío Hostia, 800 dólares Tengo dinero para un cargador, ¿verdad? Bueno, 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 bueno Que se me está ¡Ay, Dios mío! Que me estoy atragantando yo solo, ¿eh? Me estoy atragantando yo solo, tú ¿Puedo cargarme la furgoneta sin arma? Que va, ¿no? ¿Cuánto vale el subfusil? Creo que 400, ¿verdad? Me da para comprármelo y un cargador ¿Cómo divertirme un poquito, tío? Voy a animarme Oficial queen, we murder With warfare, beware of the crime family For orders You are alone in the streets, cousin We be gunning Like they're supposed to They come around, but they never come close to Que te calles Dame subfusil y cállate Guau, me da para uno, ¿eh? ¿Círculo una vez? Vale Se viene Me voy a cargar ya la furgoneta Pocas balas, ¿eh? Go figure Salvation is like that What is just a better location when the guns penetrate Getting closer to God Explotas Explotas Halfway crooks Scared the death and scared the love It's shook Don't look Tough on vegetarians Heavy What are you getting peed? The only one So I'm going to get shot like Enric Prodigy, tío O'Donovan Murió hace no mucho Me falta una zona y un camión Me lo hago con el pito ahora, ¿eh? Who ate all the pies? O'Donovan ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Vale? Tienen muy poca vida las furgonetas, ¿eh? ¿Ves? Ya está ardiendo No tiene ni sentido Gracias, señor Jesucristo Por Darmela El tono Gracias, papá Dios Let's go, tío Madre mía Esta puta misión Cómo se me ha atascado La madre que me parió, chaval En la última misión ya Tenía el aura, ¿no? De siempre confía, así, mi huevo ¿Vale? Campaign Guarda Hostia, debería, ¿eh? Debería guardar, tú Debería guardar, pero Mira, ve cómo está comiendo ¿Qué pasa, amigo? ¿No sabes que soy italiano, don't you, Don? No, uh, spanish Of course How silly of me I just love all the romance languages My God, this is good It tastes just like chicken, but somehow more Sabe, como el pollo Claro, aparte parece un torso, sí Vaya tórax se está comiendo el cabrón Y en Segovia, ya ven Segovia los hacen buenos, ¿eh, tío? Hay un mesón en Segovia En la parte de arriba Por donde sales pa' el Pa' el Ikea La salida que pilla en la autovía Hay un mesón ahí No sé cómo se llama Sí Traiga las asaduras, ¿eh? Mesón Segovia, ahí está Mata a los militantes de la oposición Antes de la 2135 Esto está basado en hechos reales Así lo hacen el PP, el PZO, Evo, Sio, Dan y los agentes Eh, me han dado a echarle con ti bala Yo eso no lo tenía, ¿no? No sé ni a quién estoy matando No sé ni a quién he matado Yo he matado ¿Quién ha muerto? Ni puta idea Esta señora que estaba de compra No ha muerto de milagro Uy, que me mato yo Vale Bajamos entonces ¿Por dónde coño se baja, tío? Qué buena puntería, gracias, tío Echaré con ti bala Bueno, voy bien de vida, ¿no? ¿Cómo coño se baja de aquí? ¿Cómo cojones se baja, tú? Oh, vale Me faltan los otros militantes en el otro edificio Y ya está, ¿no? Esta misión es así de cortilla Eh, mira Phil Cassidy Hostia puta Ah, no, que esto hay una Había una hora, perdona Había una hora, ¿no? Tenía que hacerlo antes de una hora, ¿no? Hay una tienda de armas ahí del Phil Cassidy Y a lo mejor me venden un arma diferente o algo así, ¿no? Normalmente siempre había como dos tipos de Ammonation, ¿no? Creo, te vendían uno Es que se tiene que parar Claro, que es tan rojo, ¿qué va a hacer? 19.55 ¿Qué? Imposible, ¿no? ¿Cuánto te ha costado el chanda, cabrón? Está guapo 65 pavos, hermano Retail En un drop de Supreme con Louis Vuitton Vale, dos muertos Me está echando humo la moto, ¿eh? Cuidado Vale, y ahora es aquí dentro, ¿no? Ok, aquí es donde hemos venido antes con la furgoneta, ¿no? Ahí estamos Me pegó la hostia Y están arriba Ahí están Los veo Se viene Momento Momento tirito ¡No, no, no! ¡Para! ¡Para! Perfecto, tú Estos muertos Dame dinero, no sé qué Vale, seguimos con Donald Y no es precisamente el pato Debería guardar un poquillo, ¿no? Debería guardar por lo menos Si me pilla de camino a la misión Me paro en mi casa y guardo Si no me pilla de camino Porque ahí está el disco, ¿sabes? Si no me pilla de camino Vale, voy a pararme a guardar Porque vaya a ser que pase lo que sea ¿La campanita son misiones obligatorias, señores? ¿O es otra cosa? Os lo juro, de verdad Es que no es broma Es que no lo hago posta Es que no es De verdad O sea, yo intento No meterme hostias, ¿sabes? Pero no sé por qué Como que no reacciono Muchas veces, ¿sabes? No, no me cambio de ropa Yo voy en Chanda Vaya, espérate Pilla esto Y guarda Uy Joder, ahora me sale el aviso de los trucos, señores Tú imagínate Tú imagínate que se me corrompe la partida Por poner el truco de la gente cabezona ¿Qué hacemos, tío? Me pego un tiro, vaya I shoot myself Vale, vámonos con Donald Que está por aquí, por esta parte Y seguimos por ahí por la ciudad Terminamos con Donald Y lo vamos con Salvatore Vamos a hacerlo así, ¿vale? Quiero un buen coche, tío Ese coche es bueno Pero lo que pasa es que corre mucho Y la señora, pues, se me está yendo Aquí hay taxi nada más Pues bueno, por lo menos Dame el taxi No se corrompe, ¿no? Vale Alterna la activación de las misiones de taxistas Pulsando el botón, ¿hacia qué? ¿Hacia arriba? ¿Te quiero dar esta canción, tío? ¿Cómo se llama este tema? En ningún GTA hay nieve, ¿no? Sí, en el 5, ¿no? Está en North Youngton Ahí hay nieve Aparcado ¿Qué estás haciendo, Tony? Vale Cuidado que sos zona azul Me chupas la polla No tengo dinero No soy un demócrata Pero lo de mañana Las votaciones no va conmigo La armería Phil Cassidy Fullycock Fullycock Te proporcionará equipo Para malograr la campaña De los Forelli Vale Ve a la armería De Phil Cassidy Fullycock Tiene el icono de la bandera En el radar ¿Puedo disparar a quien quiero disparar? ¿Me cago en su puta madre? Por el amor de Jesucristo El poli me va a tirar de la moto Me parto a la puta Me parto a la puta Me cago en su puta madre He perdido todas las armas Tengo 3.000 pavos ¿Me da para comprarme algo? Hostia Tengo que ir a la armería De Phil Cassidy Ah, me la regalarán, ¿no? Me regalarán Las armas, ¿no? Ahí en la armería No creo que me hagan pagar las armas Uy, qué cochazo Por favor, para Ay, el semáforo en rojo Párate, párate, hijo de puta Si es coche es mío 3, 2, 1 Vamos ¿Qué es lo que está aquí? Buenas tardes Encontrarás al momento pesado En la armería Phil Cassidy Fullycock Hay un paquete oculto Ahí arriba, ¿lo veis? Donald Love Ha pagado un lanzallamas Ve al mostrador a recogerlo Uy, aquí hay armas tochas, eh Minigun y tal Para lo mejor Lanzacohetes Este venden aquí Escopeta La M4 Y el lanzallamas Que la ha pagado el Donald Love Y la Minigun Buof Cuando tenga dinero Me voy a venir para acá Pero del tirón, eh Ve al almacén de los Forelli Y quemo sus papeletas, vale Esta canción está guapa Pero el remix En verdad Tiene más ¿No? Me parece que está más guapo El remix Ay, cuando se ponen a llorar y tal Son mortales Qué malas cosas Claro, es que no tengo otro tipo de arma Bueno Por lo que hemos Oye, me lo he hecho perfecto, ¿no? Ya la pillo esto Quema un poquito Ahí está Madre mía Ha venido sin balas Y sin nada, eh Oye, ¿qué pasa? Joder Lo que tarda en quemarse ¿Hola? Vale, la otra imprenta Están entrando en furgonetas Están entrando en furgonetas La madre que me parió Me queda muy poca munición de lanzallamas, eh ¿Vale? Vale Y me falta este Lo hemos hecho, señoras y señores Misión completada Jugaremos a San Andreas en un futuro, señores Lo estoy diciendo varias veces durante el directo Pero como me estáis preguntando ¿Destruir las caras? Le muero Pues hasta luego Vale, una menos De mazo Ya estaría Let's go Vámonos Nueva existencia en la armería Me falta ahora Ahorrar, tío Pillar dinero Irme para la armería del Phil Cassidy Y comprarme la minigun Ya veréis La minigun es La puta polla, tío ¿Hay minigun en el Vice City Story? No, ¿verdad? No había minigun ahí, ¿no? Me caigo al agua Bueno, no he perdido mucho dinero, por lo menos Vale Vámonos con Donald Voy con Donald ¡Señora grande! Pues llamo a la boutique Voy preparando el desayuno Eh... No, no, no No preparé el desayuno Que no, de verdad, ¿eh? Vamos a llegar a la misión de Donald Debería Es que con 4.000 no hago nada, tío Vamos a ir sin armas Y si nos piden en una misión Imagínate que dicen Y yo voy a matar no sé quién Entonces voy a la munición rápido Y me pillo un subfusil Pero con el subfusil En realidad te puedes pasar el juego entero, ¿eh? Aunque lo bueno sería la AK Solo que ¿Sabéis lo que vale la AK? 4.000 y pico Solo el AK, ¿eh? Con 30 balas Mira el dinero que tengo Tenía 30, miren ¿En qué me he gastado el puto dinero, tío? Me cago en su puta madre ¿En qué me he gastado el puto dinero, tío? ¡Hombre! Vamos a poner musiquita De la buena para todo Visibaro Hombre, espero que disfrutéis Un abrazo a todos, hombre Feliz día De la barbota Claro, en armas, ¿no? El padre de morada Love and bullets ¿Qué no es love? Es laugh, 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 laugh ¿Qué cinemática más currada, eh? Un poquito Pero ¿por qué viene todo el rato torrente? Es que no lo entiendo ¿Este quién coño, eh? Hermano, ¿de dónde te empieza la frente? ¿Y dónde te termina? Qué basto Bueno, bueno, bueno la emboscada, tú Estamos muertos Uy, yu, 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 yu Estoy muertos Yy, yu, 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 yu Liadón Esto que broma ¿O es mentira? Lo de la izquierda, lo de la izquierda, lo de la izquierda M4, M4 ¿Con cuántas balas? 30 solo, mierda Vámonos Lleva zona Hay otro Hitman después ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? La perra ¿Cómo coño doy la vuelta aquí con el coche tan largo? Ridículo, ridículo, las cosas que hago Tengo que salir de aquí, ¿por qué coño me metió en este puto puerto de mierda? Vale, vamos por aquí y ya tiro por la ciudad, no por abajo Tengo que llevar a Donald, ¿dónde? No me toquen los huevos, ¿eh? No, 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 me van a matar, 100% O sea, me van a reventar el coche, 100% Corre, 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 corre ¡Policía, ayúdanme! ¡A la madre! ¡Hemos llegado! ¡Túmenme la polla! Vámonos ¡Qué listo me siento de repente! ¡Vámonos! ¡2,000 bucks! Y tengo una M4, tú La vamos a usar, pero como hijos de puta, ¿eh? Counterfeit Count ¿Estas canciones tienen copy? Eh, sí Seguramente todo tenga copy ¿Qué? The exit polls are neck and neck Time for plan B We steal some of the uncounted votes And we replace him with some of our own What was that you said about boat rigging? Oh, shut up ¡Qué bonito lo que hacen, ¿no? Sigue a la camioneta electoral ¿Cómo la sigo? ¿Con qué vehículo? Pues con esa pedazo de moto Con esa pedazo de Harley Davidson ¿Tendrás que borrar el directo? Sí, yo creo que sí ¿Qué le ha de pita esto, coño? ¡Se ha aparecido la maceta! ¡Delante! ¡La maceta! ¡Me ha aparecido delante! ¡Wow! Me estoy haciendo mucho pipí, ¿eh? ¡Mierda! Era por la otra calle, tú Bueno, da igual Esta moto es una mierda Ya está Esta moto es una mierda As long as I'm alive I'm alive Illegal Ahí está Espera que el mensajero haga el cambio ¿Qué hago? ¿Lo mato? ¿Dónde ibas, monstruo? Toma pata en la boca Lo siento Me iba a quitar la moto Y me iba a pillar Se está produciendo un cambio Corre por el amor de Jesus Guau, qué difícil va a ser esto, ¿eh? Señores, nos lo estamos haciendo perfecto el juego, ¿eh? ¿La camioneta? ¿Pararse? Para, 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 para Por favor, por favor Bájate No me la polla Os quito el coche en vuestra cara Hijo de la gran puta Pero estoy haciendo en modo difícil, ¿eh? Vale, que se produzca otro cambio Ahí está el tío Au ¿Me bajo? M4 13 balas ¿Muerto? ¿Muerto? ¡Vamos! ¡De puta madre! Misiones de Donald completadas Let's go Creo que son todas las de Donald completadas Vamos ahí yendo a las de Salvatore Y voy a guardar un poco, yo creo, también Debería guardar Bien, 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 bien Ahora sí Todo el ritmo que hemos perdido antes Lo estamos recuperando ahora, ¿eh? Todo el ritmo que hemos perdido antes Lo estamos recuperando ahora Pero no es porque no esté disfrutando ni nada Me está flipando rejugar esto Pero, ¿sabes? Por no quedarme muy atascado Y que el directo en vez de 10 horas Dure 16 Que yo, pues, tengo una salud mental Que mantene ¿Por aquí vive Salvatore? Pero ese tío es tonto ¡Ole! La huerta que hemos dado ¿Dónde está Salvatore, tío? ¿Pero Salvatore se ha pillado una casa aquí? ¿O dónde se ha pillado una casa? Porque estaba como escondido, dijo, ¿no? Estaría guapísimo que avisaras De que haces directo Hermano Pongo un tweet Y Twitch te tiene que avisar ¿Qué hago? ¿Voy a la puerta de tu casa, tío? Yo no puedo hacer nada más Ay, que me caigo al agua ¿Yo me parto la polla? Yo efectivamente Me parto la polla En este directo Liberty City Stories Lo de no nadar ¿Es un cáncer? Increíble lo de no nadar Te lo juro No lo entiendo Oye, ¿ponemos animaciones Para que nade? No No, no, no El agua Te muere Pero el protagonista Tiene 35 años Da igual Te muere Vice City Vice City, ha dicho Ah, parecemos al lado Coño, qué suerte ¿Y dónde vive? Para, para, para Pobre, pobre Que me caigo otra vez No me voy a caer Una vez me caigo Dos veces Hostia, que ha pasado Ahora sí Let's go Aquí está Salvatore ¿Se me ha suicidado o algo? La M4 la he perdido Pillado en el acto Ojo Lanchita Franco No la conduzco yo Pero si no estoy Ah, sí La conduce Salvatore Vamos a hablar Medio al agua Yo no tengo arma No, Morgan Freeman Quiero conducir a la ancha Cabrones ¿Tú te crees que yo Con el zipote Este que me ha puesto Aquí en medio Veo El punto blanco Todo gordo A la izquierda Vale ¿Qué es la derecha, Tony? Derecha, derecha Dos Otro menos Es imposible A los barriles Gilipollas Le estoy dando a la L ¿Creéis que no? Le estoy dando Un tiro de honor igual Al Kibbi Es que no cargan los personajes ¿Sabéis lo que os digo? No, no, no ¿Tú qué decís? No, no ¿Y que es? ¿Cuánta vida tiene ese helicóptero, tío? Tranquilito en el estrecho, tranquilito. Ah, ¿que sigue la misión? Amigos de Franco. Ah, no, los amos de Franco. ¿Por qué se están pegando? Eh, porque sí. Misión hecha. Jesús Gil contra un titi. 2.000, vale, tenemos 11.000. Hay que ahorrar un poquito más para las armas tochas, ¿eh? Hay que ahorrar un poquito más. Tenemos la misión de la campanilla, que no sé eso qué coño, ¿eh? Entiendo que no será nada referente a la boca. Sí, sí, he estado haciendo un minuto contigo. ¡Uy, mira qué coche! Señores. Coño, 10.600 suscritos somos, muchas gracias, de verdad. Grande Gadea, Ambrosio, Ariel, Blaski, Yago, Martino Cuique, Mr. Diego, Madbrose, Soproli, Aaron Parada, Alberto Díaz, Yolofmeister también, muchas gracias, tío. Pan, boom, pan, boom. Ah, mira, la S y la R, ¿de qué es? ¿De qué coño es la R? Buen error. Oh, hombre, esta canción. Hombre, ya, As-salamu alaykum. ¿Qué están diciendo? Tú épica la canción, a ver, la puta intro. ¡Ay, claro! Hombre, aquí. Señores, ¿me permitís que me...? Es que me estoy veando muchísimo, ¿eh? Voy a hacer pipí, ¿vale? ¡No, hombre! Tené la canción, a ver, la canción. ¡No! ¡No, hombre! ¡No, hombre! Un sonido, conmiseradame, ¡no, hombre! ¡No, hombre, no, hombre! ¡No, hombre! Keep on walking or driving, or working heavy machinery. Now, visualize the emergency ward in a hospital. Really imagine it. See how visions can become reality. That's beautiful. For the Collector who has everything, now you can own a piece of our heritage that really means something. It's a taste of history with Old Horsey. A genuine, replica, authentic, working, prohibition-era, domestic-usage bathtub gin still. Relive the humor, entrepreneurial spirit, and tradition of the glory days. With a beverage that built a nation. Whether it's ruckus juice, alley bourbon, skull cracker, white lightning, or mama's medicine. No matter what you call it, the Old Horsey bathtub gin still never ceases to delight. With Old Horsey, alcohol is the solution in more ways than one. You can not only take the pain away of daily life, but also put it to all kinds of other soluble uses. Cleaning cuts, removing paint, Molotov cocktails, bleaching hair, removing sight, cleaning the toilet, or use it as a fun addition to breakfast, lunch, or dinner. And your superb vintage is a handy substitute for petrol in your car. And with the world about to collapse with Y2K, you can really never be too self-sufficient. Old Horsey, a genuine, replica, authentic, working prohibition-era, domestic-usage bathtub gin still. Visit bathtubginstill.com for more! Jacob, be thou resting! No, Eli, I've been bringing savages to God, by the book or the sword. Whatever works best! Hurrah! To the Pilgrim's Pantry! They fled Britain because it was too liberal. Now, they've conquered the new world. But being this high and mighty works up a serious appetite. That's why when real Americans get hungry, they head to the Pilgrim's Pantry! Welcome to the Pilgrim's Pantry! Yes, wench! Bring me an ale or the Lord shall smite you! Every Thursday night is crucible night, with witch burnings and drownings and all-you-can-eat rotisserie. The Pilgrim's Pantry is open every day, except for Sunday, where nobody should be having fun and we should all hate ourselves. It's the rules! Hurrah! To the Pilgrim's Pantry! Where good friends, good values and hunger are history! Yes, sir! Yes, sir! This is Panjit Gavaskar! Spreading the love all around the world, from Bollywood to Vinewood! Only on Radio Del Mundo! Let's play some world sounds to calm all you very angry people down! This is Natasha Atlas Chidda! This is my face! This is my face! Let's go! What yup! No, me he dado más larga No, no, me estaba haciendo Me he pillado un sándwichito, hermano Que tengo hambre, a ver Un día me voy a casar el vecino He estado lavado las manos He pillado Cuando estaba ya a punto de terminar El último chorrito me lo he echado en las manos Un poquito por la cara Y ya lo he metido en el envase del pavo El pavo para el bocata Y bueno, es lo que le añade también el toquecillo Voy del matólogo, confirmo Hermano, en el directo del Vice City Story no hicimos exactamente lo mismo Me levanté a mear, me hice un sándwich Y vine, hablé un rato Pero que hicimos lo mismo Ha pasado negro dos veces Yo si lo de aquí se pone el chá Señores Yo creo que un saludito A toda la gente que no está suscrita Que está ahora mismo viendo el directo Que llevan tres días sin hablar por la puesta esta Un saludito cariñoso Estaría bien, ¿no? Pero señores, cariñoso No pagad ni mierdas de esa, cariñoso Me voy a quitar porque os estáis cabreando Y eso no está bien ¡Vámonos! Hox and Cox Solo está abierto entre las ocho y las seis ¿Me cago en la puta? ¿Pero esto qué es? Ah, que esto no es la misión ¿Y qué es Hox and Cox? Pues me robo la moto No puedo No entiendo qué es Hox and Cox Ah, la R ¿Este es Ronald Reagan? O sea, ¿cómo va a ser este Ronald Reagan? Que estoy haciendo, compañeros D'Artagnan D'Artagnan Sayonara, sindacos Ronald Reagan, ¿vale? Mira, he cogido patata El comisario, el de la serie Leon McCaffrey, LCPD No sé qué estás hablando Estoy en el negocio de restaurante Lo que sea que digas, tuff guy Si los bolsos quieren poner en los otros No me da una mierda All I care about es mi cut Oh, I love a man a principal Bueno, yo también I go to all their memorial services in fast cars with hot broads ¿Mi cut? ¿Dónde es? ¿Mi cut? ¿Dónde está? No me hagas raro You keep fucking with me Dío, no te acerques tanto Tú, qué feo ¿Vamos a quedar? Parece un carlino ¿Quién el tío? ¿Es verdad? Venga, vamos Yo estoy dispuesto a pegar tiros Sube al coche de León León o León ¿Cómo le llamo? Hermano, a mí En el drama en base Quítame un segundito Tengo tus pies Y dame tu boleto Wings Featuring the only live On stage performance of a whale song duet Y la siguiente canción que voy a hacer es con mi peinio Es bueno Estamos bien No os preocupéis Y yo, esto va a 60 FPS No, no O sea, esto no es posible Yo creo que no Dime, dime ¿Vosotros lo veis a 60? No, ¿verdad? O sea, el directo pone que está a 60 Pero yo creo que el juego no va a 60 Yo creo que esto va a 30 También si lo fuerzas a 60 Puede que te joda la experiencia en algunas cosas ¿Sabes? Muchos juegos que están hechos a 30 FPS Los ponen a 60 y se vuelven locos Al GTA IV le pasa eso ¿Qué está pasando, tío? Me hace gracia Cómo le estoy jodiendo el coche a tope Y no dice nada, ¿eh? Hemos llegado vivos En San Andreas ¿Ah, sí? Disparo, ¿cómo? Ese no era sindaco, el pobre AK-47 La prefiero Uh, quitan mucha vida entonces Si tienen AK Vamos a pillar toda la munición posible Señoras y señores AK-47 ¡Que te quite! Vale, le he dejado el coche todo reventado Eso es verdad Entonces cuando me subo Va a tener el coche reventado Ya ves, mira cómo tiene el coche, tío Adiós, que vienen Ahora se ponen el puntero Está ya muerto, bichita ¿Por qué van tan lentos? Pero que llevo un AK O un lanzacohete, tío ¿Por qué todo explota? No lo sé Eso era Times Square, sí, ¿no? De verdad Chiquitún, chiquitún ¿De dónde me disparan? A la derecha, Tony, a la derecha La derecha, en la derecha En la derecha, en la derecha, en la derecha Eh, ¿pasamos a la tercera isla? ¿En serio? Ah, aquí paramos, por la cara, aquí ya quieren dejar de matarnos Se parece a los enfrentamientos del Ciberpan de lento Ah, hostia, pues no vea, imagínate 1500 pavos, muy bien Tenemos otra misión con el Rigan este No to tunnel Save our jobs Ah, la R se usa para abreviativo de OWL Me acabo de enterar Giorgio Moroder, I wanna rock you Se llama el tema, por si alguno lo quiere Vale, voy a pillar el cochecillo este ¿Quién ha muerto ahí, tío? ¿En la barandilla, coño? Toys are us Ah Pues lo acabo de pillar, tío No sabía que era así Pues mira, una cosa más que aprendemos, ¿no? Aquí aprendéis, eh, con la tontería Luego decís, no, aquí pierdo el tiempo No sé qué Y yo, aquí tú estás aprendiendo, eh Cosas, además, muy útiles Vamos a la R Aparcado Por favor, sal del coche Hostia, se cancela, es verdad The whole nine yardies You took your time, Tony You say jump I say screw you Cute Now listen The yardies have their greedy eyes on Ferrelli turf in Newport Get over there and lure the Ferrelli soldiers down to the hospital ¿Dónde puedo pillar una PSP? Buah, ni puta idea Entiendo que en páginas rollo Wallapop y tal Habrá gente que la venda, ¿no? Hay un coleccionable ahí al lado Lo que pasa es que no me da tiempo a pillarlo, yo creo Oye Está aquí al lado, ¿no? Roba una moto de los Forelli Pero no mates ¿Qué? Ahí está, lo hemos pillado Que ya ves tú, ¿para qué lo voy a pillar? Si no, voy a pillar a los 100 En algunos games están de segunda mano Pues... Pues eso En alguna página así rollo de ventas de segunda mano y tal Pues también estará, aparte de los games Porque no creo O sea, será muy difícil encontrar una PSP nueva hoy día, ¿no? Será muy, muy complicado Pero seguro que en segunda mano Rollo... Que les han dado un buen uso y están cuidados, ¿verdad? Pero encontrar una PSP nueva hoy día No sé yo Mira, encuentras decente Yo lo veo en una consola guay todavía a día de hoy Hay juegos que salieron que están muy bien, ¿eh? Yo, vaya Lo haría Y encima está barata y tal No mates a ningún Forelli, ¿vale? O sea, tengo que llegar, robar la moto y correr, ¿no? ¿Pero cómo quiere que no mate? ¿Estás tonto o gilipollas? Me han follado el culo en un momento, ¿eh? Ay, que ahora me siguen, entonces Claro, tengo que atraerlos a la emboscada Guau, como me peguen dos tiros estoy muerto, ¿eh? Mira cómo tiemblo, mira cómo tiemblo ¿Dónde coño está la emboscada, tú? ¿En Rumanía? ¡Me cago en tu puta madre! ¡No me tires! ¡Madre mía! ¡Cómo manejo, eh! ¡Eh, todos los dos americanos aquí! ¡Qué pelea más épica, ¿no? Vamos a ver, vamos a ver que yo me aclare O sea, eh... Monto la que monto Me los traigo para acá Me los cargo yo ¿O a qué me los he traído? ¿Para qué cojones me he traído a esa gente? Me he tirado media ciudad con la moto reventada Que me iban a pegar dos tiros y matarme Para que los notas estos no hagan nada Es que tócate la polla, te lo juro, tío Me voy a la R ¡Eh, el Bernabéu! ¡Mira! Y este estadio, me acabo de enterar Que este estadio estaba aquí, vaya De low cost ¿Os lo estáis pasando bien, señores? Está guapo, ¿eh? Me parece mejor el Vice City Story A mí, personalmente, me parece que está más guapo y tal Pero este también tiene su toque, ¿sabes? Y ya por el hecho de pasarnos los dos de la PSP en directo Me mola, ¿sabes? Guarda Vamos a jugárnosla No voy a guardar No pasa nada Tengo 14.000 euros Debería comprarme algo, en verdad, ¿eh? Alguna minigun o algo de eso Para yo ir chetillo, ¿sabes? Y algún chalequillo antibalas también Crazy69 Te vendo mi PSP sin cargador por 20 euros Perfecto, dame trajillo ¿Qué coño quiero la PSP ahora, tío? Yo la tengo en mi casa, ¿eh? I don't know what I did wrong in my past life to deserve you Ray, you're 40 years old and you have no idea what's really going on I don't know how you've gotten this far I don't know how somebody hasn't put a bullet in your mother Teresa Hey, watch your mouth, Leon I can't believe we're having this fucking conversation What, are you gonna run to mommy? Are you gonna jump on daddy's knee? Ask for a wet kiss? Hey, Tony Freeze, asshole Me he quedado pillado a la derecha, ¿lo veis? Se me veía el brazo Mata a 20 Forelli usando solo la katana que te han dado antes de las 9 y media Pues vale Cinemática, dos tíos Sí, hay que tener cuidado, la verdad Estos hijos de puta nos quieren quitar el poder Tony, ¿qué pasa? Eh, cuidado Tranquilo, Tony, vámonos Mata a 20 tíos con katana Desarrollo de personaje Modo Kill Bill, ¿eh? En este juego había un traje de Kill Bill Ya veréis, cuando me pase esta misión Creo que te daban el traje de Kill Bill Vale, tengo que entrar al parque con katana Vale, avisadme de cuando es mi Kiri y tal, ¿vale? Hostia, le he costado la cabeza Tú le he costado la cabeza Uno, ¿cuántos son? Eso no era mi Kiri, ¿no? Yo me vengo para esta zona del parque Que es donde están todos, ¿sabes? Cóme la polla Cóme la polla Cóme la polla 16, me tengo que cargar Cóme la polla Cóme la polla Uy, perdona, perdona Cóme la polla Aquí hay 2, 3, 4, 5, 6 La animación de la katana La verdad que se sacaron la polla Con la animación de la katana, ¿eh? Es como llevar una bolsa de patatas like campesina, ¿sabes? Es lo mismo Hace el mismo... La misma animación Mismo movimiento, ¿sabes? Ufff, hospitales de Llebregada A ver si me estoy riendo Y en el hospital he pasado algo parecido En el hospital he pasado algo No lo sé si ha pasado algo así, ¿eh? Si ha sido así No lo sabía Ah, que sí De verdad 14 15 ¿Me tengo que cargar a todo el mundo? Ah, tendría que matarlo a todos, ¿no? Antes de las 9 era, ¿no? Ah, voy de sobra, ¿no? Este ya estaba tocado Este es donde viene Me falta uno ¿Cuántos son? ¿En este agua me mato? ¿Es profunda? No me la voy a jugar Paso de jugármela, tío Hermano, es que te lo ponen en la esquina Son las 8, ¿eh? Hostia, que son las 8 de la vida real también Pero, madre mía, ¿esto qué es? ¿Que estás por fuera? Qué panda de hijos de puta, tío Vení para acá, anda Me cago en vuestra puta madre ¿Qué hacéis aquí con...? Pero, ¿por qué se ponen como mi abuelo viendo...? ¿Me he desaparecido? ¿Por qué parecen mi abuelo viendo la obra? El mono de dragón ya está disponible en el piso franco Ya veréis, nos lo vamos a poner Y ahora vamos al piso Voy a pillar la furgonetilla esta, aunque sea Este juego es posiblemente el juego de mi infancia Llevo siguiéndote 6 años La verdad que esto para mí es un fanservice Y me lo estoy gozando increíble Grande, muchas gracias, tío Me alegro mucho De que para muchos sea un recuerdo guay Y yo esté aquí... Bueno, para mí era lo mismo Por eso lo estoy jugando, ¿eh? ¿Qué es esto? ¿Por qué estoy con los escaletri ahora? No hay gente muriendo Y era un domingo en la tarde Y fui a los coches de choque Hermano, acelera, hijo de puta Esto es muy difícil, ¿eh? Joder Joder No me lo paso, ¿eh? ¿Qué es esto? Pero es que la gente te frena mucho Ya no me lo paso ¿Pero es que esto qué es? Es que se controlan de culo ¿Me puede recoger mi madre? Hostia, la cámara ¿Por qué la ponen tan cerca, tío? Ah, que esto era el final Pero vamos a ver Yo solo he cogido una furgoneta Gracias, ¿no? Ah, que la furgoneta Es que claro Como no te lo marca en el mapa De ninguna manera Coño, digo ¿Qué cojones? El gran turismo este es raro, tío Vale ¿Taxi? Vámonos a la R Has quedado cuarto No está mal Coño, pues no O sea, cuarto está Altillo, ¿no? Casi podio ¿No? Pero todo esto que venía Yo qué sé, yo qué sé Yo me he montado en una furgoneta Porque me quería ir Y de repente me han puesto Unas Calestris Yo qué sé Lo vuelo es que tengo Chaleco Antibala Armitas Quiero que vayamos luego a casa Para ponernos el mono de Kill Bill Que está guapo Vamos a hacer esta misióncilla Y vamos al piso Night of the Living Dreads ¿Por qué leo cada vez El título de las misiones? Porque tengo un toque Lo tengo que leer Están atacando a los Yardis ¿Y esos quiénes son? ¿Como en Madrid? Ocúpate ¿Quién coño son los Yardis? La cantera del Segovia El Segovia tiene equipo Que va O sea Sí, pero ¿Y Segovia? Porque no tiene equipo Deberían, ¿no? Vaya gallo ¿No? Juego yo ahí Ah, sí ¿Querés delantero centro? Oye, no tengo armas, ¿no? Más bueno si hay una tienda aquí ¿Tengo armas? Un momento Vamos a bajar y vamos a comprobar Si tengo armas Ah, tengo un AK-47 Pues claro que tengo armas Señoras y señores Grande Luis Sancho Que en el Discord A ayudar a un chaval A hacer una tarea De no sé qué mierda No me he enterado Un momento Por aquí Ya estaría Señores, ¿hacéis algo? Aparte de tocar a los huevos ¿Qué? Vale Proteja a los Yardis Hasta que llegue la ambulancia Abre un camino Para que los Yardis Lleguen a la ambulancia All right Muertos todos Vamos a abrir el camino Nosotros adelantándonos Viene un tío por aquí Cuidado Eso es Vale Debería estar con la moto Hay un tío atrás, ¿eh? Hijo de puta Aquí escondido Tremendo aim No es autoapuntado, ¿eh? Señores Lo digo porque Algunos lo creéis No es autoapuntado, ¿eh? Es que tengo los reflejos Últimamente On fire, tío Grande Dos mil pavitos Pues está bien, ¿no? Vámonos Vámonos a casa Vamos a casa A guardar y a ponernos El traje de King Bill Mira qué cochecito Me he pillado En verdad Para guardarlo en casita, ¿eh? Vamos a poner un poquito De hip hop Hip hop Siempre son las mismas, ¿no? A mí me da igual Bambio, pero gozo Que sí, que la gente se pega tiros Y ya lo sabemos Es que imagínate Aparcar el coche A sitio hiperborracho Vale Vamos a Cambiarnos la ropa Vamos a ponerlo de King Bill Para que lo veáis Y guardamos Pero es exagerado, ¿eh? Es que es literalmente El traje de King Bill O sea, es igual Mira ¿Dónde está, coño? Mira Es que es lo mismo, ¿eh? Hombre, también la misión Que es de la katana y tal Pues como un homenaje, ¿no? Vale, vamos a guardar Ahí está Tengo la vida bien Pues vámonos para afuera Let's go Siguiente misión Voy a pillar el cochecillo, ¿no? Mira, tengo ahora mismo Las de Salvatore Vamos a la campanita Es un homenaje a Bruce Lee A ver, también se parece Pero creo que es lo de Kill Bill, ¿eh? Pero claro, pero si Kill Bill Se inspiró en lo de Bruce Lee Estamos en las mismas Pero lo digo porque Como la misión es de una katana Bruce Lee iba a katanazo ¿Sabes? Lo digo por eso Porque viene de una misión De una katana De pegar a katanazo ¿Y Bruce Lee con la katana iba? No, no Uno homenaje a mi padre José Antonio Ah, coño Entonces estamos todos equivocados ¿Qué coño es esto? ¿Una iglesia? Ah, que había un confesionario, ¿verdad? LC Confidential Hostia, tenía que ir a confesarte a la iglesia No sé ni si me se han tibuado bien Con el aca en la mano Entrando ahí a la iglesia Inocentes, ¿no? Ah, que el cura también es un hijo de puta Aquí todo el mundo son un hijo de puta ¡Ve a hacer el crimen! Madre mía, que ridícula situación, coño Roba un coche del FBI Y llega al punto de reunión Antes de la una Vale Es verdad que el protagonista se parece a Arturo Valls Tienes razón, tío Con esa moto no llegas, ¿eh? ¿Por qué no? Watch and learn Vamos a ponernos algo para motivarnos Hostia, como llevo aquí arriba Segundo Que no sé cómo se llega aquí arriba Con esto, con esto voy motivado ¿Dónde pollas es? ¿Pero qué coño? Hostia, la una, ¿eh? Era la una y diez, ¿no? Me cago en la puta Dale No llego No llego Oh, tío Buenas Eh, eh, eh Vea el lugar de reunión Antes de la una y diez No llego Está muy lejos No está lejos, ¿eh? Diez Nueve No me lo creo No me carga esto Por chuparme la polla, tío No llego Tenía ahí razón Hostia, hermano Se me ha roto el móvil más De milagro, ¿ves? Se me ha caído de cara, tú Desde el bolsillo al suelo Pero en plancha, ¿eh? Así Menos malo Quita, coño Vale Esta vez lo hacemos Confiad, ¿eh? Confiad que esta vez lo hacemos Vámonos Cómprate chaleco ¿Para qué? Ya hemos aprendido Que en esta moto no Pues vamos a ir en este coche Vamos a llegar Atropellado el mundo No podía acelerar No podía acelerar Ha salido un tío de mi coche Y yo no podía acelerar No podía acelerar Buenísimas tardes a todos Aquí estamos de nuevo Vale, esa gente tenía que morir ¿Por qué? Porque tienen MP5 ¿Qué pasó con la MP5? Que es muy fuerte Cuántísimo dinero hay aquí La madre que me parió 20.000 dólares con los que podemos Vamos capa de aquí correr Hay que llegar hasta antes de qué hora ¿A qué hora es lo del lugar de reunión, señores? ¿A qué hora hay que llegar? ¿Antes de qué hora? ¡Grande, catalán! ¡Puedes irse el tío! ¡Puedes irse el Dani! A las 4 y media Llego sobrado Perfecto, hemos llegado ¿Este quién es? ¡Ah! ¡Ah! ¡Detén al confidente! ¿Cómo así? Recupera el informe Vale Entrega el informe En el Liberty Tree ¿Por qué ponéis eso? ¿Han invitado al catalán A los de Marbella? Al catalán, ¿sabes? Lo llamo así Se llama Dani El chaval Yo lo llamo catalán Es catalán Pero llamarlo el catalán ¿No? Habéis visto el giro Que ha hecho ese tío ¿No? No ha tenido ningún sentido Pero bueno Vale Voy a llevar el informe Dos estrellitas En verdad nadie me sigue O sea que voy chill Miramos aquí Facilito Por aquí Aquí llevo el informe Pero ¿y estas misiones De la iglesia? ¿A santo de qué vienen? Estas misiones De la iglesia ¿A santo de qué vienen? Dame la moto Ay Toma ¿Qué es esto, coño? Eso lo he llevado 5 horas Imagínate con 8 ¿Y por esto pago yo la SUV? ¿Sí, no? Y por eso también la pagas Vale, vamos A confesarnos The Passion of the East Estas misiones yo no las entiendo Por la puta cara Una iglesia te confiesa Y el tío Mátanos de quién Oye, no te lo pasas ni de coña, ¿no? Claro que sí, cojones Claro que me lo paso hoy ¿Son secundarias? ¿Son secundarias estas? ¡Avisadme, cabrones! ¡Avisadme y no las hago! Cabrones, pero es que... Es que no me lo decís Yo creyendo que eran principales Cojones ¿Habrá trabajo para ti? Hermano Es avisarme de que esto es secundario No podía estar callado Y luego no iba a hacer solo principales Que no lo sabía ¿Me salto la valla entera? Bueno, pues me hago este y ya está O sea, me hago esta del cura Y ya no hago más del cura Yo no sabía que lo del cura era... Pues eso ¿Te bajas o te mato? Te bajas tú Ok, era para coger la línea 6 ¿Qué está pasando? Coño, que hay un metro ¿Y se puede coger? ¿Qué dices? ¿Puedes usar el metro? ¿What? ¿Y dónde voy? ¿Por qué es un PNG esto? Con lo huevo Pilladísimo con el traje S Tío, una K47 en la mano ¿A que me estoy alejando con la gilipolle? ¿Por qué? Dos meses, Juan Te sigo desde hace tiempo Como cuatro años Y eres el puto amo Muchas gracias, tío Gracias por todo, Juan Gracias por todo, Juan Gracias por lo vale Muchas gracias ¿Dónde estoy? ¿Quién se está chocando? ¿Dónde estoy? ¿Dónde cojones estoy, tío? Imaginaos un GTA En el que metan un metro Y lo ambienten pechado En plan, que haya un montón de gente Dentro del metro Todos los tontos digan ¿Ey? No me lo puedo creer, de verdad Es para acá, para la izquierda, vale Menuda puta cagada Menudo putísimo cagadón de vaca, tío Vale, vamos a llegar, vamos a llegar Coge el metro Solo hay dos paradas O sea, la de la primera y la de la segunda isla Vale, está por aquí el puente, ¿verdad? No, ¿qué cojones? Ah, solo hay dos Vale, pues debería haberlo cogido otra vez, ¿verdad? Para volver, ¿no? Encima a lo mejor es un vídeo que se podría pasar Este puente estaba roto, ¿no? ¿Pero a qué nivel me tengo que agarrar La putísima madre de juego este, tío? ¿Llego? Ah, vale, vale Bien, bien, bien Se llega, sin problema Uy, coño, qué susto Se llega, se llega Le va a arbelo, cojones Vale, a la derecha Llegamos Easy peasy Vamos a por el medio, ¿eh? Bof Bueno, le toca Joder Ahora sí Todo esto para hacer una secundaria Pensadlo, ¿eh? Pensadlo Todo esto lo estoy haciendo para nada Porque no vale para nada Yo lo que quiero es pasarme el juego A mí las secundarias me sudan la polla Esto es... Es penoso Pero bueno, ya que estamos, la hacemos, ¿no? Así vemos También hay que desaborear un poquito los juegos, ¿no? Señores, yo me siento con energía Yo estoy bien Yo aguanto aquí, ¿sabes? Pero si no, siempre vamos muy... Hay que pasárselo Y vamos ahí Hay que... A veces, pues, hacer algo secundario Ver un poquito más lo que ofrece el videojuego Eso es importante, ¿no? Porque luego tengo que hacer yo un análisis Pajo mi consola, ya sabéis Entonces a mí esto me viene bien En mi labor de periodista deportivo Bueno, pues ya estaría, ¿no? A esta secundaria a tomar por culo La va a hacer su putísima madre Montar un patinete Vámonos a hacer las principales Tenemos la de esta la botón Vamos para allá ¿Qué me ha apetecido? Tú Me ha apetecido pegarte, lo siento Estoy cabreado He tenido mal día Igualmente chaleco, sí Aún así, chaleco, en verdad Tengo 21.000 pavos Debería comprarme Un chalequito sin duda Voy a juego con el Tassio, ¿os dais cuenta? Se han perdido todas las armas No me lo pongáis, ¿vale? Porque no me quiero cabrear Muchas gracias, Jess Por los seis meses Black Lion por los siete Jota Roda por el Prime Bienvenido, muchísimas gracias Alimero por el Prime también Aitor, Valde, Linco, Joel Colo Adri, Pedro, Chavoy Westwood, Pantumaca Avalay, Pablo López Brand Life por el Prime Y Mister Supervía Con los dos meses de Prime Muchas gracias Nada, tenía que pasar Entonces yo pues Básicamente lo que he hecho Ha sido Dejarle Y es la de Phil Cassidy Se viene Vale, aparcado Entramos Muy buena tarde a todos ¿Cuánto vale La M4 5.000 Un par de cargadores Y un par de cargadores De escopeta Ya con esto vamos bien ¿Vale, señores? No os preocupéis Tenemos arm... Me falta el chaleco ¿El chaleco dónde lo vende? Has perdido las armas Ah, sí ¿Dónde venden el chaleco, señores? Vale, es esta cabina de teléfono Salvatore Leone Search and Rescue Ha desaparecido casi Lleva llamándome dos días Tú y me inate entre Que me he matado He revivido ¿Qué te parece matar a ese tío? Salir de la caja y correr Tengo que ir yo, ¿no? Recoge la limusina de Leone Vale, me pillo la motillo esta Que está aquí Tiene en el suelo Que parece que no es de nadie Ya sabéis, señores Moraleja Si está en el suelo Es tuyo Vaya girito La madre que lo parió Ay, no le he dado Que es falso, ¿no? En verdad Ha pasado por el medio Los chicles también Sí, los duros estos del pavimento ¿Pavimento? Lo del suelo Que es tan duro Que llevan a lo mejor Diez años Un chicle en el suelo Eso es tuyo ¿Por qué este tío Paga una plaza de parking Para guardar una limusina blindada En una isla En la cual no vives? No entiendo Un poquito de hip hop Y mi gosh Está bloqueada Deja la limusina Y sigue a pie Vale ¡Hostia, cuánta puta gente! Estoy más muerto Que Pidingo Style ¿Me lo haré sin chaleco antibala? ¿Qué hijos de puta soy? De verdad Mira la vida que tengo, ¿eh? Buah, puede que muera fácil, ¿eh? No recargues ahora, hijo de puta Me lo he hecho, me lo he hecho, me lo he hecho Me lo he hecho, me lo he hecho Salvatore Estoy aquí, Salvatore Por favor, Salvatore ¡Hostia! Muerto ¡Me cago en su puta madre! Vale Chaleco antibala Tranquilamente Hay que comprarlo antes de esta misión ¿De acuerdo? Vamos a comprarlo Hola, buenas noches Me gustaría pedir una pizza No hay pizza ya No vendo pizza Por favor Un saludo ¿Sabéis para qué he hecho eso? Para no pagar Si tú te tiras en marcha del taxi No pagas Hay que tener mucha calle Para hacer ese tipo de cosas Pero si tú estás en un taxi Y te tiras en marcha Pues gratis, ¿sabes? No tengo armas De acuerdo Voy a ir a la Mew Nation Me voy a comprar un chaleco Y un subfusil Y voy a intentar hacerme una misión A lo cutre Vamos a intentarlo así Te quedan 23 misiones Nada más No son muchas, ¿no? Una raja del culo 23 misiones No son muchas, ¿no? Llevo hechas 43 No he hecho 43 misiones Ni he fumado Pues sí Echamos el trabajo Para decir que me he puesto malo O a las 9 de la mañana Habrás acabado Llama, llama Llama por si acaso Me cago en la puta Llama, llama Definitivamente llama Llama y di que Pues bueno Te ha salido una úlcera De tercer grado Y que no voy a poder ir mañana Tenías vida detrás de Salvatore En un contenedor Me cago en la puta, tío Y... ¿Y por qué no me lo has dicho antes? A lo menos me lo has dicho, ¿eh? La verdad Buenas tardes La escopeta Te voy a matar ahora, ¿vale? Dame el chalequito, porfa Ahí está Y ahora dame... Y ahora te voy a matar, ¿vale? Eso es Dame la escopeta Perfecto Perfecto, perfecto, perfecto Nos hacemos la misión De una Ahora sí, ¿eh? Con blindaje Armita y no sé qué Fácil Dame la motillo Ay, la poli, coño No me toquéis los huevos, ¿eh? La poli, no me toquéis los huevos, por favor Yo dejo el coche así en el parking ¿Vale? Esta es la buena Exactamente Vámonos ¿Qué ponemos de música para esta misión, tío? ¿Clips? Están hablando Radio del Mundo ¿Por qué se oye tan mal? Ah, vale Aquí delante no lo quieres, ¿verdad? Lo quieres un poquito para atrás Perdona, perdona Hostia Civiles Hay muchos civiles Es que sois muchos civiles, tío Lo que tenéis que hacer es buscaros una cosa que hacer Si no están aquí en medio Es que mira lo que te revientan desde lejos Los putos cabrones de mierda, ¿eh? Señora, de verdad Si usted no tiene nada que hacer Y el poli dando por culo también, tío Buado este Buado lo que te quitan de vida Qué puta barbaridad ¿Hay vida aquí? En el contenedor Hay un paquete oculto, tú En vida no hay Y tres estrellas y la poli y todo Cuidado, Salvatore ¿Qué hago? Hay gente por la izquierda y por la derecha ¿Pero cómo pretendes tú que yo haga esto, tío? Corre, Salvatore Vamos, Salvatore, por favor, te lo pido La limusina es blindada, ¿eh? Tres estrellas Salvatore, súbete al coche, por el amor de Dios Salvatore El policía ese se estaba acordando Que se había dejado No me tiréis los pinchos ¿Qué? 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 Pero si tenía la poli detrás, ¿no? Pero si esto está al lado de mi piso, hijo de puta Si esto está al lado de mi piso, hijo de puta Voy a guardar Pero como que me llamo Peter Jackson Lil William Johnson Pero ahora mismo, vaya ¿Me cambio la ropa? ¿Me pongo otra cosa, señores? ¿He conseguido algún traje nuevo? Vamos a guardar En la primera, aquí Me cambio la ropa ¿Hay algo nuevo, tío? Es que no me acuerdo si hemos conseguido algún traje nuevo Mono de dragón ¡Antonio! Esto Joder, qué feo, ¿no? Me cago en la puta Qué cosa más fea, cojones Muy básico, ¿no? Pero bueno, está bien Así se viste ahora, ¿no? Y estoy como más fuerte con esto Parece que llevo 10 camisetas en vez de una, ¿no? Me tienen que llamar Porque lo de la iglesia secundaria Ah Vale O sea, todo lo demás no es importante, ¿verdad? Empieza a ser importante a partir de ahora, hijo de la gran puta Hay un señor conmigo en el coche Me lo voy a llevar porque resulta que lo conozco, ¿sabes? Del colegio Este estaba conmigo en primero primaria El Joaquín, ¿sabes? No, vea, este cateaba todo, el hijo de puta, ¿sabes? Y lo han echado de clase muchas veces y todo Pero bueno Eh, Joaquín, yo me bajo aquí, ¿vale? ¿Te bajas tú o qué, Joaquín? Tú también, ¿no? Pues venga, loco, ya nos vemos Voy a poner el teléfono Taking the peace ¿Qué significaba eso en inglés? Take the peace ¿Cómo enfadarte? No, ¿no? ¿Cómo era eso? No, no ¡Le están pegando a Antonio! Tony, es mí I got something for you You're gonna love it It should be fun A la izquierda veis un poli ¿Veis a Antonio muerto debajo del coche? ¿Lo veis? Mira la furgoneta Cachón de arte, eso es verdad Como reírte de algo, ¿no? O de alguien Ah, ¿no era Joaquín ese? Yo creo que sí, ¿eh? Aquí está ¿Vale? Furgonetita negra Clásica ¿Va a llevar hígados Y bazos Vale ¿Estás borracho? Bueno, ahora creo que sí Bueno, ahora creo que sí ¿Qué pasa? ¿Qué hago? Tengo que atropellarlos o algo Destroza el coche ¿Este? ¿El que estoy conduciendo No tengo que destrozar? Pues me quedo en medio Que me peguen un tiro, ¿no? Señores, que no voy a mirar tú Y de coño Decidme cómo se hace esto Pero había canciones guapas En este juego, ¿eh? Me lo esperaba bastante peor, tío Taking the peace Tienes que atropellar a los NPCs, ¿vale? Entonces no tienen que romperme el coche, ¿no? Vea la furgoneta Claro, claro No tienen que romperme a mí, mi coche Hay que matar a la gente de ahí Pero pone daño ¿El daño qué es? Hay que atropellar Sin romper el coche Vale Ole, chaval Mira, sin hacerme daño incluso Vale Usa X para controlar el coche de Paul Sindaco Acaba con los Forelli Antes de que Sindaco encuentre el sistema Vale Yo estoy controlando el coche de este hombre Me cargo a los tíos Y que él no muera ¿Vale? Ok Hermano, por favor No seáis pesados Con lo de mira tú y te, tío Que cuando os da por spamear algo Me cago en la puta, tío Así, ¿no? No veo con el capó Pero es que hay coches aquí, todo Vale Falta mucha gente Pero ¿cómo pretendes que me cargue a los hijos de la gran puta Que están a la derecha Escondidos en un rellano, tío? Te quitas A esos cabrones de ahí ¿Cómo pretendes que los mates, tío? Mírame, señores urgentes A esos tres, ¿cómo? Metiéndote por el lado A ver Ah, pues sí ¿Quién falta? Faltan dos ¿Pero que faltan dos? Ah, pues no Vaya masacre Genial Another one Vámonos Que me llame Salvatore ahora Que estoy aquí tranquilito Vale ¿Eso está muy lejos, tío? ¿Por qué todas las misiones son por teléfono ahora, tío? No me veo con nadie Entiendo que no me veo con Salvatore por el tema de la poli Que no nos rastreé y tal Pero es un poco descarado, ¿no? ¿No sentís en general que el Vice City Story estaba un poco más cuidado? A nivel de, obviamente, de cinemática Por supuestísimo Pero que como las misiones aquí son muy cortas Muy pa, pa, pa Venga, tú haz esto, haz esto rápido Pum, mata este Vale, mision superada, ¿no? Como muy fullero A lo mejor conforme nos acerquemos al final Que sean las misiones finales y tal Pues ya hay cosillas más curradas y tal Se sacó antes Se sacó un año antes No tanto antes, ¿eh? Este salió en 2005 Y el Vice City Story en el 2006 Hombre, lo harían dos equipos distintos, ¿no? Pero No tardo mucho, tío Un momento que esto no es la cabina, ¿eh? Es que la cabina es esto Es que tócate la polla Que me iba a poner a repartir pizza, ¿eh? Que me iba a poner a repartir pizza Tío, ¿quién es Franco? ¿Y por qué no lo mato? Con el coñazo que está dando Franco Me iba a matarlo, ¿no? No tengo moto No, eh Hay un poli a mi derecha, ¿eh? No me lo puedo creer Yo Del 1 al 10 9,89 Es un normal Yo creo Ahora mismo, así a ojo Yo te diría que sí Sinceramente, ¿eh? Te ponen el telepizza Al lado de la misión Hijos de puta Para que te lia Y trabaje en el telepizza Vale, a ver si esa moto la puedo pillar ¡Dámela! Perfecto ¿Tengo armas? No tengo armas, ¿no? Si lees esto, te debo 50 pagos No va a ocurrir, pero El susto te lo he pegado Eh... Vamos a ver ¿Por aquí? ¿Por aquí? ¡Perfecto! ¿Me mato? ¿Voy a conducir a lancha? Quiero conducir a lancha, por favor Móntate Acaba con franco por él Y no tengo armas, ¿eh? Hostia, que no tengo armas Gua, qué cagada, ¿no? Claro, ¿y cómo me pasó esto? Pásale por encima, a ver Me va a matar él a mí Claro No, no, no La misión esta hay que pillar armas, entonces Perdonadme, eh No sabía qué misión era Cómo había que hacerla y tal Digo, a lo mejor me dan un arma No, no, aquí es obligatorio Tener un arma Un subfusil ¿Por cojones? Porque si no Entonces, de camino a la embarcación Me paro en el ammunition Y pillo un arma, ¿sabes? ¿En qué año te graduaste en la ESO? ¿La ESO? No sé ¿Qué es eso, tío? La ESO Vale ¡Ay, qué coche más bonito! Vale, ¿dónde hay un ammunition? Si sigo para adelante, para la derecha Vale Vale ¿A quién coño le roba el coche? ¿Era de un mafioso? A lo mejor era de un Yakuza de esto, eh Vale, y ahora derecha Y llegamos al ammunition ¿Qué me compro? Me compro chalequito Ya que estamos, ¿no, señores? Me pillo chalequito Subfusil Y no creo que me dé para mucho más No tengo mucho dinero Con 10.000 dólares No hacen mucho No te puedes quedar el coche No vale de mucho, en realidad Lo de tener un coche en este juego Es que el tema de poder robar lo que sea Es como pierde valor los coches, ¿sabes? No valen panas, en realidad Robas cualquiera por la calle y ya está Vale, me pillo esto Bastantes balas Chalequito Y la escopeta que me hace falta también Vale ¿Cuántos tenderos de ammunition he matado en este directo, tío? Mira, Stinger de la Yakuza, coño Lo pone ahí Son de la Yakuza, es verdad Esto es Marbella Vice, sí, pero... Estoy teniendo yo acceso anticipado Tío, si me quedan las patatas estas entre los dientes Y estoy intentando quitarle Va a tener el coche mío ¡Señora! La moto está bien, grande La ESO es secundaria Al menos en Cataluña se llama así Ya, ya, estaba haciendo una broma De que yo no tengo la ESO Me gradué en... Dos mil... ¿2009? 2009 creo que me gradué yo Creo que fue en 2009, sí No estoy seguro, pero creo que 2009 Bájate de la moto, cojones Vale, y ahora... Se viene Si yo hago así, puedo disparar Perfecto ¡Oh, you have got to hate me! Cipriani, soy yo, McCaffrey I've got some news that Salvatore might appreciate Come and see me up at the usual place ¿Qué dispara? ¿Con qué es su fusil? Misiles antiaéreos Cada bala un misil antiaéreo De 60 centímetros de grosor ¡Señor! ¡Es una Sánchez! ¡Es una Sánchez! Bueno, da igual Vale, vamos a la R ¡Ah, mira! ¡Si está aquí delante, coño! ¡O no! ¡Que ninguno puede abrazar a sus padres! Ahí está Munitions Dump Muy divertido Vale Destruye los camiones antes de que lleguen a su destino Fácil Con la radio del mundo todo es posible, señores Se viene ¡No, no! Hostia, tengo que subir, ¿no? Mierda, ¿cómo subo, tío? ¿Cómo coño voy para arriba, tío? Están justo encima de mí, entonces Si sigo por aquí, lo mismo hay una salida delante Sí, por aquí es, ¿no? ¿Qué es esto, coño? Y te sientes como un amigo Vale, es una camioneta menos Se dice BASE, ¿no, cabrón? ¿Qué tío? ¿Draman BASE? ¿Draman Bass? No se dice, ¿no? Hay una aca tirada, ya, ya Pero más de una pereza darla al triángulo Bajarme y chocarme con esta señora Que no te lo puedes ni imaginar Vale, y ahora está el tío aquí Bajamos por aquí Easy peasy Vamos por aquí Giramos aquí Y llegamos ¿A cuánta gente ha atropellado este directo, tío? Vale, ahí está el camión ¡Cabrón! ¡Qué hijo de puta! ¡Qué asco me dais! ¿Cómo, cómo, 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 cómo? ¿Perdón? ¡A la madre que os... ¡Que me mata! ¡Que me mata! ¿Pero qué me estás contando? ¿Qué me estás contando? ¡La madre que lo parió, loco! ¡Joder! El daño Es que la aca no vea el daño que hace, eh No vea el daño que hace la aca Vale ¿Problema que hay? No tengo armas Me he hecho daño y vivo con poca vida Bueno, con poca vida no Me voy a tener que pillar un chaleco y armas, eh 100% me tengo que pillar algo, tío Yo no puedo hacerme esta misión sin armas, tío La tienen que nerfear ¡Ah, la nerfean mañana el aca! Sí, sí, pues hacía falta que metiesen ya el parchecito, eh Lo bueno que Rockstar escucha mucho a su comunidad, tío ¿Vale? ¡Qué ilusión me va a hacer verte en directo mañana Cuando me levante para ir a la uni, apuesto uno, eh Vale Eh... Mira, por aquí a la derecha hay una Mew Nation Hacemos una paradita estratégica Paradita en boxes, ¿vale? Paradita en la Mew Nation Chalequito, su fusil Y que nadie se ría Porque nos vamos de la misión, ¿me entiendes? Con la punta del Peter Con la punta del Manubrio Voy a parar aquí un momento Como quien para en el Mercadona rápido a pillar pan Quien va al Mercadona a pillar pan nada más ¿Vale? Me pillo el subfusil Pa, 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 pa Y me pillo también un chalequito Perfecto Entonces yo ahora... ¡Perdóname! Otra vez la misma mierda, tío Otra vez la misma mierda, tío De darle al puto círculo todo el rato Para salirme del menú, tío Con toda la puta vida Me cago en su puta madre Tres mil putos pavos, tío Tres mil putos pavos a tomar por el culo, tío Vamos a relajarnos Vamos a escuchar este temazo Que quiere relajarse Escuchamos esta pieza de Francisco Botticelli Fernández Que la escribió durante el tercer reggaeton beach festival Dame chaleco Y dame uno, dos, tres, cuatro Cuidado Una vez al círculo Yo no quiero tener problemas con nadie Así que me voy Vale Y ahora Nos pasamos esta mierda Me va a ver Oh, coño Aquí hay putonotas Ahora ponían llamados refuerzos Filipollas Donde puta soy Venga, murió esto Donde la gran puta Por favor Por favor Por favor Lo vamos a hacer, ¿vale? Full concentrado Y sin tonterías El camión está aquí abajo ¿Hola? ¿Dónde coño estoy? ¿Por qué me meto por aquí? Que no me den por el culo No me lo puedo creer No me lo puedo creer Yo no me puedo creer Esto que me está ocurriendo Hostia, elaca, tío Necesito una moto, ¿no? ¿Cien por cien? Se va a bajar del coche ¡Mato, hijo de puta! ¿Qué? 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 Me lo creo, de verdad Qué asco, ¿no? Qué asco, tío Qué asco, tío Qué asco, tío Qué asco, tío Qué asco Qué puto asco Qué putísimo asco, tío 5.000 pavos, ¿eh? Me estoy quedando sin dinero, tú Me estoy quedando sin dinero, tú ¿Cómo coño me hago esto, tío? ¿Cómo cojones me hago esto sin que me den por el culo, tío? Mátalo, ¿no? Pero, Illo Tú te das cuenta que no me da ni tiempo, ¿no? Que sale del coche Empieza a disparar Y entre que yo apunto y disparo Y le quito la vida Ya me ha quitado el chaleco entero O sea, elaca Hace falta un nerfeo A ver si en las notas del parche de mañana lo sacan Puede ser, no puede ser ¿Por qué, eh? Cap Cap Huele, wow, Willy, wow ¿Por qué ha girado así? No tiene ningún sentido lo que acaba de hacer ese coche Pero bueno, estamos bien Vamos a la munición Nos lo pasamos hoy el juego Yo no sé por qué la gente no confía en mí, tío Cada vez que yo he dicho Me pasa este juego hoy Lo he hecho Hoy no va a ser menos La moto, la moto, la moto Ahora la recojo ¿Qué tal? Buenas tardes, compañeros Dame el chaleco Buen hijo de puta Dame la escopeta Dame la escopeta que me voy ¿Me lo hago en moto? ¿O me lo hago en coche, tío? A lo mejor me conviene hacérmelo en coche, eh Porque de la moto me tiran Súper rápido ¿Por qué no me pierdo esto? Tío, polla Tengo que llamar a los primos Porque ellos solo no pueden Me la polla Hay que bajarse de esta moto ya Vale Y ahora entre que me levanto Viene la poli El otro con el AK Su puta madre A caballo Pillo este coche Estuvo ascenso que piccolo Basta, 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 basta Basta, 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 basta No me tires pinchos Dejadme en paz Por favor Basta, 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 basta Basta, basta Dejadme en paz Hermano ¿Qué ha pasado? Yo no he sido, ¿no? Se han empezado a matar entre ellos O lo que sea Ha explotado un coche Reacción en cadena Y ha muerto el que tenía que morir Me voy a bajar porque me tiene que llamar Salvatore Joder, chaval Qué puta suerte, tío Qué puta suerte, tío No veas el alegro El alegro Yo sí que me alegro Del nota F ¿No? Habéis visto el vídeo este del cani barroco Me encanta mi hermosa Con los alegros Yo sí que me alegro Del nota F ¿Me van a llamar? Esa es ¿Sí? Adiós Han pillado al Salvatore La poli Eso Yo sí que me alegro Debe conocido al cabeza ese Eso, eso Han metido al Salvatore En la cárcel ¿Entonces? ¿Me he quedado solo? Es fake Lo del cani barroco Por supuesto, coño ¿Y cómo va a ser eso verdad, coño? Es un vídeo parodia, ¿no? Me tienen que llamar otra vez Porque no hay misiones ahora mismo, ¿no? O tengo que hacerlo de la iglesia Y no es secundario No creo que seáis tan trolls, ¿eh? No lo creo O sea Alguna verdad decís Las misiones de la iglesia Son secundarias Grande Alexillo Barox Muchas gracias Alexillo Por el regalito Tío Jutor Eagle Jenny MGH Diablo Dream Aitore Por el Prime Dream por el Prime También muchas gracias Seng Chema Skate K Rubensami Por los 20 meses O tienen que pasar unas cuantas horas Porque han metido a Salvatore en la cárcel Lo mismo tengo que ir a casa A guardar Que pasen unas horas ¿Todo estrellas? ¿Por qué? De Nico Álvarez también, tío Muchísimas gracias Por el resub Voy a guardar Para que pasen Seis horas No pasan En los GTA A ver si pasa algo Porque yo me acuerdo Que ibas a visitar a Salvatore A la cárcel ¿No? O sea, no entrabas en la cárcel Pero estabas ahí en el vis-a-vis En el beach-a-bitch Que me hago más pipí Que la pipi Landstrom En el Dream Beach Vamos a guardar Yo creo que tienen que pasar Unas cuantas horas A no ser que las misiones De la iglesia Sean obligatorias Que lo dudo mucho La verdad O sea, no tiene mucha pinta A lo mejor sí, no Pero donde me vas Con esos pedazos de labios Me cago en mi puta madre Vamos, pilla vida Esto se puede entender Como que me comí un sándwich En la cocina, ¿no? Y ahora me llamarán, ¿no? El Sueli está jugando A 7 a 5 ¿Quién es Sueli, tío? Guau ¿Cómo me hago tanto pipí? Eh, no me llaman, ¿eh? Señores, me habéis mentido Una vez más Luego me llamáis a mí estafado La madre que os parió Vale, han pasado 12 horas Han pasado 12 horas Buah, me estoy meando Voy a mear, ¿eh? Voy a mear que me estoy meando Bastísimo, tú Me estoy meando bastísimo Hostia, cumbre mío De repente ¿Qué está pasando, coño? ¿Esto es lo que estamos pagando Con nuestros impuestos? ¿A esta gente? Oye, ¿por qué coño Nadie me llama? Mi novio te está viendo Y no me contesta el WhatsApp Dile que me conteste Se llama Samu Samu, contest... Bueno Contesta, sí, ¿no? Digo yo Voy a guardar otra vez Grande, Ictore 18 horas No me llama ni Cristo No me llama ni Cristo Dame la moto, anda Come on, I'm waiting for my marriage guide ...course that bears a marked similarity To all the other kart racing games we made You won! Call you, that's the next... Me voy a mear, ¿vale? Voy a dejar la radio del mundo No me voy a miar, ¿vale? No me voy a miar No, no me llamo Rajiv! Kavaskar, my dirty cousin You were always a greedy, fat, and nasty little boy Now you are a greedy, fat, and nasty cab driver tu hija es solo que es la hija y la hija es la hija eres malvado a la hija let's have another record and think peaceful thoughts about my brother in law who makes unmetered fares to the airport and thinks I don't notice this is Asha Bhosle dum maradum dum maradum dum mit jayegum olu subhasham harikrishnah hariram harikrishnah hariram harikrishnah hariram harikrishnah hariram dum maradum mit jayegum harikrishnah hariram 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 habitan, hijo de puta. Miro el Twitter de lo que estáis poniendo. ¿Podríais pasarme el contacto de la secretaria de Juan para pedirle presupuesto porque participe con un torneo de Mario Kart conmigo, no sé qué? Es que a mí no me contesta el WhatsApp. Literalmente no me ha hablado por ningún lado. Lo ha puesto en Twitter para que creáis que me ha hablado por WhatsApp. Literalmente no me ha hablado por WhatsApp. No me ha dicho nada en ningún momento. Cómeme la polla, Gabilán. De arriba abajo. De luna a viernes, de 7 a 8 de la tarde cuando tengo libre. Cómeme la polla, Gaby. Le tienes bloqueado. Gaby es quizofrénico. Me meto, dice que me responda al WhatsApp. Digo, hostia, ¿me ha mandado un WhatsApp? Nada. No tengo nada. Oye, Juanito, que en ese juego está mi madre. Si la encuentras por la calle, salúdala. ¿Yo la saludo? Vale. Oye, que no me llaman, coño. Que no me llaman, tío. De verdad. Guardo otra vez. Haz secundaria. ¿Seguro? A ver. Señores, ¿me he pasado ya el juego? ¿Se acababa ahí? Ahora las misiones del cura. ¿Las hago las del cura? La iglesia no es opcional. Te han llamado mientras me habas. No tengo en los cascos esto y escucho el juego. Estaba mientras me escucho el hangar y hangar y no me han llamado nadie. Señores, ¿cómo puede ser que las misiones de la iglesia sean obligatorias y me estéis trolleando, tío? ¿Cómo puede ser? Bueno, por lo menos me ha dejado la moto delante. No, ni de puta madre. No, o sea, que me he hecho con él. Voy a hacer las misiones de la iglesia porque no tiene mucho sentido, ¿no? Pero vamos a ver. Pero las físicas de este juego ¿Quién cómo me la ha hecho, tío? Dame la vez, pino, este. ¿Cómo que no tengo que pegar esa hostia así, tío? El juego me pone toda la mierda delante para que yo lo flipe. Para que yo lo flipe. Esta es la iglesia de... Ah, el otro más. Si es que no... Yo estoy ya acostumbrado. De verdad. Vamos a hacer las misiones de la iglesia, tío. Esta es la que hemos intentado hacer antes que había un montón de gente en una zona y nos han matado porque tenían AK-47, ¿no? ¿O no? Sí, sí, esta misión la hemos intentado hacer antes. Coge el maletín y mata a todos los miembros de la banda. Vale, tengo dos estrellas de la poli, lo cual no me gusta. Pero bueno, vamos a intentarlo. ¡Bananas! Uy, me van a tocar mucho la polla esta gente, ¿eh? De repente me iba a convertir en una manzana. ¿Se ha quedado un señor en mi coche? Vale, gracias. Tenía que pasar un día, chacho. A mí lo primero no me llames chacho. Porque yo no soy tu chacho. Y un día ha pasado, pero es que no me han llamado, tío. Ha pasado un día, te lo juro. Yo he guardado, ¿cuántas veces he guardado? Cuatro, ¿no? Y no me ha llamado nadie. Sí, este coche es una mierda. Este es de los malos. Este es vato lento, tío. Están aquí abajo, ¿no? Esta gente. Hostia, es que me está siguiendo la gente también. Vale, ¿tengo ACA o algo? No, solo tengo subfusil, ¿no? Bueno, con esto no lo vamos a hacer. La madre que me parió. Vale, detrás del árbol, ¿eh? Y viéndome y sinceramente han sido los mejores dos años antes. Toda mi vida, Juan, te lo agradezco muchísimo. Joder, mucha gracia, tío. Un lanzacohetes. 11 meses como tanto bien. Me lo he hecho perfecto. Me lo he hecho perfecto, hermano. No me he caído al agua ni nada. Esta misión nos la hacemos ahora mismo, ¿eh? esto de la iglesia normalmente no sé en vuestro pueblo pero en por las zonas de málaga y alrededor señoras basta señor de verdad con esa edad no puedes conducir gracias el david y yo lo de resubirlo no lo sé lo voy a intentar si no me dejan intentaré subirlo a otra página y que lo veáis o lo descargué y yo que sé me suda la polla tío estoy ya de los huevos del puto copyright de los cojones sobre todo para un puto juego sabes que no tiene mucho sentido pero yo lo voy a intentar resubir a youtube seguramente me lo bloqueen bueno a lo mejor no porque hay canciones que te bloquean porque son tienen una protección muy fuerte de copyright en este juego no sé si la suscripción o sea si la suscripción es que le dio a tope esos subs y ya he dicho suscripción aparte porque soy muy pesteros no sé si este juego tendrá una protección muy fuerte si no la tiene puede que no no moletizarlo eso por supuestísimo pero que se pueda ver cuánto dinero me das te quiero juan alberto salvatore estás en la puta cárcel me puedes llamar que yo te salve hijo de puta llevo seis horas en directo se me pasa súper rápido tío amo tú imagínate por un momento que se me ha bugueado tú imagínate por un momento que se me ha bugueado el juego y que nunca me van a llamar o que las misiones de la iglesia no son secundarias es que dudo que sea secundario cuando te ponen icono tan grande en el puto mapa las secundarias no salen ni en el minimapa yo la voy a hacer yo la voy a hacer no hay secundaria juan pues ya está entonces esto hay que hacerlo tú hazla por si acaso exacto vamos a hacerla estamos disfrutando de este videojuego que yo soy un santo roba el coche de bomberos moto halo moto culazo jlo grande kraftex y gerai de aquí nos lo vamos hasta las 12 señoras y señores yo de aquí no me voy hasta que no me pase este videojuego prometido y firmado por mi puño y letra camión de bombero aquí en medio ah claro que esto es aquí están los bomberos esto es de normal coge el coche de bombero y causa tantos choques en cadena, accidentes y actos de destrucción como puedas peatón chafado osea que la lie no y eso me ha contado como choque coño no me esta contando eso pero que soy gilipollas desmontar se llama eso eh vale pero mira esta hostia no osea cuéntamelo yo creo que lo mejor es atropellar y tirar gente de la moto eh si 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 es mejor no tengo que llenar la barra no oye pero como no me cuentan esas hostias es que no lo entiendo 3 choques de una tacada bien con el chorro de agua de que hay que haga yo estoy atropellando le doy con el chorro de agua a la gente no vale vuelta de campana bien dos atropellos trompo desmontar hostia no me lo puedo creer antes de que hora era señores me estoy hinchando a atropellar y no me sube la puntuación trompo antes de las 9.45 a lo mejor no me lo hago eh uuuh esto que salto de altura no es que las moto vale tu atropella a tope es que atropellar no hace nada tío no me sube apenas la puntuación venga por favor what uuuh no me lo hago eh es que no me lo hago pero como no te cuentan estos choques tío mirad que estoy liando vuelta de campana yo creo que ni me lo hago eh platón chafado 3 choques de una tacada me queda un minuto eh me queda un puto minuto que te quite y me pincha la rueda su puto muerto guillo atropellar a gente no hace nada señores no lo estáis viendo trompo de 180 para que no me lo hago por segundos tío viendo mi suerte eso es una vuelta de campana no es el mejor tiempo ahora destruye el coche no dejes pruebas vale pues al agua no por aquí hay agua y tengo un lanzacohete no vamos vuelve al coche de bomberos siempre que quieras batir tu mejor o sea que los bomberos son pa eso hay otra misión de la iglesia vamos a seguir con la iglesia entonces tío a tope tatu que emisiones más que emisiones más raras tío salen hasta en las noticias lo del camión de bomberos estas emisiones no son secundarias salen las putas noticias tío lo acaban de decir por la radio yo la voy a hacer tío no me cuesta nada y si terminan y no me llaman se me ha bugueado 100% fíjate en el minimapa vale false idols no son secundarias tú ves si si no es pa me si lo leo no lo ponga tres veces tío stop please pero ves como no son secundarias si es que es verdad tres estrellas se dirigen a la radio del centro para una entrevista la actriz vuela desde el aeropuerto francis en un helicóptero privado pbp el gángster convertido en actor viene en barco vale una viene en helicóptero el otro en barco black lineman un actor alcohólico y envejecido saldrá de rehabilitación pero que me estás contando que me cargue a los tres no no dejes que ninguna estrella llegue a la emisora hostia no tengo yo mucho dinero para esto señores tengo tres tengo tres balas de lanzacohete y son tres personas lo intentamos a lo puto amo son tres actores y tengo tres balas de lanzacohete tres misiles mejor dicho vale este viene en helicóptero entonces tardará un poco en llegar ¿no? si uno viene en helicóptero por lo tanto hay que ir a por los otros dos vale vamos a ir a por el de arriba del top primero one shot one opportunity exactamente vamos a intentarlo esto es pa'lante y a la derecha vale aquí hay uno lo que pasa es que este que va en Patreon va en un Patreon blindado pero blindado anti misiles no es anti misiles no es pero vamos ni de puta coña ¿no? vale está aquí ah no es que este no es ni el Patreon vale vamos a adelantarnos aquí frena cojones uno menos vale los otros dos hay uno aquí delante hay uno a la izquierda está aquí viene por aquí señoras y señores no hemos cargado a dos de una una dos va va falta uno el que viene en helicóptero que ya está aquí y el del helicóptero ¿cómo me lo cargo? ¿cómo le meto tío? a ver imposible va super follado ¿no? ¿quién me pega? puta madre y yo hermano no me toquen los huevos ¿eh? por culo no lo puedo creer hostia no me lo puedo creer ¿cuánto vale el lanzacohete? 9000 ¿no? consigue un lanzacohetes en la armería Phil Cassidy ¿y cómo tío? no tengo pasta ¿me lo regalan? me lo regalan ¿no? entiendo que si me dicen consigue me lo regalan ¿no? truco de armas no 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 en el Vice City usé truquito porque el Vice City a día de hoy eso es injugable no está mal hecho la madre que me parió el padre en él ha pagado un lanzacohetes ¿cuánto? 8 balas de lanzacohetes vale bien bien te dan el lanzamisiles por favor un puto coche este vale tenemos a los se viene se viene ¿qué música queréis? ¿qué música queréis? ahora ve mierda oh shit vamos a dejar que se aleje un poquito a la de 1,2,3 mierda la moto la quería mierda el coche lo quería bueno vamos a tomar por culo poco holda atrás vale uno menos viene el otro viene el otro para 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 el viejo me va a pegar uno menos falta el helicóptero esto que broma esto que puta broma hola que sois de platino de platino por la cara vale están aquí a la derecha el del helicóptero ¿cómo lo hago tío? ¿le tengo que dar en el aire? es que a lo mejor le tengo que dar en el aire y yo no lo sabía a ver ¿cómo le doy? ¿cómo coño le doy a ese tío? se queda quietecillo no es difícil vale nos adelantamos y le damos yo creo que no es chungo one shot one kill vale vale y a decirle que todos han muerto ¿no? y encima estoy al lado eso es vámonos todo lo que haces en esta ciudad de manera completamente impune ¿quién era? hostia no me acordaba yo de esto vale me he pasado todas las misiones de la iglesia debería si no me llama nadie esto se ha bugueado si no me llama nadie esto se ha bugueado mira el minimapa que no hay nada que no hay nada el minima bug es un yo amo mi lab Tony es Donald tengo una cosa más preciosa que requiere tus habilidades específicas por favor llamame a mi oficio lo pronto que puedas vámonos voy a hacer la misión de la N ahora sí señoras y señores podemos continuar con la historia principal aunque lo de la iglesia no eran secundarias eran misiones obligatorias para que no las haces no te desbloquea el resto es un poco de relleno FUBA peliculón Donald ¿qué pasa? Love on the rocks tengo que guardar si si hay que guardar tengo que guardar es que no tiene cinemáticas este tío tiene dos tiene diez misiones y dos son cinemáticas el resto son mierda mira aquí ni sale te llama vale perfecto reúnete con el hombre de Donald Love bajo el paso elevado de Newport señores me compro un arma debería ¿no? debería ¿no? de camino mira me pilla al lado de la misión tengo la munition me voy a comprar un arma me voy a comprar un chalequito y ¿qué nos compramos? tío el AK no no es que es muy cara su fusil su fusil está muy muy cheto la verdad ese tío iba haciendo cizá a las seis de la mañana porque vendría todo borracho de fiesta señora mire usted por donde va rise que pone en rise tío no sé y en lips sube el directo a babosas.com ¿qué coño es aquí? babosas.com ¿qué vaina os gusta? más rara ¿no? babosas.com o sea mola el rollo caracol cuando alguien dice sótano la escopeta la broma del sótano no veo como se extendió es una broma que va a decir en algún momento Pablo Motos irá a la broma del sótano y la gente jajajaja el hormiguero jajajaja hola me subo aquí ya la ha dicho ¿el Pablo Motos? se está cagando coño ve a robar la furgoneta que continúe las pruebas vale ¿tengo ACA? tengo un cipote tengo esto ve a robar la furgoneta pero está por aquí ¿verdad? hostia ACA tienen ellos la puta que los parió bien tengo ACA no no eh por favor porfa tío que locura que locura de arma el ACA que locura de arma el ACA tío no vale para nada tener el puto bueno no vale para nada no mentira pero ¿dónde hay malos? pero ¿cómo? cuidado 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 hostia ¿qué me está contando? ¡Para gilipollas! ¿y si voy en coche hasta la furgoneta hostia para 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 no vea imposible comprar esta mierda por favor por favor no te quedes pillado detrás de un de esto no te quedes pillado no te quedes pillado eres cuando no te quedes pillado si donde Es imposible Es que es imposible Vale, vale Es que es imposible, ¿eh? ¿No hay vida por aquí? No me puedo creer que no haya ni un poquito de corazón, ¿eh? ¿Ni un poquito de corazón? Chaleco ¿Dónde? ¿Dónde hay chaleco? Hostia, qué cabrón Compra, vale Me voy de aquí y compro Por favor, señores ¿Cómo que compras chaleco, cojones? ¿Qué consejos son esos? Ah, bueno, es que había una emoción al lado Sí, porque tenéis razón ¿Cómo? No me lo puedo creer ¿Está muy lejos del objetivo? Al final de la puta isla No lo hacemos, ¿eh? Por favor, confía en mí Chiquibú, chiquibú Canta conmigo Chiquibú, chiquibú Chiquibú, chiquibú No, vea, hay misiones difíciles Adiós 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 Somos famosos Salimos en la tele, ¿eh? Sin tocar Que te gusta comer cadáveres No, 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 no ¡No me lo crees! ¿Qué sacrificios he hecho para esta ciudad? ¿Y sabes lo que mi malcita ha sido? ¿Humilidad? Pero ¿y a mí qué más me da? ¿A mí qué más me da? Contenido multijugador ¿Y qué quiere? O sea, no tiene dinero ¿y qué quiere? Un ping, un pong, un pum ¿Qué coño quiere? Me deberían llamar ahora, debería ver a Salvatore a la cárcel, ¿eh? Ahí está Me está llamando de la cárcel, ¿no? Señoras y señores, nos vamos a la cárcel ¿Dónde deberíamos estar? Let's go Vámonos a la cárcel A visitar a Salvatore Voy a guardar No os preocupéis que antes voy a guardar Lo juro por la Virgen de la Magdalena Si es que existe esa Virgen ¿Existe? ¿La Virgen de la Magdalena? No, no, ¿cómo va a existir la Virgen de la Magdalena? A ver Es que mira, ¿eh? Me hacen un bifón y me muero, ¿eh? No, me voy a nada, tú Voy a guardar, me pillo un chalequito Me pillo un poquillo de munición En realidad yo creo que ni me hace falta, ¿eh? Y perfecto, nos vamos a la cárcel Vale, voy a vida, ¿vale? Bueno, vida, en cuanto duermes Creo que te recuperan la vida también, ¿eh? O sea, que vida no hace falta A pillar, ni comprar, ni nada Vámonos Pa' casita, a guardar, señores Estamos yendo con un ritmo que es increíble, de verdad ¿Cómo puede ser que sin ser speedrunner Sea speedrunner? Impresionante, esto es un don Que me ha dado la vida como a Messi el fútbol Ah, coño, pues no No te recupera la vida ni mierda, vale Nos cambiamos de ropa, ¿no? Llevo con la misma ropa La camiseta está haciendo con el asobago Sol, sol, sol ¿Qué me pongo? Chanda Gaste Consejero Un poco mierda, ¿no? Pero como nunca me lo he puesto Pues me pongo esto Vale Vamos a por un chalequito Por munición Y a la S Y a la cárcel Let's go Liberty New Eso está para abajo ¿Tercera isla? ¿Tercera isla? Ah, que puedes poner marcadores, coño Tercera isla, señores Tenemos ya todas las islas desbloqueadas Qué fuerte, ¿no? ¿No estáis flipando ahora mismo? En plan, ¿no estáis con la boca abierta Y llamando a vuestros padres En plan, ¿dónde lo vas a creer? Pero cuántas veces interrumpen La cronama siempre para ajustar noticias Dios mío, que me tengo pesada, ¿no? Vale Y ahora, chalequito Y... Munición ¿Escopeta tengo? Sí Ahora tengo más munición de la escopeta Que me hacía falta Ok, let's go Vámonos A la cárcel Eh... Vale, ¿cómo se va a la cárcel? Pues por aquí a la izquierda Vale ¿Por aquí? Sí, seguimos por aquí ¿No en qué? Y la primera a la derecha Se lo acabo de contar a mi padre Hacía siete años que no lo llamaba Vale, y los tíos de unir Unir a familia La verdad que es algo muy bonito Y me alegro mucho, tío Eh... Derecha en la siguiente No sé aquí En la última Vale Y ya no está el bloqueo que había antes, ¿verdad? En el puente, claro ¿Aquí había bloqueo? Tercera isla ¿No tenéis ganas de verla? Tenéis que estar ahora mismo Mordiendo la uña, vaya Vámonos Los 70s y 80s Fueron increíble De Vicoreto, muchas gracias Black Wolf Labi Iraul Y Raúl, perdón Hazard De Tacos Nani Mudete Alex Castle Michael Goh Muchas gracias Sick Muchas gracias también, tío Por los tres meses Gracias a ti, tío Por ver estas cosillas, tío Me cago en la puta madre Que parió a Panete Párate ¿Y mi moto? Aquí Y The Play Grande Gracias también por los tres meses, tío Y esta tercera isla Era una mierda Porque aquí había la cárcel Y tres cosillas más Aquí no había mucho, ¿no? ¿Ves? Esto es súper industrial Todo y tal Y hay un poco Esta isla está un poco de pegote Pero bueno Aquí acababa Alex Castle Perdón Aquí acababa El GTA 3, ¿verdad? Pero de verdad Te has chocado con eso Coño, rózate con la pared un poquito No de qué No estoy ahí No sé Esto es pa'lante Vámonos Yo ni me acuerdo De la GTA 3 ni yo Lo que sí me acuerdo Siempre me acordaré De la primera vez Que jugué al GTA 3 Que fue en casa de un amigo Que me enseñó el juego y tal Y me enseñó Que era Obviamente en 3D Mundo abierto No sé qué Necesitas un traje de abogado Sigue el punto de la camisa En el radar Para encontrar la tienda de ropa Coño, ¿en serio? Nos tenemos que disfrazar de abogado Como si yo ahora me vistiese de abogado Estaría disfrazándome literalmente Pues vamos a vestirnos de abogado ¿Y dónde está la tienda? ¿Dónde está la tienda? Todo rara detrás de un muro ¿Y yo? ¿Esta tienda, tío? ¿Quién coño se le ocurre? No sé El traje de abogado Ya está disponible en el piso franco Míralo Bueno, ¿voy de abogado O de Andrés? Una de dos Vámonos El abogado con la UCI en la mano Por fin voy a aplicar La carrera y el mate Coño, era hora Raff Justice Hostia, cinemática, ojo, ¿eh? ¿Qué le pasan los ojos, Dios mío? ¿Qué le pasan los ojos, Dios mío? Vaya planos, tío Qué excusa más ridícula Parezco Jordi, el niño polla Vestido de abogado Lionel Messi Lionel Andrés Messi Cuchitini Cuchitini ¿Ese apellido de dónde es? Recoge a los hoods Y llama la atención de los Forelli Necesitaré un coche, ¿no? De cuatro plazas De cuatro puertas, perdón De cinco puertas, coño Cuchitini Argentino Parece italiano, ¿no? Oye, ¿cómo coño uso a los hoods? Vale Vuelvo aquí En Argentina hay mucho apellido de italiano Hostia, qué parte más guapa, ¿no? Y yo no me acuerdo de esto para nada Pero mira estos casotes Me he puesto así A ver si lo veis de aquí más Hostia Qué probabilidad hay De que yo me caiga ahí, tío Es que ya no me hace gracia la situación En que se parece un tren ni una silla En que el tren pasa por Kansas City Y la silla por City, Kansas Un saludo desde Granajuanito Qué probabilidad hay De que pase eso, tío Qué puta probabilidad hay, tío Es que ni a posta se puede hacer, ¿sabes? Es que tú te propones de verdad Hacer eso Decir, me voy a caer en este sitio Es que no se puede No te sale No tengo armas, ¿eh? No tengo armas Tengo que ir a comprar, ¿eh? Me cago en su puta madre, tío Tengo que ir a comprar Vale Dame la Sánchez Hijo de puta La que me ha hecho Corre No, cuesta abajo ya No puedo ya Vale Eh, necesito armas Aquí hay Amunation Hostia, que me tengo que ir a la otra isla Un cipote No me voy, ¿eh? Vale, hay que intentar algo, señores Tenemos que intentar conseguir un arma Sin ir a comprar ¿Cómo podemos hacerlo? ¿Atropellamos un poli? Podemos atropellar un poli, ¿eh? Oh, nos vamos a recoger a esta gente Matamos a uno y que nos den las armas Prensa de cochranes Con la cara Vale Están aquí los hoods Ah, que están abajo Como coño abajo, por aquí Es que también te ponen a la gente En unos sitios, tío Con unas carreteras de mierda Que flipante, ¿eh? Vale, aquí están Ah, me dan un arma Blanco me llaman Vale, me dan un arma Perfecto 30 balas, me sirven ¡Oh! ¡Chaleco! Vale Todo esto No he dicho me sirve con ese Claro, ya cada vez que dicen me sirve Parece que lo dicen me sirve Me sirve Y no, no lo he dicho en ese sentido Ah, que me tengo que meter en su urbanización Pues no veas Vale Lo vamos a hacer a lo táctico Aparcamos aquí Su fusil en mano Giramos la cámara Para ver dónde están Ah, que van en un coche No lo comprendo Hay que cargarse el coche Bien Vale Hijo de puta Ayúdame ¿Cómo diríais que voy Del 1 al 10? Bien, ¿no? No me han quitado vida a pena Voy perfecto, en verdad Tengo balitas y todo O sea Me estoy hinchando a balas Bien Ok Oye, Ronaldinho sigue en la cárcel No, no Vale, hay que destrozar otro coche Uy, que flow Hay un notas aquí metido Hermanos ¿Cómo cojones Te han metido en la columna? Se ha quedado metido En el cemento Ah, se ha metido Lo hemos desbugueado No sé ni cómo Vale Y ahora tenemos que venir por aquí Pegarle a un coche Y ya aparecen, ¿no? Le meto así un poquillo Y ya está, ¿no? ¿Habéis visto cómo ha poneo el tío? ¿Cómo vas tú? Ay, se ha quedado abajo el coche Tonto Tonto Vale La constructora quebró Y dejaron ahí al tío Ah, vale En medio de la construcción, ¿no? Tuvieron que abandonar la obra Y el tío se quedó metido en el cemento Allá enfriándose, ¿no? Qué tragedia más grande Ronaldinho en la cárcel, ¿eh? Muy fuerte, tío ¿Fue por suplantación de identidad o algo así? ¿Por qué coño fue, tío? ¿Un carné falso, no sé qué pollo? ¿O por qué coño fue? Quedan notas Que no quieren matar ¿Dónde está el que queda? ¿Se ha bugueado también? No me lo puedo creer Está dentro de la columna No me lo puedo creer De verdad te lo digo He dado en la rodilla Y me lo he cargado, tú Ni gallo No he guaynado ¿Veis cómo es lore y no bugs? Sí, sí Sí, lo estoy viendo Subimos esto Casi Perdóname, ¿eh? Vale, ¿y puedo venir por aquí Y subir la cuesta? Ojo, ¿eh? Que puedo hacer el mega hack increíble 600 IQ, ¿eh? 600 IQ mis cojones Ojo que me subo esto, ¿eh? Ojo que aquí hay un paquete oculto, ¿eh? Lo pillo también 6 de 100 Vamos a ir andando Yo creo por aquí entonces Grande Fede Barroso Shota Shota Algabab Junior Bianchi Señor Baez Pablo Pove Wolf Fena Quinka Agribe por los primes Enricaz Muchas gracias también, tío Longhelio por el prime Scarlett Y yo, tío No paráis de suscribiros Muchas gracias, de verdad No hay un momento de... No paráis, tío Muchísimas gracias ¿Dónde está Salvatore? Dame el coche, anda Salvatore, ¿dónde coño está? Por ahí Por arriba, ¿no? ¿Quieres que paremos? No, no Por favor Mira que casotes, ¿eh? Parecen los del mafiado, tío Este barrio está guapísimo, tío Volvemos a la policía Por cierto, el tío está en el calabozo No está en la cárcel, ¿verdad? Porque donde vamos a visitarles es una comisaría, ¿no? Pero qué sentido tiene, tío Pues una cárcel Es que no parece una cárcel, ¿no? Parece una comisaría ¿Cómo coño voy a verle el calabozo así Con esta asiduidad, tío? Esto es la cárcel, ¿no? Police Department Esto es una comisaría ¿Y al juicio había que ir? Hay que cargarse a Paulo Sindaco Este tío es uno de los capos de la otra mafia Intercepta a Paulo Sindaco En la central de la presa de Cochrane Yo lo intercepto Pero vaya, esta misión es tocha, ¿no? ¿Por qué ponéis Donald Wall? ¿Qué pasa? ¿Que le ha quitado el Prime a su abuela? ¿Y qué queréis que diga Cuando le quita el Prime a su abuela? Ronaldinho está en mi casa Es un poco pesado Pero trabaja bien Vale, vale ¿Cómo me meto aquí? Me mato, ¿no? ¿Me mato? Oh, shit Y ahora cedero ¿Veis? He estado calculando esto durante meses, eh Y por fin he llegado a la perfección Ya lo puedo hacer cuando queráis, vaya Si me decides repetirlo, lo repito Lo que pasa es que ahora mismo No tengo que perder tiempo Caraculo, tío O sea, es el insulto a un mafioso ¿Cómo lo mato? ¿Cómo me lo cargo? Vale, muertos Y ahora corremos ¡No! ¡Qué asco me dais! ¡Mórete! Puta Esto es Navidad, Navidad en Marroquí Yo creo que tengo que ir por abajo, eh Guau, es que si voy por abajo No vamos a jugar, no la gana Sí, sí, es por aquí, es por aquí, es por aquí Es por aquí, cien por cien Vale, y ahora Freno ¿Desde aquí llega? No sé si le doy, eh No tengo ni idea de si le doy, tío Esto es más estrecho Desde aquí debería darle Hay un francotirador ahí Qué buen diseño Rockstar Games Venga, por Dios Y ahora, señoras y señores One shot, one kill Vaya puta chorra, chaval Vaya puta chorra, tío Vaya puta chorra, tú Disparando a ciegas Que yo me da un poco de cosilla hasta aquí No pillas esto Me bajo No pillas Siete de cien Bueno, por lo menos Alterna la activación de no sé qué Que no, que no, que no Vamos a subir por aquí entonces ahora Y llegamos a la comisaría Tengo chaleco antibalas Tengo francotirador Y me voy a caer al agua Me bajo del coche Me voy a caer al agua Paso del tema Antes de caerme al agua Prefiero morir de pie Que viví en el agua ¿Qué coño? ¿Un mosquito? ¿Me estás llamando, coño? Sí Muy cachonda Cochazo, let's go Terminamos primero lo de Salvatore, ¿no? Yo voy con uno de las mafias en el coche Lo bueno es que ya todo en esta isla Ya queda poco, ¿no? ¿Cuánto te queda de juego? Justo eso iba a decir No queda mucho, ¿eh? Quedan las misioncillas estas de la tercera isla Y el final del juego Creo que si no vas a la D Se muere Pero ¿y qué? O sea, puedo ir a la S, ¿no? Shogun Showdown Puedo ir, ¿no? Me quedan las misiones de la N también, es verdad La puta yakuza mueve ficha para quedarse con la ciudad Hostia, ahora me toca ir contra los yakuza O contra la yakuza Soy más chulo que uno, ¿eh? Oye, con el trajecito, no es que Registra el recinto de los yakuza, ¿vale? Voy equipado para ir contra la yakuza, señores No sé yo, ¿eh? Lo mismo, no hace falta un chalequillo nuevo A lo mejor hay allí, ¿no? ¿Dónde está eso? Ah, que es la segunda isla, además Vale, vale, vale Pues a lo mejor hasta puedo comprar No problemo, ¿no? O sea Os hago unas preguntas, tío Que no tienen ni sentido O sea, os pregunto a vosotros Audiencia generalmente formada por jóvenes De entre 16 y 25 años Varones Los que están estudiando ¿No? Y viven en Cáceres Os pregunto que si voy preparado contra la yakuza, ¿sabes? ¿Qué cojones vayas a saber vosotros Si estoy yo preparado contra la yakuza? 78 Mayadolí Parece todo el Tinder, ¿eh? 28 Sevilla ¿El ayuntamiento es conocedor de esto? ¿Y el taxi que me lleva a la misión? Ah, no, está la misión al lado ¿El ayuntamiento sabe esto? Lo voy a salvar con su puta madre, tío He perdido las armas Lo sé Lo sé que he perdido las armas Basta Si yo voy ahora a la derecha Madre de mi vida Mira, pegadito a la derecha Llego al puente Si voy full derecha Full derecha, ¿eh? Full derecha y llegamos Pegadito, pegadito Si era por aquí Vale Amunation 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 Por aquí, vale Tengo que tener cuidado con el puente, ¿verdad? No está sonando Por lo tanto, no hay barco, ¿no? Mira, mira Se está levantando Mira, mira Yo por la mañana Yo recién levantado Pero esto es porque va a pasar un barco Entiendo A lo mejor ni se ve el barco, ¿te imaginas? ¿Me recomiendas el remake del Mafia 1? ¿Qué te pareció? La polla, ¿eh? La polla Te lo recomiendo mucho, tío ¿Qué te pareció? Te lo recomiendo mucho, tío Pero ¿por qué ha subido? ¿Pero por qué llora este señor? Porque ha subido Para dar por culo total, ¿eh? Uy, mucha pirueta tengo yo que hacer aquí, ¿eh? Vamos a ir por lo clásico Al igual que la música que está sonando Me he cagado Me he cagado en los panties, tú Digo, ¿cómo cojones hay agua ahí debajo Si estoy ya en la puta ciudad, tío? Vale, ¿ya hay una Mew Nation de camino? Mierda, no lo hay, está detrás Vamos a tener que ir Vamos a tener que ir a la Mew Nation Porque no tengo nada Chalequito y algún que otro arma No puedo ir a esta misión sin absolutamente nada No sé lo que hay que hacer en la misión Pero vaya, seguramente matar Porque eso va a este juego, ¿sabes? Esto es para acá Cállate Dame chaleco Y ahora dame Va, 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 va Para atrás El árbol genialógico de ese tío Todos muertos, ¿eh? Porque me cargo a uno Viene el hijo Me cargo a otro Viene el nieto Me cargo a otro Viene el sobrino Estoy muy parecido entre ellos Porque, en fin, allí El XI Y XX Hace su trabajo Esa me saqué un 1 Ahora aquí derecha Tengo armita, bien Yo voy ready para esto, ¿no? Hostia, la de gente que hay aquí Qué racista los de Rostra Claro, como son chinos Tiene que haber mucho Qué barbaridad Busco una manera de entrar Pues Una manera de entrar A lo mejor por detrás Japoneses, pero sí ¿Por dónde entro? Sí, por delante No se puede por detrás Eso es ley de vida, ¿no? Pero no hay nada por detrás Al menos yo no veo nada Vaya Me estoy rayando Que va, he vuelto al principio ¿Por dónde coño se entra? Así, ¿no? Ah, pero claro Ah, que viene la puñetazo Estos son gilipollas, tío Me llataría, ¿no? Ya ha entrado ¡Un tanque! Destruye el tanque Ese botón hacia el izquierdo Tal, 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 tal Y círculo para disparar El tanque lleva armadura pesada Armas normales no neutralizan Vale, hay que ponerle una bomba al tanque Hay que ir a la primera isla Ah, no, en esta de ahí, vale Hay que ponerle una bomba al tanque Y petarlo 40 tíos defendiendo un tanque a puños Es surrealista, tío Guardando un tanque Y lo que quieren usar Son sus putos puños, tío Es que ya no es solo Que sea indestructible por arma Sino que todo lo que toca Lo explota, ¿sabes? Todo lo que toca peta Al agua también, ¿no? Pero como me marca lo de las bombas Le pongo una bomba, ¿no? Uy, uy, uy ¿En algún momento de este juego La policía espabila? Llevo un tanque por la ciudad Estoy matando civiles Y solo tengo dos estrellas, tío Me parece que me han escuchado, coño Vale, lo meto aquí, ¿no? Pero esto cabe aquí A ver Vamos a meterlo Esto cabe, ¿no? Esto cabe Tú imagínate el del taller de bomba Flipándolo, ¿sabes? Bomba colocada 500 pavos me han cobrado Hijos de puta Y ahora me salgo, ¿no? Yo estaría, ¿no? Señores, qué smooth Qué smooth criminal Qué bien está yendo esto, ¿eh? Qué locura de directo, de verdad Tranquilito Nos pasamos todas las misiones A ver No me quitéis la moto, ¿eh? Vale Vamos con Donald Esta canción me gusta mucho Vale, vamos a ir por aquí No me quede Por aquí Tercera isla Let's go Explotando el tanque Delante del taller Vale, vamos a ir Para abajo Para la derecha Y podemos usar el puente Para ir a la tercera isla Con las misiones del Donald Que ya son de Las últimas Porque las del Salvatore Han acabado, ¿no? ¿O me tiene que llamar? Vaya hostia ¿Me tiene que llamar Salvatore? Me quieren robar, ¿verdad? Vale Déjame, déjame, déjame Déjame, déjame Déjame, déjame Déjame, déjame Vale, un poquito de Un poquito de libertilla ¿Eh? ¡No va el mato! ¡Se ha quedado pillado! ¿Qué pasa? ¡Moto truco! ¿Qué coño? Pero si tenía batería ¡Eh, que me tienen que llamar! ¡Ah, por de puta madre! ¿Quién es? ¡Of course! Toma, hostia En Torrington ¿Y eso dónde es? ¡Ah, está en esta isla! Pues vamos a hacer Lo que está en esta isla, ¿no? Vale ¿Y esta señora quién era? No me acuerdo, ¿eh? ¡Se ha matado! ¡No me he visto! Donald primero Que se muere Joder, qué tonto El Donald este Venga, vamos a jugar el Donald De camino Me he parado en el Ambionation Aquí Buenas tardes Dame un chaleco ¿Te da revisar las muertes? Pero como no han aprendido Que cuando yo llego Van a morir, tío ¿En qué momento No me ven entrar Y me pegan ya a un tiro? Son un poco gilipollas, ¿eh? Me voy a meter Con el coche Vale Tengo que ir Para la izquierda Vale Por aquí Por la diagonal No es por aquí ¿Verdad? Soy gilipollas, tontos Por aquí Y ahora Para la derecha Yo riéndome de un NPC Metiéndose una hostia Con la moto Cuando llevo pegándome Hostia con la moto Todo en directo, ¿sabes? Es que me ha dejado de funcionar El mando por la putísima cara A ellos Ojalá muera esa persona ¿Cómo pilló la curva? Qué gustito Ah, que está bajando el puente Puta madre ¿O no? El cómo miras a la cámara Después de matarte Es impresionante Es casi poético, ¿no? Ahora a la izquierda Voy por la calle Que no me empuje Voy con armas Y con chalequitos No sé qué ¿Pero de verdad Me estás contando Que ese pedazo De hijo de la gran puta Aprobó el carnet De conducir teórico Y práctico, tío? La radio de hip-hop De este juego Es brutal La putísima polla, tío Brutal ¿Qué pasa con el Donald este, tío? Pero si se quiere morir Que se muera, ¿no? Panlantic Landgrab Si este tío se muere A mí me da igual ¿Me entendéis? Oye, ¿qué hora es? Debería hacer nada, ¿no? ¿Las 11? La madre que me parió Voy con la mano a los huevos, ¿eh? No me acuerdo No me acuerdo en nada De esto, ¿eh? Hostia, ¿qué le ha pasado? Está Tojonki Hancho después de la paja, ¿eh? Ya, eso lo decimos siempre Que es un bacha temporada Paugasol parece, ¿o no? No me acuerdo en nada Las putas manos que parecen abanico, tío Ya, es que no estás en la puta ruina, ¿no, cabrón? Súbete aquí, coño ¿Qué sería de los GTA sin la radio? Lo digo de verdad, ¿eh? ¿Qué sería de los putos GTA sin la radio? Los trayectos que tienes que ir De una misión a otra, no sé qué Sería un coñazo si lo piensas, ¿eh? ¿Cuánto importaría pagarme la Coca-Cut, Teddy? Gracias por adelantados, son 200 euros No puedo ahora Pues un GTA sin radio Ni puta gracia Ni puta gracia, la verdad ¡Coño, el del Vice City! Este es el del Vice City ¿Qué tío, acordáis? Este tío hace admisiones ¿Que lo mate? ¿Cómo quiere que lo mate sin...? ¿Qué, qué, 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 qué? Ah, que esto es el cartel Vale, vale Que se baje, ahí estamos Vale, lo hemos hecho, ¿eh? Lo hemos hecho perfecto, tú ¿Me persigue el cartel? Creo que sí, ¿no? Y a ver, Ricardito muere aquí Pero hay un momento ¿Este juego en qué año ocurre? El Vice City ocurre en el 86 ¿Y este juego en qué año? Este juego ocurre después de Vice City O sea, es Vice City Stories Vice City, Liberty City Stories, ¿no? Fue ayer Ah, en el 98 Vale, vale, vale Sí, sí, pues han pasado varios años Nos hemos caído encima Lo que acaba de pasar De verdad Que no... O sea, nos hemos chocado Nos hemos quedado encima Del coche del cartel Nos hemos empezado a disparar Con AK-47 Nos hemos ido para abajo Es que, tío Corre, corre Que si no Donald se muere Pero, señores ¿Qué clase de cigarro fumáis? No se ha muerto ni polla Ya vamos a terminar la misión De este hombre Stop the press Bueno, un reportero La autovía entera O sea ¿Os dais cuenta de las misiones De relleno vastísimo, tío? En plan Te cargas a un tío Las siguientes misiones ¿Te han visto? Mata al que te ha visto ¿Sabes? Como para decir Voy a meter una misión más Increíble, increíble Vale, este tío ¿Dónde está? En Stoughton O sea, está en la segunda isla Ok, let's go ¿Has hecho las misiones De la japonesa? No sé qué misiones son esas Ah, mira El orden cronológico Vice City Stories Vice City Liberty City GTA 3 Rainbow Six Y luego el FIFA ¿Pero cuál FIFA? Tengo que hacer análisis Tengo que hacer análisis, tío Para informarme bien Eso, que no aceleras eso, tío El 14 Vale, vale Tío, ponme un Liberty Jam y déjate de mierda Está guapísima esa radio, tío Y ahora mirad, eh Uy, coño Mirad, eh Flow tenía hasta gente, tío Ay, casi la meto Y por qué aquí la esquina Un cementerio Coño, el inspector Gache Lo mato ya Lo mismo Me he acelerado Me han podido Me ha podido la ansia Hostia, pobrecillo, tío Hermano, imagínatelo, eh Imagínatelo, tío Coge la mini uncia Y ponérsela aquí en el pecho Y empieza a Perforándolo A muerte, ah Vale, es por aquí para arriba, ¿no? No os rayéis Que lo hacemos fácil, eh No os rayéis Vamos otra vez para allá Hacemos la misión Venimos Y sabemos que hay un sustómetro Entonces Para llenarle el sustómetro ¿Qué tengo que hacer? Mientras llegamos Y contándomelo ¿Qué tengo que hacer Para llenarle el sustómetro? Pegarle algún tiro, supongo A lo mejor pegarle puñetazos Si no, en vez de tiro Disparar al cielo Asustarle Mata al otro Así le ha levantado el puente, ¿no? ¡Liberty Jam FM, bitch! Shhh ¿Eh? Mierda, ha matado al copiloto Y el otro Vale ¿Dónde está Donald? Tú, el coche este es familiar Fuera Toma, que te iba a clase de inglés A todos los más por culos Con esta música Iba a clase de inglés mínimo ¿Cómo se entraba aquí? Ah, por aquí, ¿no? That's it Mira, 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 mira Boom, boom Amarcado Let's go ¿Vale? Libs 106 Esa es tu radio Ah, por Libs, ¿no? Labios, no sé qué Entiendo, entiendo la referencia Vale Eh, pillo esto Ve a la iglesia Vamos a pillar este cochecillo de mierda Como lo he pillado antes Ahí está el mosquito Hijo de puta Rambo en el pecho del jambo Y el jambo sin poder respirar Hombre, quiero ver a todo Pichar, rezado, hombre Que falta de respeto Por lo menos reza un poquito Alá, tú sabes Vale, que no se me levante Que no se me levante El puente Que no se me levante Que no se me levante Que no se me levante Párate Levantes Perfecto Chaleco no tengo Uy, me está entrando el pavo Hostia, yo es que parece Que tengo una enfermedad Adiós, señora Pum, ha planchado Es que hay un momento En el que cuando llevo ya A cierta hora de directo Me entra el pavo Y me empieza a reír solo Por tontería que pienso Y ese es el punto crítico O sea Y encima con la música Esto de fondo La situación es un poco surrealista Vale, tenemos que asustarle ¿Vale? Vamos a asustarle Vamos para allá Venga, voy a ponerme los puños O el bate El bate de Beibo El bate de Beibo Aquí está ¿Te asusto? Hostia Habla ¿Te meto otra? ¿Te meto otra? ¿Te meto otra? Lo voy a acabar cargando, eh ¿Dónde? Ah, ¿no te puedo matar? Vale Pues sígueme, anda ¿Qué coche cojo? Este, por ejemplo No, está medio rotillo En verdad, pero bueno Súbete conmigo ¿Dónde está tu garaje? Quitarse Vale Vale Así vio aquí al lado El cabrón Esto, ¿no? Tu garaje Que está aquí Pero si a este garaje Este es el garaje Ah, este es el tío Que trabajaba en la cabina De la iglesia En el confesionario ¿Era este? Porque además Ha dicho algo Que también estaba De tapadre en una iglesia no las ha revelado me va a hacer algo va a huir en la moto pero si va a dos por hora mátalo si venga la moto esa truca a ver donde va me va con la moto trucada con la cara la moto esa vale nos damos una vueltecita y vamos a la otra isla para hacer la otra emisión del Donald que yo creo que será la última de Donald hay un paquete oculto ahí pero no lo voy a coger me la sudo cuando pillas todos los paquetes ocultos que te dan señora no te dan un traje no algo de eso lo mismo te dan un traje cuando te pillas todos los paquetes ocultos un aplauso este tío es el del Vice City es Remy o Rooney o Rooney o Rooney Abel que jugaba en el Manchester que está haciendo o sea Rooney que está haciendo os acordáis el futbolista del Manchester United el Rooney sigue jugando al fútbol no se tendrá ya casi 40 años en BM ¿dónde? está entrenador pero cuánto año tiene Rooney porque tendrá ya sus 30 y muchos son me voy a meter la hostia ¿tú te crees que yo soy Google o qué? sí me vi ahora hablando su a la polla ¿no? vale un transporte pues mira lo que me he pillado hermano mira la motillo que me he pillado trucaílla por mi colega Javi vente vamos a una fiesta los vigilantes del aeropuerto cerrarán el alcalde Avery Carrington a las 10 ¿y qué quieres? encuentra un cadáver no hace falta que lo encuentre lo puedo generar yo ¿no? ¿tengo que ir a los dos sitios? hay uno que está en esta isla vamos a ir por aquí yo creo que va a ser más rápido tengo que encontrar un cadáver o los dos porque si es uno me acerco por aquí que voy a llegar antes yo creo este tío es caníbal mínimo esta moto no tira entre mi culo gordo y el del tío este tú imagínate pero esto que que peligrosa es la carretera hago el giro aquí lo hago no te han matado ¿no? vente no hemos bajado un poquillo pero estamos bien vale imagínate tú vas con este tío no te puedes quejar te tira por ahí te cae de espalda probablemente te parta una cuanta costilla te levanta y tienes que seguir porque la historia tiene que seguir ¿sabes? no podemos parar por tus putas mierdas la verdad ojalá que haya un coche pero está custodiado por la poli a los cuales tendré que matar ¿verdad? ¿te puedes subir? ¿el aeropuerto dónde está? en la otra isla vale vámonos el chat de sub sigue por la apuesta del GOS hoy es el penúltimo día dije una semana al final van a ser cuatro días hoy es el tercero y ya pues mañana o pasado será el último día del chat de subs y ya pues lo pondré como siempre aunque sinceramente me ha molado la experiencia la verdad o sea porque lo típico vas tranquilos sigue habiendo mierda por supuestísimo ¿no? porque suena inevitable pero hostia mentalmente mejor la verdad pero no me mola el rollo la verdad tenerlo abierto y que hable todo el mundo con lo que eso conlleva también vale aquí a izquierda no puedo entrar así me tengo que ir los huevos para, para, para que me tiras me tiras no 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 ¿qué hago? ¿a qué hora cierra el aeropuerto? ¿cómo? ¿estás bien cerrado? no me lo podría yo creer ¿eh? a las 10 ah bueno, bueno, bueno hay tiempo de sobra hay tiempo de sobra vamos muy bien vale y ahora sigo por este caminito y llegamos perfecto me voy a quitar una estrella incluso con el soborno este que suenan delfines coño hay aviones anda que no moriría poder cogerlo pero no se puede tío le das al triángulo y no hace nada ahora tengo que ir a por el otro consigue el cadáver de Avery vale que está en esta isla ok si tiro para acá para la izquierda llego ¿no? vale ahora tenemos que ir a por el otro cadáver y cuando pille el otro lo vuelvo a traer al aeropuerto todo esto es para deshacerse de los cadáveres ¿no? y que el tío este se vaya a tomar por el puto culo con sus mierdas que no sé ni quién es y me está pidiendo cosas a mí la moto esta no me mola ¿eh? a la mínima te matas ¿puedo pasar bien? ¿soy Harry Potter? lo acabas hoy lo acabas hoy sí, sí que no nos queda mucho estamos en el tramo final ya tercera isla última misioncilla nos queda poco tío no sé si tardaré menos que el Vice City Story no tengo ni idea no llevamos ni 8 horas y yo creo que nos queda menos que cuando llevábamos 8 horas en el Vice City Story o sea que pero sí, sí las preguntas que hacen en este directo que es ¿lo acabaré hoy? sí ¿lo resubiré? lo intentaré ya está esas son las dos preguntas que más hacéis porque nadie me pregunta ¿cómo estoy? ¿qué tal? eso ya no pero ¿o otro? no veo ¿cómo estás? no, no ya no, ya no ya no eso era antes ya no se ha atropellado su colega ah, que el cadáver está en la ambulancia hola toma en la boca la patada del sanitario no aplaude a la 8 patada del sanitario hijo de la gran puta hace un año ya de la puta cuarentena o sea, hace un año hoy estaríamos ya pues lo típico en el pleno confinamiento domiciliario y jugando al Warzone que acabaría de salir jugando al Harry Potter roleplay ya mismo saldría el Animal Crossing o ya habría salido ¿no? el Animal Crossing ya habría salido creo que salió el 19 de marzo del 20 no me acuerdo eh, por aquí perfecto madre mía me lo he hecho perfecto ¿qué hace un coche de la pole aquí, coño? hostia o sea, con la moto lo atraviesas nino 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 hostia nino hostia hola Donald ahí tienen otro cadáver se los va a comer o se los va a tirar seguro ya ves, se encierra ahí este se va a hinchar la poli pasando ahí, ahí delante de la poli en toda su puta cara no pasa nada te ponen el coche de mi padre aquí ¿sabes? para salir del aeropuerto hijo de la gran puta tío señoras y señores nos quedan las misiones de la T que resulta que es una japonesa a la cual yo no conozco y la parte final ya del juego así que volvemos a la segunda isla para hacer las misiones con esta mujer con esta preciosa pieza de Jamie Foxx escuchad por favor disculpad que la pare esta canción se usó en la final de la Champions en Kiev en 1998 en esa gran final entre Osasuna y Sevilla fue la introducción del partido ¡El puente! ¡El puente! vale perfecto deberían poner más radio de música clásica en los GTA me parece que queda muy bien te lo digo de verdad ya fuera ironía y tal me parece que está de puta madre tío y conduciendo con esto tiene todo el rollito ¿sabes? me da todo el toque que raro tío y que hablo con esta por teléfono también pero escúchame ¿alguien sale en persona? ah no esta sale en persona y esta chavala ¿quién es? more deadly than the male ¡ah! la china de la portada ¡coño! japonesa perdón ¿no? aquí es cinemática y todo ¿no? ojo ojo Muy bien, ¿tiene buena cola? No... Kill Los dedos pegados con cola ¡Ah, tu marido! ¿Dónde coño me he sentado en la mesa? Me he sentado en la mesa, ¿no? En la tarta ¿Dónde miras? Al techo, ¿no? Porque yo no soy tan alto Bye, bye Y luego, Joan Roba el cargamento de armas de los Yakuza de Bedford Point Dame este cochazo right now Debería pillar... Mira, me está marcando Aparte del objetivo, la tienda de Phil Cassidy Lo mismo debería pararme allí, ¿verdad? Debería pararme un momentito en la tienda y pillarme algo ¿Qué me pillo? Tengo que robar un cargamento, señores ¿Qué arma debería pillar? M4 Una M4 Es que en verdad de armas muy bien, tío Necesito chaleco, en verdad Minigun no hay Todavía no se ha desbloqueado Lanzallamas muy caro La M4, tío Venga, vamos a pillar una M4, en verdad Vamos a gastar el puto dinero Además te dan 120 balas con la compra O sea, no hace falta ni pillar dos cargadores, yo creo Porque de tres balas muere una persona O sea, que... Si te lo administras bien No hace falta Lo que necesito es chaleco activada Porque con la vida que llevo Me... Me deletean rápido, ¿eh? Soy... Glass Cannon Vale, pues sí Ok, era por comprobar Si eso funcionaba así Vale, ya hemos visto que sí Así que vamos a seguir testeando Por ejemplo, este coche A ver qué tal va Vale, a ver este cómo va, ¿no? A ver este... O podemos testear este azul también Que me han comentado Que hay una serie de bugs Con el tema de las colisiones Vale Uy, los guardias de aquí Un segundo Guardias de los Yakuza Hostia, son un huevo Buah, me muero 100% Estoy muerto 100% Ah, no MP5 tienen, ¿eh? Pa, 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 pa ¿Eso cuántos tiros son? Pa, 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 pa Cuatro De cuatro tiros mueren ¿Y si? Así hay que hacérselo Poquito a poco Y de lejos Poquito a poco y de lejos Me lanza cohetes ahí, ¿eh? ¿Dónde iba, picha? Chale con ti, balas Y ya lanza cohetes Por el amor de Jesus Christ Lo tengo ¿Avanzamos? Muerto Tranquilito nos vamos Nadie nos sigue Nadie nos toca los cojones ¿Por qué? Porque hemos hecho Los deberes Ah, pues si me persigue A tomar por el culo Moraleja No vale de nada Hacer los deberes Van a seguir dándote por el culo Me voy a dedicar Creo que solo a correr, ¿eh? Voy a dedicarme Simplemente a llegar, tío Porque si me tengo que centrar En conducir Mira pa'l lado Dispará Me van a reventar ¿Qué he hecho, tío? Ah Aquí delante Coño, menuda hostia Perfecto Ese tío ¿Quién coño era? Este era el contacto De la otra, ¿no? De la Takeshi Phil Cassidy Ya tiene existencias De la minigun Se viene ¿Cuánto valdrá la minigun? Una pasta ¿No? Seguro que vale 20.000 o algo así La puta minigun, tío Pero la minigun es Lo más cheto Del puto universo, tío Es lo más cheto del juego, tío Otra vez ¿Cómo puedo decirlo delicadamente? Clear Una pequeña sección de tierra En Fort Star Sí, cuando dices We Dijiste Me, ¿verdad? Tony ¿Verdad por mí? Vá y ve 8-Ball Estoy seguro Que nos puede Provider Con lo necesario Hardware 8-Ball Este ha salido en el GTA 3 ¿Os acordáis? ¿Dónde estoy? Estoy en esta isla Perfecto Conseguimos resto y llegamos Vamos a hacer la misión para Takeshi Debería guardar, ¿eh? En realidad debería guardar No tienes puntos, no tienes puntos, los he quitado Para que los no subs no puedan usar los puntos, Paula Pedido por los no subs Esto está pedido por la gente que no te suscrita Lo pregunté, dije yo los quito y todo el mundo Quítalo, quítalo, quítalo Vale, vamos a casita Vamos a guardar Nos cambiamos la ropa Que llevo vestido de abogado 30 horas Eh, ¿dónde se cambiaba la ropa? Vale, aquí Perfecto ¿Qué nos ponemos? ¿Tenemos algo nuevo? A ver Abogado El que tengo aquí Corregado Mono de dragón No Antonio Ya me lo he puesto Chandal Ya me lo he puesto Gangster Ya me lo he puesto Consejero Me lo he puesto Ropa informal Traje de leones Mono No, no, me lo he puesto ¿Y este de la mili? Vamos vestido de mili Vamos de la mili, ¿no? Vamos a guardar Ahí está Eh, vale Pillamos la motillo Trucar Por el yoni Y nos vamos Con la Takeshi ¿Se llama Takeshi? No se llama esa mujer, tío No sé si se llama Takeshi Qué chaval Ay, yo de cabeza Perdona, eh El seguro ¿Cómo lo tiene? ¿Hacemos parte? Tanako Ah, Tanako Vale Quería que era Takeshi ¿Takeshi no era gigante? ¿El de Doraemon? ¿Takeshi Goda? Un poquito de divertir ya, tío No, un poquito de radio del mundo ¿Cuánto vale la minigoon? Vamos a verlo, tío A ver cuánto vale Apuestas Yo digo que la minigoon vale 20.000 10.000 Y me quitan la M4 ¿Para qué coño tengo el dinero, tío? Pues para gastármelo Tenemos una putísima minigoon Estas armas Las quitaron, tío De GTA IV De GTA V De los juegos más modernos Estas armas tan pesadas Bueno, la minigoon Está en el GTA V, ¿no? Creo La minigoon está en el GTA V, ¿verdad? Sí, en una misión la usabas En una de un robo a un banco, ¿no? Pero en el 4 no salía la minigoon Es que en el 4 quitaron un montón de armas Pero las que sí quitaron Fueron la motosierra, la katana Todo eso lo quitaron, tío No, no, no ¿Qué es lo siguiente, princesa? Mi marido está moviendo Una gran cantidad de dinero De su casino Quiero que te destruyan Todo ese dinero Oh, puedo encontrar Un buen uso para ese dinero, tío Quiero que su dinero Quiero que su dinero Quieres en la calle Para todo Pero una cosa No tendré que comprarme un lanzallame Y quitarme la minigoon, ¿no? Ya se ha comenzado Están leaving el casino Ahora mismo Por favor No tienes mucho tiempo Gracias por avisarme con tiempo La verdad que No es que sea yo Un tío ocupado No te preocupes ¿Esto qué coño es? Esto es el casino, vale Hostia, esta misión me suena ¿No sabes? Bueno, esto tiene pinta de chungo, ¿eh? Tengo una ligera sensación De que esta misión La repetí 30 veces Como que Tengo la sensación De ver esta cinemática Destruye todos los furgones Que no llegue ninguno Al recinto de los yakuza Lo amarillo es el recinto Y lo rojo Los furgones Están muy lejos Están aquí al lado Pillo mi minigoon Y me hincho Me voy a adelantar La policía al lado Tócatela Me tengo que mirar el tema de la memoria Y cómo relaciona acontecimientos y tal Porque claro O sea, que yo Eso lo haya repetido 30 veces No tiene mucho sentido Claro, es que hacerte esta misión Con una M4 O un subfusil Imposible Tiene la minigoon Y ha tomado por culo Se está cambiando Dale a comer paro Para atacarlo Así precisamente Si no es un fúl Se va a funcionar De pronto Tal vez Deberíamos ayudarlo Los hombres Gossipan como Las viejas Las viejas Vamos a darles Algo para hablar ¿Dónde vamos? El ópera El ópera ¿Me? ¿Estás brindando? No seas ridículo ¿Yo culto? ¿Cómo? ¿Yo a un museo? Pate el porro Si traes mi carro Podemos colectar Tu tuxedo Ay, me pongo en el moque Con la minigoon En la mano Trae el coche De Toshiko Es que mide 1,20 Empieza a la 8 Ese es punto A Escúchame tú Qué cojones va, tío Señora gente No me toque usted Lo que viene a ser Mis cojones gordos Súbete Por favor Viene un poli Niña ¿O no? Cámbiate de ropa Vale ¿Cámbiate de ropa? Madre de mi vida Con la M4 en la mano Qué clase No me lo puedo No, no, no No te lo permito Eres un hijo De la gran puta Qué hijo de puta, tío No me lo puedo La minigoon, tío Iba rápido Iba rápido Bueno, rápido no iba Pero en fin Iba una velocidad Que te tiras de la puerta Y te haces daño En la muñeca ¿Sabes? Que yo he robado así De coche en marcha, tío Y a esa velocidad No haces daño, tío El polio ha subido la polla Vamos Pues nada Vamos a la operó otra vez No pasa nada, tío 10.000 euros a la mierda No pasa nada Lo ganamos fácil De repente el color del juego Ha cambiado ¿Lo veis? ¿Os dais cuenta Cómo de repente el color es verde? Pues bueno, está bien Vale, empieza ¡Ay, coño! ¡El coche está para allá! Pero yo ¿por qué tenía una estrella? ¿Por qué cojones tenía yo una estrella? Es que no sé Lo que hice antes Debería haber pillado Ese soborno de ahí, tío Pero por pereza no fui Empieza a las 8 Me da tiempo, ¿no? Oye, necesito armas Para la ópera Es que claro No creo que sea una ópera No me hay corriente De oh, qué bonito Oh, oh, oh No, seguramente Pues tenga que pegarme Tiro con alguien Así que seguramente Me tenga que parar yo Te dejo en la ópera Y voy a comprar más Venga, vamos Vámonos Cambio de ropa ¿Pero por qué la llama princesa? No es una princesa, ¿no? Tendría que llamarla O O waifu O algo de eso Como princesa no es, ¿no? Espérate, me pongo el smoking Y seguimos escuchando el temazo, ¿eh? Me he mareado ¡Vamos! Vamos a la ópera Y con esta música de nuevo El Waka Gashira Eso qué coño, ¿eh? Parece el tema de Shakira Del mundial ¿Me dejáis pasar? Gracias Esa ópera Donde está En esta isla Vale Es verdad Que parezco un camarero En vez de No sé Pero camarero ¿De qué sitio, tío? Es un sitio Donde le cobran 60 pagos Por el agua Tienes que llegar Antes de las 8 Llego, ¿no? Llego de sobra Digo yo, ¿no? Adiós Oye, qué barrio más bonito es este Aquí está la ópera 7 y media Me han roto una rueda Lo típico cuando llega la ópera Es normalmente lo que te suele pasar Mira, vamos solo Coño, ni nadie Uh, nos ha mirado ese tío, ¿eh? Ha sido sutil Pero se ha visto bien No, chico Estoy muerto Tengo armas Pero tengo una idea Si pillo un coche Y los atropello Toshico, súbete Vamos a hacerlo a mi manera Ah, que va el coche también Bájate, ¿no? Ah, que se bajó del coche Menuda hija de madre Voy a comprar Voy a comprar armas Me voy a meter vida también Me cago en la puta, tío ¿Por qué cojones se baja la señora, tío? Dame esto Dame esto Perfecto Dame la escopeta No le da tiempo Ni, ni, no sé No puede hacer nada el hombre, ¿eh? Pobrecillo, en verdad Esta misión es muy fácil No, no tengo vida Pero bueno A ver si me paro antes por un hospital O algo de eso, ¿no? Que ganas tengo De que se acabe el COVID Que haya discoteca Para perrear estos temas, tío Más uno Si quieres que se acabe el COVID Esta es la casa de esta mujer Vale Ópera, pillamos en muggy No sé qué Llegamos Y ya con armas Me lo hago easy Easy, tío La música está bajísima Está muy alta, ¿verdad? Ya es que me conozco Vuestro vacileo, tío Está altísima, ¿no? Pero mira Tú tienes que aprender a valorar ¿Por qué tengo un nivel? Una estrella ¿Por qué? ¿Por qué tengo nivel de búsqueda? ¿Por qué? ¿Qué cojones he hecho? Toma por culo Ah, por lo de la escopeta Me ha atropellado a otras personas Delante de un agente Y no... Súbete Con calma Ya, vámonos Voy a poner un muggy ¿Tú crees que soy una persona mala, señor Tony? Ah, princesa No, no estoy exactamente una estrella No Una estrella no estaría de mucho uso Ve a la ópera Vale Ocho horas en directo Pero señores ¿Y esto ya? ¿Qué pasa? ¿Que no lo sabíais, tío? En plan, yo lo dije Que este juego Iba a durar ocho, diez Llevo ocho Y ponte que no sean diez No sé cuántas serán Pero vaya Que yo me lo vi a pasar entero Y seguramente me falten Un par de horas Y más No, no, no No creo que más No queda tanto de juego O sea, si me voy quedando tascado Como estoy haciendo ahora Pues sí, seguramente, ¿sabes? Pero Que es lo que tiene que durar El directo, ¿sabes? Es un temazo, hermano Niño, niño, niño Este, por ejemplo Niño, niño, eh Ay, que vuelco Ay, 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 ay Cómo me la polla Cómo me la polla Cómo me la polla Escapa en el coche de Toshiko Vámonos Fijaos la diferencia, eh Al apartamento O sea, esto ha sido la ópera ¿Qué, coño? Esto es ir a la ópera Para esta chavala Ah, ¿qué haces? Pero ¿por qué hay tanta limusina? ¿Cómo se llama esto en los GTA Que cuando tú coges un coche De repente toda la ciudad Tiene el mismo coche Que supongo que lo hará Para ahorrar recursos ¿Cómo se llama eso, tío? Tiene un nombre Que se repitan los modelos De los coches En base al coche Que tenga el jugador, tío Madrid dentro Ahorcamiento de recursos Pobreza Ciberpan Miquiri Flojismo Puta mierda Pues bueno, la verdad Que es un placer Siempre preguntaros cualquier duda Desde aquí Os doy las gracias Os mando un Un gran saludo Y un fuerte abrazo Tanto para vosotros Como para todos Vuestros familiares Desde el primero al último ¿Se está convirtiendo En super saiyo? Tony-san O sea, su marido Nos quiere matar Pues me lo cargo yo, ¿no? Ve a la casa de Kazuki Y mátalo Pues el típico lunes, ¿no? Pues vamos para allá ¿Dónde hay coche? Aquí no hay ¿Qué me pongo? ¿Me pongo la M4? Ah, que no tengo Hostia, estoy fatal De armas, ¿no? ¿Vale? Grande Snoopy Muchas gracias, tío Por los 14 meses Marco, por los 3 Matías Gracias por el Prime, tío Bienvenido Butarate Muchísimas gracias Por los 4 meses Brentilinsky Por los 13 Y Maswell Por el Prime Bienvenido Cuarto Rayo Lasse Mister Allion Por el Prime Aitor A Clix Juanca Tony Byte Estoy conduciendo mejor Sin B que viendo Juan de Coadones Tony Byte Pabloja Alba Meadows Queda coño Me mola tu camiseta ¿Sabes de dónde es esta? No lo sé Tiene mucho daño Camiseta Ni puta idea No sé ni si me la compré yo No sé de dónde Creo que me la compré Por internet No me acuerdo Tiene como 6-7 años No sé de dónde Internet creo, ¿eh? Pero no sé de qué página No me acuerdo Venga, una estrella Jónde mis huevos Lo típico, ¿no? Y así lo he dado al Al ascensor, ¿sabes? Hostia, vaya machetazo Que llevan, ¿no? Pero si están parados Chalequito ¡No! ¿Ese es Kazuki? El helicóptero de Kazuki Se dirige al casino Pues me pillo un coche de estos Pero vaya ¿Cómo si cabe? No, con la rueda rota, no Vienen más Yakuza Que acaban el pito ¡Tenpa! Acelera Acelera, acelera Me voy para el casino, ¿eh? Hijo de puta Pero ¿por qué giras? Tengo que ir a la izquierda Tres, dos, uno Ya Hostia, claro No gira Da igual Pesamos la pared Hostia, la de gente Que hay aquí ¿Qué hablas? What are you contándome? La misión es tocha Vale, hay un tío aquí arriba Una vez que te hago El favor de depilarte Los frenos del pie Me llevan hoy No nos saques Mancheco Una semana No, Akas No Gua ¿Cómo me hago esto, tío? ¿Cómo me hago esto, tío? Vale Necesito vida Abajo había vida Tenéis razón Vamos Pero abajo hay gente Y poli Era por aquí, ¿no? Había poli al lado de la vida Yo me parto la polla Vale, vamos, ¿eh? Se puede hacer esta misión, señores 22 balas de estos Me llevo esto, en verdad No es que este arma es muy buena, tío Vale, entramos por aquí, ¿no? ¿Y ahora qué pasa? ¿Uno pa' uno? ¿Este se cree que no había usado la M4? Sí, he oído eso de ti ¿Este se cree que no había usado la M4? Una cosa ¿Por qué me han disparado sus compañeros? Si han dicho que no... Que se apartaran Han disparado porque yo he disparado, ¿verdad? ¿Han disparado porque yo he disparado? O sea, si yo llego a ir a puñetazos No me disparan Pero habéis visto la vida que me quita Debería ir con escopeta, yo creo Yo creo que debería ir con escopeta En esa situación Me voy a pillar ahora mismo La escopeta Dale con el machete Y si voy con escopeta Pero claro, tienen M4 Los de los lados, ¿eh? Me revientan, en realidad, ¿eh? Con la M4 me revientan Debería cargarme antes De hecho, debería alejarme Y matar antes a sus compañeros Yo creo Yo creo que debería alejarme Matar a los dos secuaces Y luego matarlo a él Porque si él va a katana Simplemente con correr Ya no me va a dar, ¿sabes? ¿Qué pensáis de esta estrategia? Me va a dar, ¿no? Si me da la cabeza Si me da la cabeza Mucho La música La música La música La música ¿Seguro? ¿Lizas es de los ilustragens? ¿Pero para mí es medicina? ¿Qué ridículo No, no, no No subes ¿Dónde está la munición? ¿Estaba por aquí? Aquí a la derecha 5.000 pavos, ¿qué me compro? Tiene mucha vida Aléjate de él y pilla el blindaje Pillo esto Pillo esto y Pillo la escopeta Muy bien Lo subimos aquí Y nos vamos a la casa de Kazuki Me gustaría pillar una moto Deja de matar a niña ¿Qué coño? Dos estrellas por la cara Que he matado a este tío ¿Quién era? Casa de Kazuki A la policía habría que quitársela En realidad, ¿eh? Me llevo la escopeta en la mano, tío En la puerta del callejón Me voy a hacer esto Paso el vídeo Ok Me pillo el machete Cuidado que hay poli, ¿eh? Todos muertos Vale Aim for the spine, ha dicho Sí, sí, en plan Dale la columna Para dejarlo Para dejarme tetraplégico, vaya Vámonos Al casino La poli hay que quitársela ¿Cómo me la quito, tío? Me meto en un pey en spray, señores O me lo hago con la poli En plan Pa' que te polis Nunca me lo he dicho Me sude la polla la poli Vale Aquí al izquierdo Vale Y recto al final está el casino Ok No tenemos M4 Mierda Está la poli justo detrás, tío Bájate ya, bájate ya, bájate ya Bájate ya, bájate ya, cojones Vale Aceptamos Con la masacre Cuidado que me están dando por el culo, ¿eh? Vale Ok Y yo la MP5 que es mejor Hay un tío por detrás Me he cargado un poli Y acabo de cagar, ¿eh? Bájate Otro muerto Es que viene mucha gente, ¿eh? Vale Ha dejado el coche aquí Por lo tanto no puedo Vale Muerto otro ¿Cómo me cargan los de arriba? Oh, Dios mío Hay que correr Es que el blindaje me lo quitan siempre, tío Mata, coño Me llamo la M4 Y con la M4 desde lejos También hay poli, ¿eh? Vale Voy a por la vida Hostia, 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 hostia La que se está liando aquí Voy a por la vida ¿Y qué hago? Hostia, hola Tenía que matarlo No sé Pillo la vida ¿Y ahora qué hago? Señor, ayúdame ¿Cómo hago la pelea con el tío de la katana? ¿Con la escopeta? Hácelo con esto, ¿eh? Machete Vale Vamos con machete Pero ¿y los otros dos? Para, 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 para No me toques No me toques No veas si tiene vida ¿Dónde va? ¿Y yo? A ver, esto ya está hecho Ya, no lo hemos pasado ya, ¿eh? Cuidado Ya estaría Rambo en el pecho de él Toti eso, tío Buenas para pedir el reembolso de mi dinero ¿Dónde es? Ah, sí Ya lo has pedido Ya revisarán tu solicitud Llévale la espada de Kazuki a la otra Ve al apartamento de Toshiko Ok ¿Qué cojones? ¿Habéis visto lo que yo? Zeta Macayo No, no Que he bajado la persiana Porque están entrando un montón de bichos, tío La persiana, no Es que tenía la ventana abierta Desde las Doce de la mañana Yo que sé a qué hora la he abierto Y no paran de entrar bichos, tío Y está todo esto lleno mosquito, coño Voy a cerrarla Que parco, gilipollas Vale Vamos al apartamento Todavía falta llegar al apartamento vivo, ¿eh? Que eso también manda cojones, ¿eh? Creía que te habías tirado ¿Te imaginas? Me están persiguiendo Un poquito, ¿eh? Pillamos a este coche Por favor, no me trinquéis Ay, que el apartamento está aquí ¿Yo para qué cojo coche? Hostia puta Grandi, Friscoll, Mario Delgado Minitor, Yago Killer Elías Ventrica Cachalote Baichechu Alex Luque Aaron, El Cuervo Santi José, Un Buen Chaval Snoopy, Marcos y Matías Hemos terminado la misión de esta tía, ¿no? El afilado Grande Alecillo Eh, sí, págame Sí, págame Se va a tirar Sin pagar ¿Sin pagarme? Hija de puta Ah, bueno Pagado, coño Vale, vale, vale Sí, sí Pagarme me han pagado Perfecto Gracias Un placer, la verdad Tener cuerpo así de seguridad Joder, qué gustazo, ¿no? Vámonos Tere, 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 tere Vale Eh, vámonos a la misión de 8 Ball Que está por aquí Y ya pues sería Y ya pues sería La de 8 Ball Y qué más, tío No sé qué más falta, la verdad La mitad del chaleco fuera Atropellándome Que atropellándome Deberían quitarme vida roja, ¿no? No, vida azul 14 horas y media En el How Long To Beat Que no, que no, que no ¿Cuántas misiones quedan, señores? 8 misiones 7 O tardó 6 horas En 7 misiones Ni de coña, vale 3 o 4 No, de verdad Porque siempre le muevo alta El número que quiero que sea Que es el más bajo Porque ponéis 20 misiones Sí, 20 misiones Mi huevo No quedan 20 misiones Ni de puta coña ¡Quítate! Me meo y tengo hambre Vamos a guardar aquí, ¿vale? En este apartamento Que tenemos aquí en esta isla Que además está al lado De 8-Ball Y ya pues matamos Dos pájaros de un tiro, ¿sabes? Bate, 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 bate Dame el coche a este Tenemos la misión aquí Y aquí para guardar Voy a guardar primero, ¿vale? Por si acaso ¿Desde cuándo tengo una casa aquí? ¿Alguien lo sabe? ¿Desde cuándo, coño? Tengo una casa aquí Soy rico, ¿no? Coño, chaleco Grati Di puta madre Y yo vaya a casita Esto de quién es, tú Pero un momento ¿Por dónde estoy yendo? Quiero ir a la casa Que se supone que hay aquí ¿Sabes? Por aquí Mira, 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 mira Mira, mira ¿Esta es mi casa? ¿Qué hablas? Y no te avisan en ningún momento ¿What? ¿Y cómo guardo aquí? Pero esta es mi casa ¿O no? No te avisan en ningún momento De que tienes esto, ¿no? Que esto es mi puta casa Mira, ve Que hagan 5 misiones Oye, a ver tú ¿Esto es mi casa? En ningún momento El juego te avisa, ¿no? De, oye Tienes este apartamento nuevo Como tampoco tiene mucha importancia El tema de las casas en este juego Vale, nos cambiamos la ropa Nos cambiamos la ropa, tío Y nos ponemos Algo que no me haya puesto, tío Algo que no me haya puesto Hay algún outfit que no me he puesto El mono ese no me lo he puesto Lo que pasa es que me tapa la cara Y no me gusta, ¿sabes? Antonio me lo he puesto Chandler me lo he puesto Gangster me lo he puesto Consejero me lo he puesto Informal con la que empiezas Leone, la segunda que pillas El mono no me lo he puesto El uniforme de ángel, vale La ropa de chofer, vale El de abogado, ok El smoking, ok Vale, pues me queda Nos ponemos el mono Por ponernos un esto Que no nos hemos puesto ¿Dónde coño está el mono? Aquí, vale Pues vámonos Que guay, ¿no? O sea Seguro que la guardia civil No te para por la calle Si te ve así, ¿sabes? No te dice Buena documentación, por favor ¿Sabes? Vale, vámonos Cochecito por ahí Tengo ahí la misión de late ball Y... No sé cuál más La verdad, Salvatore sigue en la cárcel, ¿no? Y yo, pero que tengo hasta piscina, hermano Ah, mira, un coche aquí aparcado Bueno, voy a pillar a aquel, ¿no? Que parece un deportivo Vale Voy full de todo, ¿eh? Full armadura Full todo, ¿eh? Hostia, ¿cómo llego yo allí? Si voy por aquí ¿Dónde queda? ¿Cómo llego allí, hermano? Hostia, no sé cómo cruzar, ¿eh? ¿Por aquí? ¿Por aquí? ¡No, hijo de puta! ¡Sube, sube! ¡Qué potencia tiene este coche! ¡Qué lujo! ¡Vámonos! Ahora tengo que subir Ahí está, hemos llegado Hermano, pero mira las pintas que llevo de puto loco, tío ¿Dónde vas? Vamos por el puente Ahí está Vamos por aquí por la derecha Y llegamos No me acuerdo para nada De cuál era el final de este juego O sea Te lo juro Cero recuerdo De toda esta parte Después de la primera isla Me acuerdo de prácticamente nada, tío O sea, no me acuerdo de... De nada No sé por qué Ahí está la misión 8-Ball Pero se le ve a 8-Ball 8-Ball tenía modelo, ¿no? No money No money, more problems Este tío salía en el GTA 3 también La Converse, ¿no? Al final saca la receta 8-Ball no cederá A menos que le pagues 20.000 No me lo puedo creer ¿Y cómo farmeo dinero? Me lo pongo, ¿eh? Decidme el truco del dinero Que me lo pongo Ahora mismo Que yo me tengo que ir A llevar coche A llevar a chatarrería Anda y a mamarla Tasi, bombero, etcétera No, no, no Ah, que yo ya tenía dinero Yo pensando Claro, yo pensando que no tenía Sí, sí, sí que tenía Vale, vale Si tenía dinero Se habría bugeado la misión, ¿no? Cuando los petardos estén listos Me llamarán Ah, bueno, misionazas, ¿eh? La verdad que muy bien Eh... Cuando estén... O sea, que me tengo que ir a mi casa A que pase el tiempo Básicamente, ¿no? No, no, no me voy a comprar amigo Me he puesto 236.000 Creía que me había puesto 20.000 Tanto dinero ¿Yo para qué quiero tanto, tío? Creía que me había puesto 20.000 Tú y me he puesto 236.000 Me voy al agua Claro, no sabía el lore En el bolsillo del traje anterior del mono Había un cheque Que, bueno Que no lo había cobrado antes Lo que pasa es que si no Si no os enteráis del lore Vale Vamos a guardar ¿Cuántas veces guardo? Dejo que pase en 24 horas a lo mejor A lo mejor son 24 horas Y yo el truco del dinero En realidad es lo que os digo O sea, tendría que ponerme Simplemente a farmear A trabajar de taxista De ambulancia No sé qué Perezote No cambia nada Simplemente estoy ahorrando tiempo Porque no me voy a poner En un directo así A farmear dinero O sea, es que paso por completo Se hace el truco y a chuparla Nos ahorramos un par de horas O... Bueno, un par de horas a lo mejor no Pero bastante tiempo nos ahorramos, ¿eh? De... Ahora es esto, ahora es lo otro Que no cambia nada en el juego Así que... Quítate el outfit Creía que no llegaba para renovar Grande, Juanito Gracias por todo Grande, María Brosch Muchas gracias Por los 5 meses ya Suscrita Gracias, Rive Por los 26 Kezen por los 12 Kako King por los 10 Lice por el primer El universo por esos 20 meses Suscrito Grande Y King Sartre Por los 2 meses Vale, ya está, ¿no? Kame mueve la cintura Para los muchachos De las aceitunas Hay tarara Si hay tarara No hay tarara La tarara Si la tarara No Un vestido verde Lleno de volantes Llena la tarara Un vestido verde Lleno de Si hay tarara No hay tarara Niña de mi co Mami This is 8-ball Your hardware is ready to ship out Alright Vámonos Repetimos Buenas Dame la moto Vámonos Vale, ahora como coño Subo ahí arriba, tío Por allí, ¿no? No, por allí no es Porque ese puente Donde me lleva Ese puente Donde me lleva No lo sé Vale, y ahora vamos por aquí Y si subo esa cuesta Llego Y me tengo que dar Con la puta Hija de puta Ah, bueno No hacía ni falta Vamos de motillo Hay un truco Que hace que todas las mujeres Vayan corriendo detrás tuya Detrás de ti Puedes rolear Ser tú mismo Ah, vale No me ha pasado Eso es mi vida, chaval No me ha pasado ahora Vale Vamos con 8-ball Que ya tiene el paquete De los petardos No es que Y ya está Oye, la misión anterior ¿Eso ha contado como misión? Lo que acabamos de hacer de pagar Le ha contado como misión Uy, Vodafone O sea que con Me hago este Y me quedan 3 Tony, we're one little job away From being fabulously rich We've scoured plans Of Fort Stoughton Its weakest points Are along the old subway That runs underneath the area Great, Don Esa señora que neve Lleva un molotov en la mano Just head along the Porter Tunnel And you'll find your way And just fine Sube la camioneta Liberty Jam 3 3 2 1 Esta Dirígete a una de las entradas Vale Vamos a ir a la entrada De 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 la derecha Vale Mierda, me persiguen Hostia, que hijos de puta Tiene una entrada Vamos Sigue el túnel Vale Menos mal Cuidado con el daño ¿Cuántas queremos? ¿Eso por qué? ¿Lo debo dinero? ¿No lo debo pasques? Otra misión que me voy a hacer la primera Qué locura, de verdad ¿Qué coño está pasando? No lo entiendo, vale No me persigáis Se ha parado Se ha parado seco Macho, le he dicho No me persigáis Y se ha parado Cabrones Es DJ Johnny Barriox Bien, vamos bien Va a flotar Putos kamikazes, chaval Ponemos aquí la bomba Ahí está Parece que estoy echando un ñordo Vuelve a la furgoneta Explota en tres minutos Explota con ese Con los explosivos restantes ¿Cómo? Con esta música yo te pongo lo que tú quieras Durante la hora que tú quieras Ah, por aquí Hay que seguir Parece el atraco del GTA V Roleplay ¿Os acordáis? Los túneles estos del GTA V Ahora aquí va otra bomba Muchísimas gracias Maincrat, Choco Prisky Pablo Torres José FM Navarro Vale Navarro Juanma, Elodín Por el Prime Bienvenido Y Zimbrel Por los tres meses Tío Por los explosivos restantes Vale Vale Aquí están los últimos Quedan dos minutos Para que exploten Escapa por la entrada Del metro Pero que escapo Con otro coche ¿No? Con este mismo Busca otra salida Pararse ¿Pero que salgo a pie o en coche? Usa un vehículo para reventar las puertas ¿Vale? Madre mía Me he hecho la misión perfecta ¡Épico, eh! ¡Vamos a comer! ¡Buf! La pizza de aquí está muy buena, cariño ¡Buf! ¡Hostia, qué pasa! ¿Por qué está avanzando? ¿Pero qué he hecho? ¿Me he cargado media ciudad? ¡You don't see them again! Lean board Yes, me done with it Done with it Lean board Pero, tío He hecho un ataque terrorista Muy hardcore, ¿eh? Ha muerto mucha gente, ¿eh? Bueno, para la misión del Donald ¿Dónde está? ¿En la otra isla? Para la izquierda Ahí vivía mucha gente Había muchas viviendas, ¿eh? No veas si ha muerto Peña Ahí atrás, chaval Por 5.000 dólares, ¿eh? Por 5.000 dólares, ¿sabes? Como si fuese justificado Si me pagasen más dinero Pues oye, ¿sabes? Por 5.000 dólares Esto es un follón, señores ¿Qué pasa? Vaya gallo Que estoy en la pubertad todavía Vale, ¿cómo coño Por aquí, no? Ahí está, hemos llegado Pero esto, ¿por qué lo hemos hecho? Para reventar Forrest Tanto, no sé qué Hemos reventado un barrio entero ¿Y esto para qué? Hemos matado a un montón de gente inocente, ¿no? Nadie va a hablar de esto en ningún momento, ¿no? ¿Por aquí se puede ir? Vale Ok Misión de Donald Quedan 3 misiones, señores Disfrutad de los últimos momentos Porque se está acabando el juego, tío Queda esta misión de Donald Y dos más Y se acaba ¿Cuánto tiempo será eso? Pues a lo mejor Una horita o menos Yo creo Una horita o menos Yo creo Porque 3 misiones Si no me atasco y tal No se hace muy... No se tarda mucho Oye, esta parte del mapa está muy guapa, ¿eh? ¿Qué ha pasado con los cadáveres de Donald? Se lo ha comido, oye Pero no habéis visto que es Hannibal Hostia, pues sí que está alto el volumen, ¿eh? Sigue estando alto, en verdad, ¿eh? Está amargado Dirígete a la casa ¿Quién vive aquí? ¿Methi? ¿Está en la casa de Methi? Love on the run La de Alex Old school, Alex, ¿eh? Videazo No me gusta este traje Porque no se le ve la cara al Tony Cipriani Se lo voy a quitar en la siguiente Una horda de colombianos Es que en este juego Todo lo que no sea americano Hay que matarlos, ¿eh? ¿Qué es esto? Dios mío Ahora va a venir una horda de colombianos Como si fueran de mentores Hay una horda de colombianos No sé si saben lo que son En plan ¿Ha visto algún avión colombiano? Elimina a esos gángsteres colombianos Pero esta gente, ¿qué por qué viene aquí? ¿Qué se le ha perdido aquí? ¿Quién ha dicho me suenas? Pues que este arma es una delicia ¡Qué puta madre! Cuidado con el AK, ¿eh? La que se está liando Hostia, el daño que quita eso, tío Es que es una locura Espérate que se bajan Y me revientan, ¿eh? No veo, no veo Pero esta, qué cámara, ¿eh? Hay un chaleco antibalas ahí dentro, ¿eh? Lo pillo ¿Qué hace aquí, Donald? ¿Vale? Vas a morir Que te juega que no Me voy a forzar lo máximo Por no morir en esta misión Me pica la nariz Mecánicamente, el sobrino de Adolfo ¿Qué? 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 Hay un tío ahí No le puedo dar ¿Vale? Estoy todo callado, estoy concentrado Falta un tío aquí fuera Haciendo el capullo Por favor Vale Lo hemos hecho, ¿eh? First try Ah, que ahora te quieres ir Tócate la polla Tócate la polla Vamos a ir al aeropuerto Vale, al aeropuerto, ok Al aeropuerto Por aquí No hay que Ok ¿Vale? Un poquito de delivery ya Con la pierna, ¿eh? Conduciendo con la pierna Mientras me rasco Mira esto Dándole toque con el yoise con la pierna Joder Eh, yo me he hecho varias veces Que más, ¿verdad? Vale, no Estoy incluso de catalán, ¿sí? Joder, voy a morir Voy a morir Voy a morir Vamos andando, Donald Ven Espera Ah, no, presidente ¿Cómo era la canción esta? ¿Cómo era esta canción, tío? ¿Cómo era esta canción, tío? ¿Sabéis cuál os digo? ¿Sabéis cuál os digo? Esa Esa Y yo ¿Cómo lo sabéis, tío? ¡Donald! ¡Donald! Lo que ha tardado en levantarse, ¿eh? Alto policía de Liberty City Ven, 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 ven... Ponern, 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 ponern... Ponern, 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 ponern... Ponern, 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 ponern... ¡Hacemos la ЦRAY cakes! ¡Estamos llevados al JET a Avery. Él y Neat todavía estamos en equipamiento. Así que no voy a viajar sola. ¡M?! ¡M willing! ¡Muy HY Cook Southern! ¡Timing! De verdad, de verdad, de verdad, ¿eh? Vaya puto timing, hermano. No me lo puedo creer, tío. Es que esto de verdad no lo entiendo, tío. Es que no lo entiendo, tío. Un minuto 06 dura la canción y un minuto 06 desde que la he puesto hasta que he llegado. Es lo que he tardado. Hasta que la poli te deja en paz. Adiós. It's been in education. Adiós. Ahí se va Donald, decirle adiós. Adiós, Donald. ¡Ande! ¿No hay ningún coche? ¿No hay ningún coche para yo irme de aquí? No me lo puedo creer. Hostia, que me toca pateármelo para atrás otra vez. Me cago en la puta. Bueno, me tienen que llamar ahora para algo. ¿Cuántas misiones quedan? Quedan dos, ¿no? Quedan dos misiones, ¿eh? ¡Vámonos! ¡Esto es el sonido! ¡Lo hiciste! ¡No puedo creerlo, chico! ¡Nos estamos casi a casa de casa! ¡Vámonos! 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 Un poquillo de dinero suelto debería pillar chaleco. Así que eso, porque ya te digo, queda de juego, por lo que decís, media horita por ahí. Vale, saltando la valla. Como a mí me gusta. ¿Ahí había un coche bombero? Exacto, vale. Spawneé un poco tarde, pero ahí vamos a pillar ese coche por lo menos. Compro la minigun, tío. Es que no me gusta. Si he usado trucos... Ah, mira, pues coño, hay chaleco aquí. He usado trucos simplemente para la misión, pero no quiero aprovecharme de ese truco para hincharme armas, ¿sabes? Debería calcular cuánto dinero tenía, 6.000. ¿Y cuánto he ganado? 5.000, no sé qué. Tendría como 20.000 euros, en verdad, ahora mismo, yo creo. 20.000 o por ahí. Tendría 20.000 realmente. Si no hubiese hecho el truco... Ah, no, pero claro, me lo había gastado. Tendría 16... 14.000, creo. Tendría 14.000, aproximadamente. Wicmats. Creo que tendría 14.000 pavos por ahí. Y con 14.000 me da para comprármela a minigun y ya está. En realidad podría ir a comprármela por lo menos y tenerla una vez solo. Las 500 balas que te dan al inicio. Te dejamos. No, que no es porque me dejéis vosotros, es porque... Me siento yo mal, ¿sabes? ¿Y yo queréis chorrito o qué? Pues vámonos. Señoras y señores, penúltima misión de Grand Theft Auto Liberty City Stories. ¡Coño, la ropa! Sal, ¿estás ahí? ¡Ojo! ¡Ojo! Tío, hasta en las últimas misiones van a estar con esto, tío. Consigo un coche de policía. Me dejaría, ¿no? ¡Ole! ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? Escapa de la poli. Hostia, ¿y cómo escapo de la poli, tú? ¿Cómo cojones escapo de la poli? Porque no puedo meter el coche en el Pay & Spray, ¿no? Al taller, no puedo. Los coches de la poli no te los aceptan, creo, ¿eh? A ver, en realidad me lo está marcando en el mapa. Es un poco raro, ¿no? A lo mejor me puedo bajar, meter otro. Mira, dejo este coche fuera, ¿sabéis? Dejo este fuera. Pillo el taxi, por ejemplo. Tampoco te dejará, ¿no? Sí, sí. Ahí está. Y ahora me meto en el coche de la poli. En el mío. No, ¿qué coño? Le quito el nuevo. Ya que estoy, quito el nuevo, ¿no? Claro, es que he hecho un delito. Mientras parpadean las estrellas, no puedes hacer un delito. Perdonadme, ¿eh? De nuevo. Cuando dejen de parpadear, entonces me meto en el coche. Lo malo es que en el coche de la poli no hay radio, si no, me lo gozaría, en verdad. Vale. Dos estrellas parpadeando. Se quitarán en tres. Dos. Uno. Quitaos. Quitaos ahora. Gracias. ¿Y ahora me meto en el coche? He ocupado tu puesto en la comisaría. Uy, casi atropello al policía, la madre que me parió. Vale. Me voy a la comisaría y tenemos que seguir el convoy que sigue a Salvatore Leone. Ahí está. Perfecto. Nos hacemos pasar por poli con una máscara de putísimo asesino. Míralo. Está aliando el chido en la bigolega, hermano. Por fin la ha sacado, tío. Free Johnny. Free Joachim. Hostia, el revólver no lo he usado al final. ¡Los cortamos! No se dan cuenta de que... Ellos están usando la sirena, pues yo también. Tres, cuatro, llevando el convoy al destino, cambio. ¿Dónde lleva esto, tío? ¿Dónde coño nos vamos? Hostia. Hostia. Qué cosa más épica. Va a petar al lado del otro coche y van a morir todos. Exactamente. Protege el furgón. Asegúrate de que llegue entero. ¿Cómo? Que me asegure de que esto llegue entero. ¿Cómo coño hago eso? ¿Disparando desde el coche? Joder, lo odio. Odio hacer eso. Es la mecánica peor hecha del puto GTA. Qué mal recuerdo tengo de esta misión. Yo creo que también. Una barricada. Vale, me adelanto, ¿no? Los dos muertos. Destruye la barricada. Ahí está. No, bien, ¿no? Lo estoy haciendo bien. Ay, que le persiguen. Pararse. Otra barricada menos. Es que le quiero pegar al coche y no a mi furgoneta. Perfecto. Cuidado. Vamos a poner la polla. La pol y dos estrellas. Vale. Cago. Meo, duermo y respiro. Como cualquier ser humano. No menos. ¿Te quitas que va a explotar? Vamos bien. Vamos tranquilos. ¿Qué hago con la poli, tío? Destruye la barricada. Quitarse. Quitarse con mato. Pum, pum, pum. Muy buena, muy buena, muy buena. Poquito daño lleva. Creo que nos lo hacemos la primera. Esta misión es la PSP. Vas a perder el furgón. ¿Qué? Destruye la barricada. ¿Qué barricada ahora, coño? No te alejes. Pero me cago en la puta. ¡Pum, pum! Esa es la barricada que tengo que destruir, ¿no? ¡Vamos! ¡No tú me desvíes ahora! ¿Y los chavales que tienen que spawnear? La barricada rota. Fuera. Dejarme en paz, por favor. Estoy muy concentrado, ¿eh? No quiero fallar. Lo he hecho. ¿Lo he hecho? Creo que sí, ¿eh? Tú imagínate. Se policía y trabaja ahí en los juzgados en la puerta. Y ver esto, ¿eh? Tú imagínate ver esto, tío. Siendo poli, currando los juzgados. En plan, acaban de llorar a este tío. Y este es el que le espera en la puerta, ¿sabes? Cuatro mil pavos. Dame las motos. Me voy a mi casa a cambiarme de ropa. Porque, señoras y señores, última misión. Última misión. De Grand Theft Auto, Liberty City Stories. O penúltima, no sé, no da igual. Me da voto. Bueno, perfecto, ¿no? Ponte la ropa original, ¿sí? Con la que empezamos el juego, ¿no? La ropa informal esa. Voy a mear antes, ¿eh? Antes de la misión final meo, que me estoy meando, tú. Vamos a ir a casa. Es que se puede entrar por aquí. Ahí está. Dejo a la Sánchez aquí. Y ahora me cambio la ropa. Que lo tenemos aquí. Me pongo la ropa informal. El de la mili, ¿no? La ropa de chofe tampoco. El abogado tampoco. El esmoqui tampoco. Mono de dragón tampoco. Antonio tampoco. Chanda tampoco. Gánate tampoco. Consejero tampoco. Ropa informal. Ahí está. Vamos a guardar lo primero, primerísimo. Ahí va. Pum, pum. Guardo. Creo que ya está, ¿no? ¿Pillo armas? ¿Pillo armas o qué? ¿Dónde está la última misión? En la primera isla. Hay que ir a la primera isla. Vale, vamos a hacer el viaje primero a la primera isla. Vamos a ir primero. Hay que ir a la izquierda ahora, ¿verdad? Sí, vamos para abajo y llegamos. Ok. Vamos a ir a la primera isla. Minigun. ¿Me la compro? Me compro la minigun. Me daría para comprarme. En realidad, con encima el dinero de esta misión, antes que no la he usado. Sí, no la he usado mucho, es verdad. ¿Queréis que acabemos a lo grande, tío? Bueno, me pueden matar muy fácil. Aunque tengan minigun, te deletean rápido en este juego, ¿eh? O sea, que no... Buenas tardes. A ver, dame la minigun. 500 de minigun. Pues ya estaría, ¿no? Let's go. Vámonos. Ahora tenemos que ir hacia la izquierda. Seguir el puente. Y vamos a la primera isla, que es por aquí. A la izquierda ahora. Y luego derecha. Vale. Usa el metro. Voy en motillo, ¿no? Y ya disfrutamos de este último paseo. Porque es que es el último paseo que vamos a dar por Liberty City. O sea que... Aquí está el puente. Este puente no lo arreglan en todo el juego. Me han arreglado el puente en todo el juego, ¿eh? ¿De dónde vas? Vámonos. ¿Qué haces? Vamos a ver a Berto, Berto. Vale, vamos aquí a la izquierda. ¿Dónde hacemos la última misión? ¿Era la primera isla, tío? Porque yo de la última misión del Vice City me acordaba de este. No, vamos a su casa. ¿Dónde él vivía o al puticlub? No puedo ahora mismo. ¿Cómo te vas a mudar? No lo sé. No lo sé exactamente. Pero... En mayo. Sé que será en mayo. ¿Cuándo exactamente? Ni idea. Vale. Os voy a poner, señores. Un poquito de radio del mundo. Mientras hago pipí, me traigo un poquito la cena y hacemos la última misión, ¿vale? Dame dos minutos. No. No, no. No, no. 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 ¡Gracias! 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 ¡La que mantiene un granos y tratando de mantenerlo tranquilo en la capital del mundo! ¡Liberty! ¡City! ¡Está segura ahí! ¡Me encanta América! ¡Democracia! ¡Es como la hermana hermosa con las tres manos! ¡Es parecido como una buena idea primero, pero probablemente te vas a detener y te vas a caer en la cara! ¡Señores he llegado! ¡Para el spam! ¡Dios de puta! ¡Cortar el spam! Es que lo estaba pensando Digo, me he encontrado varias veces El chat lleno de palabras en árabe Bueno, en árabe a lo mejor no es árabe eso, ¿no? No lo sé, soy un inculto, tío Vamos allá, señores Última misión del Liberty City Story Estaba haciendo pipí y pillando The Sicilian Gambit Hey, Tony Sir, te vayas donde te vayas Hey, nos vamos a volver, tú y yo, ¿no? You know it Nos limpiamos con los Forellis Los Sindacos que nos enviamos a la sea Ahora tengo los Sicilianos en el teléfono Quieren paz Todos queremos paz Pero mi paz, no suena paz Estoy el gran hombre ahora No chump de los viejos que me diga lo que hacer Yo le dije a los que me mataron ¿Eso es? ¿Eso es verdad? Hey, soy el boss ahora, yo Now let's go see the mayor about getting my charges dropped ¿Esto cómo? Ensalada Ve al ayuntamiento Vale ¿Te echas un fornite ahora? Sí, claro, termino esto y le damos a la competición A la FMS esta No, coño, ¿cómo se llama? A la FMS Bueno, ¿cómo se llama eso? No sé ¿Me ha disparado? ¿Me ha disparado Salvatore? Salvador, ¿me ha disparado tú? Oye, vamos a acabar el puto juego con Liberty Llama A mí no me tengo que ir los huevos Esto... Ah, es la segunda hilda All righty, righty, bitch Salvatore Bájate de ahí Bájate de la furgoneta, Salvador Los que te antiguos son una maravilla y una mierda a la vez Parte igual, ¿eh? Eh, ok Vale, hay que ir a la izquierda y hay que tirar para atrás Porque si no lo puedes pasar por debajo del puente y hay que ir por la calle de atrás Está más guapo en la cárcel Por aquí, ¿no? Ahí está Vámonos Se viene Poner marcador son los padres ¿Para qué? Si ya tengo el amarillo, ¿para qué quiero otro marcador, señores? ¿Pero por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Le pasa eso a la moto, coño? Física, ¿no? Pero Paso por el mes No me ha dado tiempo a verlo, claro El Salvatore tiene una vida Obviamente, el Salvatore tiene una barra de vida invisible Que ahora mismo no vemos Pero obviamente le está bajando con cada hostia O sea, que probablemente esté Se me llega a buguear el juego en una valla y yo, no sé Doy ahora mismo una vuelta hacia atrás y te recito en la Salma Petitlan entero ¿Qué es la Salma Petitlan? No sé, me la acabo de inventar Te juro que me pongo a leer el Corán entero Y luego me leo la Biblia Y luego te la recito en Swahili Vas a tener coche Me la apoya a todos ¿Ya han pillado al alcalde? Hay que matarlo, ¿no? Dirígete al muelle En la última parte de la escala de poder En Liberty City es el alcalde Hay que matarlo Esta gente son unos hijos de puta Sinceramente Vamos al muelle Se viene misión típica De que hay un poquito de agua Un poquito de tierra Un poquito de aire Clásica misión final Minigoon, es verdad No la he usado, ¿eh? Vamos a usarla Hostia, ¿cómo llego aquí abajo, tú? Salvatore, bichita ¿Tú quieres tirar por aquí con la...? Aquí quita miedo Espérate, Salvatore ¿Cómo coño bajamos, Salvador? Ah, por aquí Mira, Salvador Nos vamos a meter por detrás de los carteles, ¿vale? Ahí está ¿Aquí hay suelo? Lo hay Ahí lo Vámonos, Salvador ¿Ese es el alcalde? El de delante, ¿no? O el de atrás El de atrás El de delante no tiene sentido Que el alcalde conduzca, ¿no? Ocúpate de ese listillo siciliano, ¿eh? ¿De aquel? Y yo a Minigoon Hostia Coño, pero si hay Minigoon ya ¿Para qué me la he comprado? Dios Joderío, cojones Qué basto Vale Qué manera de comer pito Uy, cuidado Madre de mi vida Exagerado, ¿eh? Ya me podría haber dado a la Minigoon Está al principio del juego, Salvador No, ahora pedazo de cabrón Pero tienen que estar flipando Es que se me están cayendo los cadáveres encima Con la jola es difícil Tío, hermano Con los putos botes No puedo, ¿eh? Escúchame Esto es un mareo Qué hambre tengo No puedo No, 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 no ¿Por qué he mirado el chat y ha puesto a un chaval Antonio Iglesias Martínez, tío? ¿Por qué, tío? ¿Por qué? Tengo... Es que ¿en qué chat pasa eso, tío? Y no me diga ya en el de Ronaldinho porque es que os huelo, chaval. Os huelo. Claro, si se me pone al lado, pues exploto al lado, es lo que hay. Lo hemos hecho perfecto, ¿no? ¡Qué cabrón están campeando! Minigun, hermano. Final de Liberty Series Stories. No llego. No me la polla. No llego. No me la polla. Sal. Sal. ¡Qué mierda de juego! ¡Que matan a Salvatore! Salvatore, ¿te quitas? No me lo puedo creer esto, ¿eh? Soy capaz de morir, ¿eh? Dejame el taxi que... Es que no quiero ir andando. Desde aquí está la casa, bueno, de guay. Lo están haciendo perfecto. Y yo, es que no veas, ¿eh, tío? Es que no vea el tío ese detrás de la puta cajita y la minigun que te dispara a los tobillos, ¿sabes? No tienes armas. Me voy a estudiar a 12. Y medio de la noche, manda huevos. Comprar armas. Chavales, relajarse. ¡Eh! ¡Por la puta cara! Vale. Esto no lo hacemos fácil, ¿vale? No os preocupéis. La primera sale por la izquierda o por la derecha. Yo digo que por la izquierda. Voy a morir otra vez porque no tengo armas. Puedo ocurrir, ¿eh? Puedo ocurrir. Hostia. No tengo chaleco tampoco. Seguramente muera otra vez. Es lo más seguro. Lo más seguro es que vuelva a morir. Porque voy sin chaleco, voy sin armas. Antonio Iglesias Martínez. Ha muerto. Hermano, deja de pillar a la ola, cabrón. Que no estamos haciendo bodyboard, ¿sabes? ¿Cómo me hago esta parte, eh, señores? Es impresionante. El aim que tengo con mis 21 años, ¿eh? Una joven promesa. Del Crimp Betty. Me va girando así, hijo de puta. ¡Qué locura! ¡Qué locura de gameplay! Esto en la PSP imposible, ¿no? En verdad se jugaba igual, ¿eh? En verdad se jugaba igual, tío. No había mucha diferencia, la verdad. Es que está muy cheta la minibun, ¿eh? Es que está muy cheta la puta minibun, tío. Es que no te tocan, vaya. Muerto. Vale. Llegamos. Pocas balas, ¿eh? Uy, esa M4, cómo me vendría. La madre que me parió. Vale, que es agua y que es suelo. Eso no es suelo. ¡Ah! A punto de caerme. ¡Eh! Vale. Vale. Por el amor de Dios, qué mierda de juego, coño. Por el amor de Dios. Qué cosa más injusta, coño. Qué puta mierda la madre que me parió, tío. ¿Cómo puedo darle a la caja, tío? Granadas. Es que voy tiesísimo, ¿eh? Claro, es que por aquí no puedes darle, ¿sabes? Los barrotes son del tamaño de mi cabeza, pero no va la bala, ¿sabes? De frente y le disparas. ¿Con dos cojones o qué? Me van a matar. Mira la vida que tengo, ¿eh? Es que es una mierda. Es que es una mierda. ¡No se puede! ¡Torini! ¡Lo pide! ¡El mayor es mío! ¡Esta ciudad es mío! ¡Salvatore! ¡Era vida! ¡Era vez que no queramos a Cristos Capodichita! ¡Era vez que el tríbulo para el motor, ¿qué pudimos hacer? ¡No era nada personal! ¡No era nada personal! ¡Após lo que me metí, voy a tirar tu corazón de la mierda! ¡No! Ay, chalequito Chalequito y M4 Bueno, ya me han dado Tócate la polla No puedo ver Vamos a la Mew Nation Vamos a pillar chaleco Vamos a pillar armas Y ahora sí que sí En este intento no lo hacemos Ya hemos aprendido A que del tío ese de la caja Hay que pasar Del tío que se esconde en las cajas Hay que tirar para adelante Y pasar de su puto culo No pasa nada Pero ya hemos aprendido que Hay que hacerlo así Hemos aprendido que hay que hacerlo así ¿Cuánto llevo en directo? 9 horas y 10 Las 10 horas no creo que lleguen Ah, que aquí no hay chaleco, vale Que para el chaleco Tengo que irme a la otra isla ¿Verdad? Vale, vale, vale Pues vamos a ir sin chaleco ¿De acuerdo? Me suda la polla Vamos a ir sin chaleco ¿Hay algún chaleco en este mapa escondido? Lo mismo hay alguno, ¿eh? Que mañana madrugo Compra chaleco Que me lo voy a hacer sin chaleco Si lo único que tengo que hacer es pasar Aquí hay un chaleco, ¿verdad? No me acuerdo, tío Que me lo voy a hacer sin chaleco Porque del tío de la caja hay que pasar Si te obcecas en pegarle Hay que tirar para arriba Y así no te hace daño El tío ese es el que me jodía Me voy a caer al agua Bate del coche, anda Tony, Tony, Cipriani Bate del coche Vale L1, R1, círculo L1 ¿Eso qué es, señores? Os estáis equivocando, ¿eh? Se os están Se os están cruzando los mensajes De WhatsApp con el chat, ¿eh? Tened cuidado Que me coma la polla y la picha Ok, vale, tranquilos Que ahora se viene la parte Que se me da genial Me da tiempo hasta comer un poquillo, ¿no? Joder, frío está el tomate, coño Suck mal, tío Ahora si me están haciendo daño en la lancha ¿Por qué digo lo mismo cada vez que dice eso? Me mare, oye el daño porque sube tanto Como que aim, vamos a ver No es tan fácil de verdad Joder que pega esto coño Confiad en mi ¿Quién confía en mi? Alguien tiene que confiar en mi, ¿no? De los que estáis aquí Digo yo, vaya Que alguien confiará Si no confía en nadie, pues vaya mierda Faltan un par de ganchas por aquí y ya el faro La lancha del faro y que cargársela también Diría que incluso falta otra, ¿verdad? Morir Señoras y señores ¿Hay algún M4 por aquí para Olmenda? Si me subo a la lancha, pillo la M4 y vuelvo a jugársela mucho Si, definitivamente si ¿Cuánta vida tienes? De este tío hay que pasar De arriba el helicóptero de máximo duty ¿Por qué corren? ¿Por qué están jugando al corro la patata, coño? ¿Por qué corren? ¿Ya está? ¿Estamos terminados? Que trabajas conmigo, ¿verdad? Oh, sí, que trabajas conmigo Muy bien Ahora no llamas, nos llamamos a ti ¡Suscríbete! Yo estaba aquí Gracias, señor Leone Tony ¡Nos hicimos! Nos llevamos cosas ahora Tú y yo, somos un equipo, ¿eh? Ahora solo necesito que hacer una pequeña cosa para mí Tengo algunos problemas que he estado lidiando ¿Y así acaba? Qué final más soso, ¿no? ¿O no? ¿Acaba así? Hostia He, 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 hey, uncle ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, eh? ¿Cómo estás, eh? You look good Ah, Salvatore All we really wanted was clarity Yes, uncle, I appreciate that So, we are at peace now You and the old country Of course Me and all my people Good, very good Este tío no sale en todo el juego, ¿no? O sea, sale ahora Pero quiero decir En el resto del juego no sale Te ha escuchado Te ha escuchado Pero vaya, 200% Yeah, but we did it Yeah, we cleaned up You did good, Tony You did real good I always knew you was a good kid You saved my ass a few times And I appreciate that kind of loyalty Thank you A good worker I like that Respectful So I got you that half million, I promise Yeah ¿Todo esto para medio millón? Joder, puta I said $1 million ¿For what? You can put a price on friendship The kind of friendship You and me have Shame on you Come here Hola, que liado para medio millón Que no es poco dinero Pero escucha Uy, me ha dado la boca, ¿no? Me ha metido boca Ya lo has pagado No te preocupes Medio millón, perfecto Me ha dado un besito Me ha gustado Y así acaba 9 horas 19 minutos Os dije que iba a ser un poco menos Que el Vice City Story ¿El Vice City Story cuánto fue? Fueron casi 12, ¿no? Fueron 3 horas más, tío Que es un poquito más largo Bueno, 3 horas más largo Tampoco mucho Pero son 3 horas Que en un directo se nota Cuando tú lo juegas en tu casa En tu sofá 3 horas te da igual Pero en un directo Pues se nota Si te lo va a pasar el tirón Casi 12 Ah, ¿fueron más de 12? Yo el vídeo que tengo Es 11 horas 58, ¿eh? O sea que fueron casi 12 No fueron 12, de hecho Jugando Porque entre lo que hablé y tal Pero vaya que Eh... No lo hemos hecho también, tío Me he visto el directo entero Hostia, qué basto, ¿no? A ver si no tenéis nada que hacer En un día Perfecto, ¿sabes? Pero yo es que Quiero decir Me dedico a esto y Es lo que hago, ¿sabes? Pero me resulta tan raro Que alguien se vea esto entero En plan, y yo Es que son muchas horas Es que es un día entero, vaya Es que es un día entero Desde las 3 y media de la tarde Que hemos empezado a las 4 No sé a qué hora Hasta la 1 de la mañana Sí, sí Hasta la 1 de la mañana, tío Y yo pues hasta aquí Eh... ¿Puedo pasar esta escena de postcrédito? Aquí no pasa nada, ¿no? Sí, por esto Ah, mira, puedo Si le doy aquí pasa más rápido ¿Qué os ha parecido, tío? Obviamente A mí me parece que es un juego Que está menos currado Que el Vice City Stories Pero aún así Está muy bien Algunos personajes que tiene Están bastante guay La banda sonora Está bastante decente Está bien Para ser el primer GTA Que sacaron en la PSP Eh... Está bien Es mucho más serio Y más gris Que el Vice City Lo comparo al Vice City Porque básicamente Fueron los dos que salieron En la PSP Y no por otra cosa Eh... Pero vaya Que está muy, muy bien, tío La radio Un puto cachondeo Ya, es que el otro Tenía una radio Muy, muy buena, tío 500.000 Bastísimo Se ha desbloqueado Nuevo contenido multijugador Vale Eh... Me han dado alguna Porque siempre que te pasa Un GTA El mono de El Rey Ya está disponible En el piso franco Vamos a ver el traje final ¿Vale? Que es el que te dan al pasarte el juego Aquí está, coño Dame la moto Joder, mi infancia Hace años bien Estoy enfrentando como un niño chico Gracias, gracias Gracias a vosotros De verdad Por verlo, tío Y disfrutar de esto tanto Para mí es pasarme un juego Con vosotros Que estoy aquí No sé qué Echamos la tarde, ¿sabes? Eh... Pero me alegro, tío De que mole tanto, tío De verdad Voy a ponerme el mono ese guapo ¿Sabes? El que es el final Entiendo que si le doy para la izquierda Llegaré, ¿no? Gangster Chandal Antonio Un momento Chandal Gangster Consejero Ropa informal El Rey Se llama, ¿no? ¡Hostia! No me acordaba de esto Todo guapo, ¿eh? El puto traje que te dan Como te pasa el juego, ¿eh? Putero total, ¿eh? Parece que estoy llamando putero a Elvis Pero que quiero decir Con el pechito abierto Yo es que siempre que veo algo Con el pecho muy abierto Lo relaciono al putero ¿Sabes? No sé por qué Mañana me tragué al sol ¿Y cómo? ¿Estáis fumando porro o qué? Me tragué al sol Y no sé cuándo lo haremos Pronto Porque ya que me he pasado este también Pero mañana no Mañana no Grande lo oscuro Muchas gracias Enorme Un año ya Muchísimas gracias, tío MRKTS Por los cuatro meses Blue por Rito Sánchez Por los cinco Me Espinosa Por los catorce Torral y Señor Gasly Por los primes Albaruns Por los ocho meses Raúl Rarra Por el prime Francisco Javier MG por los seis meses SAC por los dos meses Losorio por los veinte meses Frank por los veinticinco Germán Galera Por los cinco LT de Jorge Ick Jauta Cafecito Por los primes Enrial Por los dos meses Odiseo por los beats Y F. Romero Por el prime Señores Hasta aquí Estoy sin voz Hasta aquí El directo Completo de Liberty City Story Espero de verdad Que ya lo hayáis disfrutado Que he dicho Que lo hayáis No sé Que no se ya ni habla Que lo hayáis disfrutado Que lo hayáis pasado guay A los que lo conocíais Porque os haya llevado a Mira, ¿veis? ¿Os dais cuenta De que como cambia El cartel del puticlub Y ahora es el mismo cartel Que en el GTA 3? ¿Sabéis? Ya ha cambiado el cartel Del puticlub Y ya es el mismo Que el del GTA 3 Porque como ocurre antes Así que nada Me voy a pirar ¿Vale? Muchas gracias a todos No sé si mañana habrá directo La verdad Si me veo con fuerza Con energía Y tal Pues lo haré Si no Pues mañana supongo Que lo haré O si no Si hago La verdad No tengo ni puta idea A lo mejor de tranquileo O lo que sea No lo sé Ya veremos Muchas gracias a todos Como siempre Grandes Javibics Por los 15 meses Muchas gracias Voy a terminar de cenar Tranquilamente Fuera de cámara Gracias Shacklass Por los dos meses también Grandes Muchas gracias a todos Incluidos a los que no estáis suscritos Que no habéis podido hablar Por la apuesta Pero bueno Que os siento I feel you Sé que estáis ahí Nada Buenas noches Se me ha vuelto a caer el móvil De boca contra el suelo Marcos gilipollas Buenas noches Señor